señoras y señores empezamos en shrouded un juego que creo que es un survival de mundo abierto que quiero inspeccionar un poco de qué va creo que tiene un componente pv bastante grande y vamos a testear un poco a ver de qué va por el momento el menú y todo esto carga bastante bien y sin problemas voy a abrirme aquí las notificaciones porque las tenían quitadas antes con lo de juan y no las he puesto del todo ahí está las pongo ya notificaciones ahí por si tengo que ver alguna cosa perfecto vamos a ver se te pone automáticamente en la pantalla completa borderless el sonido está muy alto vale sensibilidad de cámara y de mira esto lo tocaremos luego pantalla 2k pantalla completa es borderless esto ventana pantalla completa es borderless sincronización vertical no creo campo de visión bastante grande limitar la tasa de por fotogramas segundo plano no calidad predefinida calidad máxima le bajaré alguna cosa de calidad no lo sé voy a bajar el volumen que es que me está reventando así lo oímos bien verdad es un y la música un poquito más baja así está bien vale calidad máxima a ver si me aguanta vale a ver si me aguanta no sé si me aguantará vale tema controles bueno los controles los pondré un poquito luego sensibilidad de la cámara todo esto lo tocaré luego está todo está aquí los botones para ver atajos w sd saltar correr sigilo enlace me cundiría más control quizás control vale sentarse en la equis bueno puede que lo deje en la cel el sigilo y el control para bindings nada lo dejo en control si no tiene ningún otro baile sentarse en la equis yo lo suelo poner shift x shift x creo no shift z como en el wow sentarse como en el wow adición acción contextual eso es usar supongo reaparecer en la e ahí va cancelar botón derecho mostrar tutorial página legal alejar cambiar la barra de acción en el alto barra de acción uno dos tres cuatro cinco seis aquí ya me pondré bindings yo creo como la q y la efe si no están bien de hadas efe es cambiar objetivo confirmado derecha e izquierda mmm interesante cambiar de objetivo de izquierda a derecha en la r y en la efe ufff arma distancia en la q vale cambiar de municiones en el este deshacer construcción ajuste vale tengo un par de bindings sueltos que me quedan el inventario lo miraré en tab seguramente no o en la b a inventario mochila es la b vale perfecto valimentario mundo todo da habilidades en la h me sirve me sirve de momento luego veo los bindings que me puedo poner porque por ejemplo que si tiene el 8 me pondré algo de binding por ejemplo shift f y shift q ya me dejo ahí un pando un par de bindings aunque puede que me los cambie puede que me los cambie me voy a dejar así de momento vale se me se me guardaron los controles me cago en mi puta madre perfecto bien el controlador de tu gpu no está actualizado qué hago es que reiniciar me toca los cojones reiniciar me toca mucho los huevos no lo voy a hacer creo creéis que será muy problemático no es que me toca mucho los cojones el reiniciar creo que le vamos a dar así si no funciona bien lo cambio vale si no funciona bien lo cambio compro un nuevo pc no creo no creo no creo no voy a reiniciar porque es que va a tardar mucho en instalarlo en tal va a tardar un ratazo tíos va a tardar un ratazo es lo que hay bien vamos a empezar que vamos a crear que vamos a crear que vamos a crear me gustaría jugar con un negro la verdad vale edi nivel 1 creado a las 5 de la tarde el 24 del 1 o sea que me están diciendo por aquí vale ya está jugar vale vale empezamos ahí tengo que escoger esto vale partida privada partida anfitrión o partida de unirme partida privada en principio y tengo que crear la partida también vale crear partida mi mundo editar se tiene que llamar el mundo de mi enorme casemiro casemiro ahí no puedo ponerlo mi enorme castillo lo voy a llamar os parece bien así es buen nombre bien mi enorme castillo nivel de llama 1 jugar juego sin traducir poco presupuesto reportado la guerra la comida la la ¡Suscríbete al canal! Vale, hay una maldición entonces, ¿no? Que será la que hace que los enemigos sean enemigos, intuido. Seres de la llama. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Entrena en mi gym! ¿O qué? ¡Entrena en mi gym este tío! ¿Cómo puede estar así de fuerte si no? Si no, si no entrena en mi gym. ¡Uy! Sensibilidad muy alta. Vale, de momento de rendimiento... Vale, de frames va bajito, ¿eh? Vale, vamos a bajar un poquito el... El... La sensibilidad. A ver, un momento. Miro para ahí. Vale, un poquito más baja. Vale, me sirve más o menos. Me sirve más o menos. Vale, saltar. Roll. ¡Hostias! Te quedas agachado con el roll. ¡Ah, no! ¡Ah, no, 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 no! Es que el roll es el control. Entonces no puedo tener el agachar en el mismo teclado que el control. Vale. Pues pongo enlace el agacharme. Control, control, control. Ahí está. Entonces me agacho. Correcto. Perfecto. Vale, hay algo por aquí. Vale, a ver el sprint. Ok. Me gusta de momento el sprint. Está bien. Es instantáneo y rápido. Se te queda cancelado después de correr un buen rato, ¿eh? Uff, tardas en recuperar. Vale. Good to know. ¿Se interactúa con la E, no como en la puta F como en el otro puto juego? A ver. Has hibernado durante demasiado tiempo ser de la llama. El reino del valle de Asqua ha caído, consumido por el velo. Ahora la resistente llama solicita tu presencia. Encuentra un lugar de este mundo en ruinas y construye un altar de la llama para refugiarte de la oscuridad. Vale, de puta madre. Espérate, quiero mirar aquí dentro. No, aquí es de donde vengo, ¿no? O no, no. Yo vengo de... No, vengo de ahí, vengo de ahí, sí. Mi enorme capoeira. Lo que juego metido en la... En la... En el... En el peldaño, ¿eh? Lo que juego, cabrón. Vale. Llega a las llanuras. Vale. A mí de momento de rendimiento... Bueno, me va bajito de frames. Esto puede que en un... En un momento dado me pueda resultar en un problema. Te espera un vasto mundo repleto de secretos y peligro. Púlsa la I para navegar por el mapa, para consultar tus descubrimientos. Púlsa I, navega por el mapa para consultar tus descubrimientos. El mapa no será en la M, correcto. Planos para la primera base. Ok. Altares activos. Ok. Mochila en la B. Ok. Personaje. Tengo. Heads. Chest. Brothers. Pantalones. Botas. Perfecto. Arco. Escudo. Intuyo. Mochila. Que será mejorable, por lo que veo. Dos anillos. Y esto que será para magia. Será para algo relacionado con magia o algo así, ¿no? Brothers, sí. La página porno, chicos. Donde vuestra cara cabe en mi culo. Esa es. ¡Habilidades! Mi enorme capoeira. Hay mague. Healer. Y battle mage. Tanque, warrior, bárbaro. Atleta. Superviviente. Assassin. ¡Oh! Ataque siquiloso inflige diez veces más de daño a enemigos desprevenidos. Me representa. ¿Y qué es athlete? Cuando estás equipado con arma o cuerpo a cuerpo puedes realizar un ataque en salto de atleta. ¡Oh! Contraataque. El parry causa veinte puntos de daño contundente. Te permite. Te permite atacar más rápido con martillos a dos manos. ¡Uh! Full bárbaro, es full chaf. El guerrero. Te permite atacar más rápido con espadas y hachas de una mano. Onda expansiva. Domina a un enemigo para activar una onda de choque que aumenta el medio de aturdimiento en los enemigos cercanos y los empuja. ¡Oh! Como una blast wave que empuja. Ataque evasivo. En tanque. Diez por ciento de radio. A todos los jugadores le reduce el daño. Nemesis. Cada vez que un aliado llame la atención de un enemigo, tú llamarás la atención de igual forma. ¡Oh! Supertaunt. ¡Oh! Sustentilla la evasión por el teleport. ¡Wow! ¡Qué guapo, eh! Todos los jugadores que estén en el radio de 15 metros se regenerarán en un punto de salud. Vale. Cuando mates a un enemigo... Cuando te mate un enemigo todos los salidos que estén en un radio de 50 metros recuperarán un 30% de salud máxima. ¡Hostias! A ver las de rogue. ¡Buah! Yo voy a jugar rogue de calle. ¿Habrá invisibilidad? No creo. Pero habrá... Se jugará alrededor del sigilo, ¿no? Aumenta un 25% el daño que infliges por la espalda. ¡Hostia! Me voy a hacer asesino estafador, como en real life. Me gusta, eh. A ver. Ataque sigiloso. Infliges 10 veces más daño a los enemigos desprevenidos. Vale, este es el mítico. Destreza. Aumenta su destreza atributo por uno. Y aumenta el daño a distancia un 5%. No, esto no me gusta. Asesino es ránguez. Asesino es ránguez. Me estás tocando el rabo. Bueno, a lo mejor es una mezcla. A lo mejor es una mezcla, eh. Infunde maná a tus explosivos a distancia. Ahora aturden a los enemigos hasta un segundo. Es ránguez el asesino. Pero el explorador no es ránguez también. Joder, el explorador es ránguez también. Hostia, pero entonces esta build es solo de melee. O sea, es solo de ránguez. El build de asesino-explorador. No es de melee, eh. No es de melee. Crítico con arco, tal. Uf, pues igual juego warrior entonces, eh. Hostia, igual juego warrior entonces. Mira a ver si te puedes hacer multiclass. Probablemente si te puedes hacer multiclass. Para dominar a un enemigo lleva su barra de aturdimiento atacando mientras bloquea o para los ataques. Ya. Ya, ya, ya. Buah, no sé muy bien qué rama jugaré, eh. Porque jugar ránguez no me mola demasiado. Probablemente juegue atleta entonces, eh. O tienes un espacio adicional para comida. What? Salto doble te permite saltar otra vez en el aire. Esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Fuerza. Aumenta tu daño cuerpo a cuerpo. Nada, tengo que ir full fuerza. Yo voy a jugar melee. Pero puedo jugar con dos armas de una mano seguramente. O a lo mejor juego con arma a dos manos, no lo sé. Cuando estás equipado con arma cuerpo a cuerpo puedes realizar un ataque en salto que infrique 50% de daño en un pequeño área. Cuesta la resistencia adecuada al peso del arma. No funciona con herramientas, vale. Contraataque. Tener contraataque está guay. Y especialización con armas a dos manos si juego bárbaro. Vale, quiero que jugar melee, eh, chicos. Con ataque de salto. Iré a por ataque de salto, yo creo. Aunque puede que me ponga el ataque sigiloso también, eh. Seguramente me vaya a poner el ataque sigiloso también. Y vaya a jugar sigiloso bárbaro. ¿Vale? Seguramente juegue sigiloso bárbaro. Porque esto es un... Esto es diez veces más daño. O sea que con un arma grande tienes que pegar un ostión terrible con el ataque sigiloso. O sea, tiene que pegar un ostión terrible esto. Rogue con hacha a dos manos. Full proc. Puede que lo juegue, eh. No es broma. Vale. De rendimiento, ¿qué tal va? Bueno, me debe de ir a 50 frames o 40 frames. ¿Debería bajar un poco la calidad en pro del rendimiento? Puede que sí. Vamos a ver si me suben mucho los frames. Calidad. Vamos a ponerlo en calidad. Va prácticamente igual. Yo lo veo igual. La verdad. Lo veo igual, más o menos. Va igual de mal hasta el mínimo. O sea, la optimización es un poco chusta. Vale, pues lo ponemos todo al máximo entonces. Para tomar por el culo. Porque va igual. Así que... ¿Serán los drivers? Qué va, tío. No creo que sean los drivers. Hay alguien a quien le vaya muy bien el juego. Hay alguien a quien le vaya muy bien el juego. Es que me da miedo actualizar los drivers, tío. Y que no funcione nada. Vale, pero muy bien el juego quiere decir que os va a 50-60 frames o que os va a 150. Sí. A 100 frames, más o menos. Buah, pues... Es que no sé si jugármela y si no me funciona el directo... Activa el DLSS. A ver, me va bien, eh. Me va totalmente jugable. A mí me va mal de 120 FPS y con máxima calidad. Una puta polla, no me lo creo, hombre. Nada, no me lo creo. Yo creo que la gente está trolleando, eh. Yo creo que la gente está trolleando. Yo creo que la gente está trolleando. Una página de trasfondo general. Teorías del alquimista 1. Sobre la llama y sus murmullos. Una luz... Es que, chicos, si no me funciona el PC es un problema, tío. Y no me la quiero jugar. Estáis trolleando, seguro. No creo que este juego vaya a 120 frames y que todo el mundo se queje del rendimiento. O sea, lo dudo mucho. Sobre la llama y sus murmullos. Una luz pura envuelve los conocimientos de la raza ancestral. Protegiéndolos en un llamante núcleo. Una sabiduría que ni yo alcanzaría a imaginar. Podría contemplar el fuego durante horas, buscando respuestas. Un susurro, pero no oigo nada. O sea, esto es una historieta que me estás contando. ¿Me puedo tirar aquí sin morirme? Es que tengo muchas ganas de tirarme. Me gusta mucho tirarme en estas situaciones. Puedo hacerlo, chicos. Es que me apetece mucho tirarme. ¡Ah! Me apetecía hacerlo y lo he hecho. ¿Cómo reaparezco? No me funciona la E. Algunos artículos de la mochila... Perderás algunos artículos de la mochila al morir. Vale, ¿qué tengo que hacer para reaparecer? Porque la E no me funciona. Ah, vale. Es que me apetecía, ¿vale? Una puta vez retrasado. Sí, ahora cualquier problema que tenga cualquier juego va a ser culpa de mi PC. Va a ser culpa de Nate y de mi PC. Y de que me tengo que comprar otro PC. Ahora que un juego vaya mal, porque está mal hecho y porque está en desarrollo, es culpa de mi PC. O sea, tengo un mejor PC que el 100% de las personas que estáis aquí, pero es culpa de mi PC. Ahora todo. Vale, vale. Vale, vale. Me gusta eso, esa mecánica. Está bien. Oye, ¿por qué tengo la vida corrompida? Por la mitad. Pero... ¿Qué pasa? ¿Te quedas como tocado cuando resucitas o algo así? Vale, puedo pegar con el puño, eh. ¿Y no gastas energía o sí? No, no gastas energía pegando. Vale. ¡Qué guapa esa mecánica! ¡No! Me mola, eh. Entras en un sitio oscuro y automáticamente lo ilumina tu esencia. ¡Guau! Mola eso, eh. Eso no lo había visto nunca en ningún juego, tío. Qué chulo. Mola eso, eh. Está guapo. Está guapo. Vale. La llama te permite resistir... Oye, ¿por qué no me regenero? La llama te permite resistir frente al velo. Pero si permaneces en él, perecerás. Escapa al velo para restablecer tu tiempo máximo en el velo. Vale, el velo supongo que se refiere a el humo. Intuyo. Envuelta. Guau, pero no veo una mierda. Puse tabulación para fijar a los enemigos. Puse control para esquivarlos y evitar daño. Vale, de momento el sistema de combate. ¿Cómo se coge todo? Vale, cojo todo con el espacio. Vale. Vaya hostia me ha mandado, tú. Me ha quitado toda la puta vida de un golpe. Holy shit. Holy fucking shit. Vale, tiene que haber alguna forma de farmearlo todo de un... De una atacada, digamos. Porque estoy a un puto toque. Si caes, resucitarás en la última baliza de regreso. Y esto es una baliza de regreso, intuyo, ¿no? Vale. Receta desbloqueada. Estoy muy low de vida porque he empezado súper tocado. De momento se ve bonito el juego, pero de rendimiento va un poco mal, ¿eh? O sea, me va un poco... No sé a cuántos frames me va, pero me va a pocos. En plan a... Bueno, vosotros lo veis, ¿no? Que irá a 50 frames o así. 45 o 50 frames. Vale, level 2, punto de habilidad. Ahora miramos qué ponernos. Saquear. Cuerda. Dormir. Me recupero de vida. Cómo coño me curo un poco, por dios. Llega a las llanuras. Tengo que adquirir calidez, me ha dicho. Qué buen trabajo. Agua. Mandate. Es mejor que lo inicies, ¿de verdad, tíos? Le voy a preguntar a este. Vale, voy a preguntar a este que lo está jugando. Un momento, voy a ponerme en pantalla completa, a ver si esto influye. No, 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 no. Solo hay una pantalla completa, no hay más. Vale, vale. A ver con vertical sync. Nada, va igual. A ver, si es necesario lo reinicio. Porque no tardo nada, tardaré un minuto o dos. Pasa que el problema es lo que tarda en rescargarse los drivers. Que bueno, tampoco creo que tarda mucho, ¿no? Troncos de madera. Pillamos el agüita. Estas movidas yo no las leo. Son cinco minutos, no tarda nada. Pero me pedirá reiniciar, ¿verdad? Vale, venga, vamos a hacerlo, tío. Yo creo que vale la pena. Yo creo que vale la pena. Yo creo que vale la pena. Vamos allá. Menuda conexión. Hombre, literalmente la mejor que existe. No puedo tener una mejor porque no existe. Si no va más rápido es porque Steam no lo permite. No por culpa mía. O envidia o quien sea. O sea, en Madrid no hay mejor conexión que la que tengo. De hecho, tengo dos conexiones. Igual que tengo dos PCs, tengo dos conexiones. Imagínate. ¡No! ¡Me dijeron que volvía a la baliza! ¡Cabrón! Me han engañado, cabrón. Menos mal que estoy aquí al lado. ¡Hijo de puta! Me han engañado, cabrón. La cam, chocas. Ay, perdón. ¿Qué cam he puesto? Vale. Por aquí era. ¿Qué? ¡Pero cuánto daño de Kaidai en este juego! ¡Qué cojones! ¿Cuánto daño de Kaidai en este juego? ¡Qué barbaridad! Tenía un cuarto de vida, ¿no? Tenía un cuarto de vida, ¿no? No, un 5% de vida, no. Tenía un 25% de vida. Mentirosos. Hombre, no me jodas, tío. Encima no le puedo dar a la E. Tengo que esperar, joder. Cago en Dios. ¿Me puedes dejar continuar, por favor? ¿De verdad me tengo que comer esto cada vez que mantengo? Que mantengo y me fumo. Ah, vale, ahora sí va. Es que antes mantuve y no se movía. Me cago en Dios, tío. La puta que me parió. Antes mantuve y os juro por Dios que no funcionaba. Me quiero volver a tirar. Estoy hasta los huevos ya del juego. Habré perdido algún puto agua. Espérate. Ah, mira. ¿Qué cojones? Si ahora no me he hecho nada. Este juego es una mierda. Vaya hostias te das contra el suelo, tío. Qué puto desfase. Qué puto desfase, tío. Es que no me puedo tirar por aquí. Ah, mierda. Me tiré por el sitio que no era. Me cago en la puta. ¿Pero cómo hay tanto daño de caída? No me lo puedo creer, joder. Le copiaron también al Pokémon, ¿no? Vale, vale. Cómo meten un daño de caída tan agresivo, cabrón. Y esto no se ha guardado antes. Mira, ya me estoy cagando en el juego. Vengo calentito con lo de Juan. No me jodas, eh. Fortaleza larga. Esto qué cojones. No te puedes subir ni a una, ni a una puta... Ni a un puto barril, tío. En serio. Me estás tocando justo en el castillo. Ah, está bien. No pasa nada. Menos mal. Pensé que me mataba. Pensé que me mataba, eh. O sea, pensé que me mataba. Es que me podría haber muerto otra vez. Por inercia. O sea, me podría haber muerto otra vez por inercia, tío. Por inercia de la primera. Bueno, más que por inercia, por gravedad. Por ambas. A ver qué está haciendo eso. Esto me ataca. Carne magra cruda. Vale, es en la F, coger todo. Interactúa con los hoguerras para cocinar alimentos. Coloca la comida en la barra de acción y selecciona y pulsa botón izquierdo del ratón para cocinar. Me cago, me cago, me cago. Me cago, me cago. Me he quemado. Eres gilipollas, tío. O sea, no le puedo dar al 3 para seleccionar el 3, tío. Increíble. Nada, bueno. Me ha dicho que el botón izquierdo del ratón, pero me estás tocando los cojones, tío. Me acaba de decir, siéntate delante de una hoguera y dale al botón izquierdo del ratón con la comida. Lo hago y me suicido. Pero estás de broma, hombre. Estás de puta broma, joder. O sea, ¿lo habéis visto o no? O sea, me ha dicho, coge, dale al botón izquierdo del ratón cuando esté sentado delante de la hoguera. Colega. Y sigo con una intoxicación después de morir. ¿Esto qué cojones es, joder? Me estás tocando justo en el nabo. Y encima, ah, bueno, pierdo las cosas pero las tengo allí, ¿no? Pues ahora ya no tengo carne de conejo. O sea, ¿me estás tocando los cojones, no? ¿O qué cojones pasa? Ahora ya no hay conejos. Poción de salud. Voy a tener las que tener bindeadas, ¿verdad? Vale, pues me lo voy a poner en shift, como las pociones en el wow. ¿Cómo me cambio de lugar, eso? En plan... ¿Cómo me cambio el orden de... De las cosas? ¿Cómo me cambio el orden de las cosas? En plan... Con control. En la mochila. Aquí, ok. Ahí está. Vale, me lo pongo en shift. Vale, ahora tengo que coger otro puto conejo. No, pues... Ah, míralo. Vale. Vale, a ver, necesito poder cocinar. Vamos a ver. Interactúa con la hoguera. Siéntate cerca con Mayus Zeta para estar descansando en la naturaleza. Ah, no. Me está engañando. Una cosa es sentarte y otra cosa es cocinar. Amigo mío, me ha engañado esa mierda. Vale, otra cosa es cocinar. Ah, amigo. Vale. Amigo. Y me da un bufo. Interesante. Que se irá reduciendo con el tiempo. O sea, es como el Valheim. Es como el Valheim. Vale, interesante. Me gusta, me gusta, me gusta esta mecánica. La mecánica del Valheim está guapa, la verdad. ¿Esto qué es? Cuerda. Ok. Ah, tenía que haber cogido la otra antorcha porque no sabía que servían para pegar. Pensé que solo eran de utility. ¿Sabes? Pero son para pegar también mientras no tienes arma. Oye, de momento está bien el juego. Es normal que tenga bugs, eh. O sea... Vale, en estos sitios te puedes meter solo temporalmente, ¿no? Cinco minutos aguantas. Me cago en su puta madre. Es que vaya hostias pegan los bichos, ¿no? Me ha matado. No es fácil hacer el rol del combate, eh. No es fácil. O sea, el rol del combate tienes que predirigirlo. Para que gire. No puedes pulsarlo y girar. Sino que lo tienes que usar antes de hacer el rol, ¿sabes? No puedes darle al rol y girar típico de como... Pues yo qué sé, en la mayoría de los juegos. Este lo tienes que dar un poquito antes. Vale, ese hay que pillarle el truco. Porque los bichos te matan de dos golpes. Joder, qué duros, ¿no? A nivel uno te matan a dos golpes. Su puta madre. Su puta madre. Su puta madre. Se quedan a la vida que él es. Mierda. Hace doble ataque. ¿Qué? Vale, runas y tela rasgada. Ya no tengo arma. Mi madre fuma pagandora. Vale, me da piedras. Esta mierda. Nada. Vamos a ver qué hay por aquí arriba. Ah, vale. Y aquí ya te recuperas. Ok. Vamos a mirar qué estaban cubriendo estos hijos de la gran puta. No hay trepa, ¿no? Ay, me gustaría que hubiese trepa, eh. Trepa mola la que la haya. A lo mejor hay algún mecanismo luego más adelante para trepar. Bueno, yo estas mierdas no me las voy a leer, eh. O sea, las voy a pillar pero no me las voy a leer. Vale. ¿Qué es eso? Ah, una ganzúa. Oh. Tienes que aprender a usar ganzúas. ¡Ganzúas! ¡Hostias! ¡Ramitas! ¡Libros antiguos! ¡Libros antiguos! ¡Libros antiguos! Pero derrumbar. Bueno, no tengo antorcha para ver si hay algo aquí. Porque a lo mejor hay una ganzúa por aquí, ¿sabes? A lo mejor hay alguna ganzúa por aquí para poder abrir esto. Porque me sorprende que te pidan una ganzúa y que no esté por aquí la ganzúa, ¿sabes? Los drivers. Es que, chicos, si... A lo mejor ese libro me decía algo de la ganzúa. Me va a volver otra vez para atrás. A ver, no me importa, ¿no? No estoy lejos, ¿sabes? Vale, vamos a mirar los drivers. Vale, aún se están descargando. Queda un ratito. Dos minutos o tres. Vale, ¿la podré craftear? Posiblemente. ¿Será crafteable? Creación. ¿Dónde pongo la cámara? La pongo en la puta... La cara de tu puta mamá, la gorda. Ahí os parece un buen sitio para poner mi enorme polla. O aquí, quizás. Sea un buen sitio para poner mi enorme polla. ¿Dónde os cunde que lo ponga? O aquí abajo. Rollo así. ¿Dónde lo podré poner? Más arriba. Aquí, arriba. O pegado. Aquí, arriba. Aquí arriba pegado. La hago un peli más pequeña para que se vea... Así. Así. Vale. Ahí puede estar bien, aunque esté un poquito pequeña. Vale. ¿Tengo mejor internet en Galicia Profunda? No. Es una limitación de NVIDIA. O tienes más de un giga. Es que a lo mejor tienes más de un giga. No lo sé. Pero un giga es de lo mejor que puedes tener o lo mejor, vamos. A mí no me ofrecen más calidades de internet. No había más. Ni en Movistar, ni en Vodafone, ni en ninguna compañía. Había más de un giga. A lo mejor hay algún sitio en el que te puedan dar dos o tres gigas, pero... Pero no sé quién te va a permitir ese ancho de banda. La verdad. Estima a veces sí. Eso sí que es cierto. Digimobil tiene 10 gigas. Oh, hay una empresa que se llama Digimobil, que tiene 10 gigas. Yo no conocía esa empresa. Yo he contratado lo mejor que me han podido ofrecer y me va muy bien internet. O sea, que bueno, que yo sé que lo estoy diciendo por el meme. Pero... Pero vamos, si no va más rápido es porque no puedo ir más rápido. Porque yo un juego de Steam me lo descargo en... Un juego de 10 gigas me lo descargo en, no sé, 20 segundos. Bueno, un poco más, a lo mejor. Pero un minuto o lo que sea. O menos. Incluso menos de un minuto. Wow, el juego va un poco raro, pero la movilidad está bien. O sea... No está mal la movilidad. Eso se podrá... Los cadáveres no tiran nada, ¿no? Huesos y huesos. El hueso lo podré utilizar para hacerme un arma o algo así. Déjame ver el inventario. Altar de la llama. Mesa de trabajo. Deberíamos hacernos una casa ya por aquí. Y vivir por aquí. O es una fumada vivir por aquí. O sea, podríamos aprovechar este pueblecito y vivir aquí. ¿Por qué no? ¿Sabes? Ah, mira. Planificar la primera base. Vale, vamos a ir ahí a la misión. Y hacemos aquí la primera base. A ver si no me pego un ostión. ¿Has abierto las cuatro, pedazo de gordo? Da igual, pero abrí con el juego a las cinco, cabronazo. Mejor no me puedo portar. Ubicación alcanzada. Construye un altar de la llama. Vale, hacemos aquí la base. Me cunde la base aquí. O sea, está bien. Es una buena esplanadita bonita. Vamos a ver. Altar de la llama. Eso es en Inventory. No, es en Mochila. No, es en Creación, que es la V. Vale. Altar de la llama. Me requiere de piedras. Vale, vamos a formar un par de piedras. Vale. 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 Un carnero muerto. Una seta. Más setas. Vale, está bien. Vale, no voy a coger nada más. Suficiente. Que me va bien el juego. Lo que pasa es que me va a 50 o 60 frames. Seguramente con la actualización me vaya un poco mejor. Porque todos los demás juegos me han ido mazo bien, tío. El Rust me iba a 150 frames. Nunca en mi vida había jugado al Rust a 150 frames. Es una animalada. Nunca en mi vida. Grabando en full calidad. A 150 frames. Nunca me ha ido el Rust tan bien, tío. Nunca en mi vida. Nunca jamás. V. Fijar. Crear. Crear. Seis. ¡Oh! Mi enorme Capricornio. Comulgar con la llama. No estás solo. Hay otros supervivientes dormitando en cámaras centrales cercanas. Encuéntralos para que te ayuden en tu viaje. Ve con cuidado. Uno te hace señas cerca. Justo fuera del alcance del velo. Fuera del alcance del velo. Vale. Vale, esto me pide núcleo de velo para mejorarlo. Muy bien. Y ahora este es mi punto de respawn, si no me equivoco. ¿No? Pero el Rust es un juego de 2012. Amigo, es un juego de 2012 que ha evolucionado a nivel gráfico, imbécil. Es como si me hablas de WoW Retail. WoW Retail es un juego de 2005, entonces, ¿no? WoW Warcraft. Es tonto, entonces. Eh... Vale, aquí ya puedo construir, ¿no? La construcción parece mucho al Vampire Rising. Sí, sí. Vampire Rising es un buen juego, tío. Un poco infarvalorado. Creo que le podría... Yo le hubiese cambiado unas cuantas cosas para que hubiese triunfado un poquito más. Y hubiese fomentado un poquito más los servidores y tal de PvP. Fue un buen juego, la verdad. Yo me lo pasé bien. Yo subí a nivel cuarenta y pico. Cincuenta. O por ahí. Y me gustó, la verdad. Me lo pasé bien jugándolo. Vale, mesa de trabajo. Crear. Martillo de construcción. Crear. Vale, con el martillo de construcción intuyo qué es lo que puedo hacer. Accedo al modo construcción. Ooooooh. Accedes a mi putaísima verga. Metida en tu capellán. Ok. Vale, y la mesa la voy a poner... Ponemos... Esto es como el área en el que puedo hacer la casa, ¿no? O sea, que la casa la puedo hacer rollo aquí. No pegado, ¿no? O sea, eso lo voy a poner en el centro y aquí haré mi casita. Que tendrás salida por los dos lados. Vamos a ver el mundo. Vale. Cámara de la enorme ceniza que tengo entre las piernas. Ok. Le debería hacer un poco de suelo. Primero. En plan... Un poquito de suelo. Un poquito de suelo. Pero, ¿por qué no puedo rotar de izquierda a derecha? ¿Cómo roto de izquierda a derecha? ¿Cómo roto de izquierda a derecha las cosas? Porque no es con la F, ni con la E, ni con la Q. ¿Con qué botón es con el que rotas hacia los lados, chicos? Es con los números. Qué cojones. Vale, y tengo que hacer un suelo, supongo. Suelo es esto el suelo, ¿no? Oh. ¿Esto es el suelo o no? Supongo que sí, ¿no? No. ¿Cuál es el suelo? ¿Es esto el suelo? ¿El suelo radiante? Vale, pero este te pide... ¿Qué materiales te pide? Te pone materiales, pero no te pone el material. ¿Será piedra? Crea bloques en la materia de trabajo. Vale, lo que te pide es bloque. Lo que te pide son bloques. Ya, interesante. Voy a dormir. Buah, no veo ni una puta mierda. Buah, no veo nada, tú. Por aquí era, ¿no? Aquí arriba creo... Recordar que había una cama en la que me tumbé antes, ¿verdad? Recupero muy lenta la energía. Debe ser porque tengo poco a comida o algo así. Ah, no lo doy pillado ni de coño. Necesitaría un arma, me le... Para el cabrito igual. Vale, aquí es donde empecé. Vale, pues la cama estaba aquí abajo. Estaba aquí. Esto es la cama, creo. Leer. Dormir, 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 dormir. Cago en mi puta madre. Era esta, la de dormir. Que no veo nada. Joder, qué angustia. Ahí está. Ah, no duermo. No puedo dormir. Ah, sí, estoy durmiendo, estoy durmiendo. Perfecto. Vale, vamos con lo de envidia. Vamos con lo de envidia. Vale. Instalación personalizada, supongo. Vale, ahora va abajo de frames porque tengo frames en secundario. Un segundo. Colocando esto. Ahí está. Va un poco mejor, pero... Sí, va un poco mejor. O sea, irá ahora... Sí, puede que vaya a 70 frames o así. 70 frames o... Sí, va un poquito mejor. Va un poco mejor, sí. Vosotros, ¿qué tal lo veis? Va un poquito mejor, sí. Sí que es cierto. Se nota. Pero 100 frames... ¿A quién de vosotros le va esto a 100 frames? Yo esto... Esto no son 100 frames, yo creo, eh. No, no, no. Ni mucho menos. Son... Sí que va un poco mejor. Antes miré a 40... A 50... Y ahora mirá a... Así a ojo... Mirá a 70 o así. O sea, me ha mejorado la performance. Sí, está bien. O sea, así mucho mejor. Pero... Pero 100... 100 no va, eh. Te lo digo ya, vamos. Alt R. Hostia, pues igual sí que va a 100. A ver... ¿En movimiento cuántas va? Hostia, pues sí que va a 100, eh. No, yo creo que no va a 100, eh. Ah, vale, las FPS reales son las de abajo. ¿O qué diferencia hay entre lo de arriba y lo de abajo? Estos son 100 frames. Hostia, pues a mí yo lo noto como que va a 70 o 80. O sea, ahí me pone que estoy a 100... Estoy a 85 frames, 115 frames, me pone. Ay, bueno, perdón, que no lo estáis viendo. Ay, que soy gilipollas, perdón. Ahora, ahora lo veis. Ahí arriba a la derecha. Me pone 120 frames, 118 frames, 85 frames. ¿Qué significa FPS 99%? ¿Qué es eso? Ah, 85 es el mínimo. Vale, está oscilando en eso, ¿no? Está oscilando en eso. Porque yo cuando hago esto, a 120 frames, no está yendo esto, eh. O sea, bueno, me ha puesto mi vida. O sea, este movimiento de ahí no son 120 frames. Ni de coña. Sí que es cierto que serán 80 frames o 90 frames. Sí que pueden ser. 120, no, vamos. Si pone que ahí va a 120 es que generalmente va alrededor de 120. Sí. Hostia, pues a mí no me da esa impresión. Me da la impresión de que va un poquito menos. No es que vaya a 50, desde luego. Ni de coña. Pero, uff, 120, en 120 va muy bien, tío. A ver, va bien, eh. Va bien, va bien. O sea, va de puta madre. Pero va mejor que antes. Va mejor que antes. Pero a mí me da la impresión como que va a 80 frames o así. O 90, como mucho. Bueno, vosotros es cierto que no lo podéis ver porque vosotros sí lo estáis viendo a 60. O sea, vosotros lo estáis viendo a 60, 100%. Porque yo, con mi capturadora, lo estoy capturando a 4K 60. El lienzo son 2K, pero la capturadora es 4K 60. O sea, que vaya a 4K o vaya a 2K, el lienzo va a ser a 60 frames. No lo podéis ver a más. A mí no me da la impresión de que vaya a 120, pero bueno, ojalá los vaya, eh. A mí no me da... Vamos, esto no son 120 frames ni de coña. Y bueno, he trabajado en postproducción en vídeos a 50 frames, 100 frames, 100... O sea, lo diferencio bastante bien. Lo dudo mucho. Pero ve, vamos a fiarnos. Vamos a fiarnos que estoy yendo a 120 frames. Ojalá. Ojalá. Eso sí, ahí sí que siento que aquí sí que estoy yendo a 100 frames. Pero aquí no estoy yendo a 100 frames. Aquí sí, por ejemplo. Aquí sí que estoy yendo a... Sí, 100 frames, 110, puede ser. Sí, sí, sí. Pero aquí... Bueno, aquí ni de coña. No estoy yendo a 110 ni de puta coña, te lo digo ya. Pero bueno, vamos a fiarnos en que sí, vamos a fiarnos en que sí. En cualquier caso va mejor que antes, que era lo importante, ¿no? Va mejor que antes y eso está guay. Eso está chache. Eso está bastante Gucci. Estoy pillando las setas porque seguro que me puedo hacer el típico plato de setas con carne. O sea, que ya está bien. Mira, a ver qué me ha dicho el Vito, que es del equipo de Nate. Cuando actualizas el controlador de gráficos, Windows lo reinicia. Lo que cualquier aplicación que esté usándolo hace que pete. Por eso cualquier actualización que vayas a hacer, siempre intenta la hacer fuera de directo y listo. Sí, es cierto Vito, no sé si sigues por aquí, pero sí, sí, tienes razón. Yo ya sabía que me la estaba jugando, porque yo controlo de los WPCs. Y sé que jugártelo a hacer una actualización es una puta jugada. Pero lo hice porque sí, porque me salía de los putos cojones y porque ya me he pegado con el PC mucho y ya estoy siendo capaz de solucionar la mayor parte de los problemas que me estoy encontrando. Porque el problema de montar una WPC es que no la he montado yo. Y al no haber montado yo la WPC, hay cosas que yo no he hecho y que por lo tanto no sé solucionar. Ese es el problema. Si yo de las WPCs que he montado yo, ostias. De las WPCs que he montado yo, he sido capaz de solucionar la inmensa mayoría de los problemas a base de pegarme mucho. Uf, espérate. Porque la he montado yo, entonces la mayor parte de las cosas sé dónde están. Pero cuando no la montas tú, ahí ya vienen los problemas. Ay, qué pena que no puedas trepar en este juego, tío. Yo creo que meterán algo para trepar, eh. Muy seguramente. ¿La cámara se ve peor o soy yo? Eh... La cámara, si la ves peor, deberías ser tú. Que te lo confirmen los demás, pero... Pero deberías ser tú. Suavizado de la cámara. Pero yo no tengo puesto el de SYNC, ¿no? Ah, espera, sí, control, perdón. Ah, sí, sí que lo tengo, sí que lo tengo. No. Limitadas el segundo plano... Eso me da igual. Lo voy a poner en el no también. No, hacia allá no voy a 120 frames. Vamos. Hacia aquí sí. Hacia aquí sí que voy a más frames. Sí, sí, ahí sí. Se ve fatal la cam. ¿Pero cómo que se ve fatal la cam, tío? ¿Qué decís? Tu cam se ve peor. A ver, lo voy a mirar yo, tío, porque... ¿Cómo que se ve peor la cam? ¿Qué dices? Más pixelada. ¿Qué dices? ¿Cómo que pixelada? Pixelada. ¿Qué es lo que veis pixelado ahí? Chicos, obviamente... Obviamente, por las limitaciones de Twitch, si yo me estoy moviendo encima de 400 plantas, la cámara se me va a pixelar un poco. Pero es que eso es por culpa de Twitch. Es por el bitrate. O es que sois nuevos en Twitch. Es decir, la experiencia que estáis viviendo en este directo, en cuanto a la pixelización de mi cámara, viendo un bosque, es la mejor que podéis tener. Porque estoy streameando en slow, tirando de microprocesador. Es decir, si Necro se pone a streamear este juego, o Juan, o cualquier otro streamer, lo vais a ver mucho peor. Es decir, no se puede tener más calidad que esta, pero es normal que se pixel un poco. Chicos, estáis en Twitch, bienvenidos. O sea... Hay limitaciones en Twitch que yo no puedo cambiar. Son limitaciones de la página. La página tiene una serie de limitaciones que yo no puedo cambiar. Por cierto, lo que sí que hay un problema es este. El problema sí que es este. Mirad. Es este. Que os puedo cambiar. Que es... Extreme Gaming. Opciones. Configuración de vídeo. Amplificador. Y... Subiros un poquito el contraste. Porque se ve un poquito grisáceo. Eso sí que os lo puedo hacer. Y ponéroslo así el juego. Que os parece así. Lo veis un poquito mejor. Ahora. Lo veis un poquito mejor ahora. Que antes. Mira. Sería la comparación de esto. Con esto. ¿Cómo se ve mejor? No sé cómo lo veis mejor. Yo creo que así mejor. Es que tiene mucho brillo. Así. Con un poquito menos de brillo. Yo creo que así está bien, ¿no? Lo veis un poquito mejor. Así es muy parecido a lo que yo veo. Así lo estáis viendo muy parecido a lo que yo veo. No sé qué os parece. Lo voy a dejar así, ¿vale? Y si vemos que no tal, lo cambio un poco. Pero mejor que en este directo no se puede ver. Twitch. O sea, Twitch... Literalmente estoy exprimiendo. Twitch. Al máximo. Lo que estáis viendo es lo que me ha montado el equipo de Nate. Que es lo mejor que hay, joder. Tirar de microprocesador en slow. Con... Con las características de... De grado máximo que puede aceptar Twitch. Y con el mid-rate que puede aceptar Twitch. No puede aceptar más. Tengo que ir a la hoguera de aquí arriba, ¿no? Hogar de nivel 1. Tengo que ir a la cámara de cenizas. Vamos a echar un vistazo. El diario me dice que encuentre al sobreviviente dormido. Al superviviente, más bien, ¿no? Un momento que muevo esto de aquí. Ahí está. De FPS es como van. Ahora mejor. Me pone que 120. Pero yo creo que el 120 no va. Pero 80-90 sí que irá. O a lo mejor es cierto que puede pegar algún... Petardacillo. Pero está bien. O sea, no es mucho. Ah, no. Perdón. Este es el punto de partida. Cámara de las cenizas. Perdón. O sea, no tengo que volver a subir ahí. No, 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 no. Lo que me gustaría es hacerme un hacha y un arma. Que quizás me lo voy a hacer antes de irme, ¿no? Porque me pone que el siguiente objetivo es rollo aquí. Entonces, antes de irme, yo creo que me haría un armita o algo, ¿no? Creo que es lo ideal. Porque tengo aquí la tablita de mezclas. De mezclas de crafting. Si quitas el DLS, mejor. Pero el DLS no es mejor tenerlo puesto. No lo sé, la verdad. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que el DLS está de puta madre. Creo que el DLS está de puta madre. La verdad, lo voy a dejar en DLS. Sí, sí, lo voy a dejar en DLS, yo creo. Y el Vsync ya lo he quitado, sí. Creo, sí. Ya lo he quitado, ya lo he quitado. Vamos a hacer. V. Mesa de trabajo. Es que no puedo hacer el suelo, coño. No puedo hacer el puto suelo. Hostia, vendas. 4% de curación por segundo. Voy a tener que llevar pociones y vendas. Y las voy a tener que llevar bindeadas seguramente en combate. Las voy a tener que llevar bindadas en combate seguro. Vendas y... Y potis. Son dos bindeos seguros. 100%. Bien. Vale, vamos a hacernos la mesita de trabajo. Mierda, he hecho dos meses de trabajo. Me he fumado un porro. Es que pone que voy a 105 frames. No voy a 105 frames ni de coña, vamos. Vamos a ver. Bloque de piedra en bruto. Ah, vale, pero esto es para hacerme el suelo y tal, ¿no? Eso es para hacerme el suelo y estas cosas, ¿no? Un momento, que me está colapsando esta puta mierda. La voy a quitar. Ahí está. Vale, entonces lo que me interesa ahora mismo es hacerme. Me he hecho dos meses de trabajo porque me he fumado un porro. Esto es lo que hay. Creo que probablemente la tire. La voy a suprimir. Y... Vamos a ponernos ahí las vendas cuando me las haga. Y me quiero hacer un palo para pegarme con la peña, tío. O algo así. Quiero hacerme un palo. Eso me lo hago en la V yo mismo. Mira, el hacha de piedra para trabajar, por ejemplo. Me pide ramitas. Y escudo y garrote. Vale, garrote me pide troncos de madera. Me lo voy a craftear. Y la... El pico de piedra. Y la... El hacha de piedra para talar. Vale, de momento puedo irme solamente con un arma. Porque no sé qué es lo que me voy a encontrar. Y me hago una venda. ¿Vale? Vamos a ver. Y así las probamos. Por ejemplo. Shift F. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, qué de puta madre. Solamente la tienes que usar y se te gasta. No tienes que estar usándola todo el rato. Interesante. Ok. Ok, ok, ok. Vale, entonces vamos a ponernos garrote aquí y esta barra para cosas de crafteo y tal. ¿Vale? Por ejemplo. Aquí en el uno esto. Aquí esto. Y aquí vamos a tener la de combate. ¿Vale? Que es potis, vendas y armas de combate. ¿Vale? Y luego voy a darle al alt y me cambio a crafteo, comida y todo lo demás. Lo vamos a organizar así. ¿Vale? Vamos allá. ¿El escudo qué es lo que me pide, by the way? A ver. Escudos. Troncos de madera y cuerda. Es que lo he gastado todo, colega. Ahí está. Me voy a tener que cubrir con el arma. Venga, vamos a dar una vueltecita. Toma, chocas, por lo que gastaste en el piso para que vayas recuperando y te suscribes. Qué grande este tío. Muchas gracias, Sonic, hombre. Espero que estén muy bien, hombre. Vamos recuperando poquito a poco. Recuperando poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. A ver. Lobo, eh. Entrará con golpe. Obviamente. Uf. Vale. El lobo da puta mierda de luz. No da ni carne. Vale. Pero el garrote pega como un puto demonio, eh. Eso está bien. Eso está bastante bien. Ya me parecía a mí que los bichos estuviesen tan duros, tío. No me jodas. Vale. Hay que matar a estos bichillos. Me imagino que sí, ¿no? Shift más Tab. ¡Hostias! ¿Cómo cambio este binding? ¿Cómo cambio este binding? En ajustes. Parámetros. Bueno, algunos sabéis dónde se cambia ese binding. Me cago en mi puta madre. ¿Algunos sabéis dónde cojones se cambia ese binding? Es la cuarta opción. La cuarta opción de en partida. No, esa es usar la interfaz Big Picture cuando se usa un mando, no. Ah, vale. Es la quinta opción, no la cuarta. Vale. Vamos a poner Shift P. Ahí está. Y ahora pulso Shift P y se quita. De puta madre. Merci beaucoup. Vale. Está todo bien. Buah, buah, buah. Espérate, espérate. Espérate, porque no me quiero empozar. Estamos aquí muy tranquilitos. Buah, hace un sonido muy raro cuando sube cosas, eh. O sea, hace un sonido muy raro. Muy weirdo. Vale. Vale. Necesito pillar cuerdecitas y tal. Que había siempre por aquí. Uh. ¿Recuerdas? Pociones de salud. Me vienen bien. Y flechas de madera. Uh, interesante. Vale. En esas mierdas podrá haber cosas. Puede que sí, puede que no, eh. No lo tengo yo muy claro. ¡A ti te cazo, cabrón! ¡A la mierda! Vale, carne. Vale, hay como una estructura ahí arriba. Vamos a mirarla. ¡Oh! Esto es lo de engancharte a mi puta polla. Esto tiene que ser algo del inventario con lo que te puedes enganchar a las cosas, chicos. Esto debe ser crafteable. Que es la movida que sale en el vídeo. Que te enganchas a las enormes castellanas. Yo creo que es eso, ¿verdad? Una especie de pistola gancho. Exacto. Pero será en la mesa, a lo mejor, ¿no? Seguramente sea en la mesa de trabajo, chicos. Así que esto lo vamos a hacer más adelante. Es que no costará tanto, tío. Realmente podríamos ir a mi... Uy, un carnero. Este debe de dar bastante carne. ¿Mierda? Vale, da cuero. Que eso me va a venir bien para armarme... Eh... Piezas de protección, tío. Seguramente sean con cuero las de early game. Oye, de momento está bien el juego, eh. Yo creo. De rendimiento... A ver. Si a mí me va a estos frames... Que deben de ser 80, 90, 100... A un tío que tenga un PC un poco malo... También es cierto... También es cierto que te podrás bajar la calidad. Pero, uy. Yo antes me bajé la calidad y no me... No me bajó mucho el... No me bajó mucho los frames. No me subió mucho los frames, eh. Lo digo ya. A ver, dejadme mirar esto. ¡Planeador y gancho, chaval! Vale, necesito matar a más enemigos. Necesito un montón de cuerdas. Y necesito trozos de metal. Vale, y para esto necesito cuerdas y maderas de velo. Vale, interesante. Interesante. Y tengo que ser level 5, creo. Y trozos de metal y tal. Vale, pues ahora ya lo sabemos. Vamos a continuar. Esto es... ¡Oh! Y no hay abejas. ¡Oh! Mi enorme coyuntura. Es bugeador. De puta madre. A ver. Carne cruda de lobo. Mmm... Vale. ¿Por qué? ¿Por qué esto no se me pone automáticamente en la barra de comida si ya tengo comida metida en el culo? No lo entiendo. ¿Por qué no se me...? ¡Ah! Porque tengo un stack completo. Vale. Es porque tengo un stack completo. Ok. Perfecto. Vamos. Tengo ahí una camita para dormir. Voy a dormir en esta camita. De chill. Velocidad nocturna. Me voy a coger, si no os importa, porque estoy ya un poco cansado de vosotros y acabamos de empezar. Si no os importa, me voy a pillar aquí algo. ¿Creéis que suena calentada beberme una bebida con taurina? Esto tiene taurina, creo. Dormiré bien por la noche, si me tomo ahora algo con taurina. Es que me apetece beberme un refresco, pero es que de taurina con extractos de maca, guaraná y cúrcura. Ah, bueno, tengo una fanta. Es que no me gusta beber cosas con taurina, tío. Son muy sanas. Oye, os agradecería mucho, la verdad, que siempre que me vaya, que me dejaseis de mirar el culo, porque me siento incómodo. Me gustaría, la verdad, que me dejaseis de mirar el bullarate. ¿Vale? ¿Podréis dejar de hacerlo? Una fantita, me apetecía. Vamos allá. Puente de Brailing. Aquí no puedes avanzar sin un gancho. Busca en su lugar un camino a través del velo. Hijos de puta. Vale, una antorcha. Diario del Capitán, día 20. Ok. Vale, cogemos todo. Tengo bastantes potis, eso está muy bien, la verdad, porque me van a hacer falta. Uy, aquí mandanga, eh, cuidado. No salgas del camino si no quieres que te atrapen las criaturas del velo. La salvación te espera más adelante. No me salga del camino, del camino que tengo entre las piernas o de cuál. Dan. Primero del camino. A towards the world. Tom bottom. Lo no es tu nombre. Ah, ni john. туers. Ocho de vigor y diez de salud. ¡Coz, cabrón! Poco común ¡Qué tocho, chaval! ¿Vale? ¡Hostias! ¡Una espada corta oxidada de once de daño! ¿Cuánto daño me saca el garrote? Es que creo que me voy a poner... Es que en el tab tengo tavear a la gente, tío. ¿Once de daño? ¡Once de daño! Pegan lo mismo. Ok. Y una es cortante y la otra es contundente. Ok. Esta cápsula de reloj de arena restablece el tiempo en el velo restante. Se consuma el usarra y no se puede acumular en el inventario. ¿Vale? Agua. O sea, esas cosas, si las rompes, puede haber algo debajo. Vale. Cunde. Hay que romper cosas en este juego. Ok. Eso está bien. Vale. Pero también gasto el arma. ¡Hostia puta! ¿Qué ha sido eso? Vale. Vale. Perfecto. Tengo otro arma, así que estoy bien. Vale. Uso lo del velo. Perfecto. Vámonos. No me voy del velo, ¿no? Me pasará algo. Me da miedo. Me la juego y me salgo un poquito del velo, chicos. Es que por aquí puede haber manubrios. Puente de brailín. Ah, mira, aquí no hay velo. Líquido del velo. Vale. Líquido del enorme velo que tengo entre las piernas. Vale. 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 Salta de aquí que aquí te revientan. Vale. Me estoy yendo por el otro lado del puente de mi enorme brailín. Vale. Los bichos son bastante fáciles de matar, ¿eh? Tengo que reconocer. Vale. Líquido de velo más. Esto me vendrá bien luego, ya veréis. Será útil. Tienes que ir más fácil. Tienes que ir Parecen enormes pollas, la verdad. Ok. Vale. Tendría que haber subido por aquí, ¿eh? Pero he venido a ver esto porque me apetecía. Level 3. Vaya hostia, me ha mandado. Uy, la poti cura mucho. Vale, eso está bien. La poti mete una buena cura, ¿eh? Las cosas como son. Me puedo craftear un par de vendas. Creación. Vendas. No tengo cuerdas. Me cago en la puta. Aquí tiene que haber cuerdas. Aldea de los grajos. Aquí tiene que haber cuerdas, chicos. Hostia, debes 3, ¿eh? Cuidado. Uy, cómo me están poniendo. No, no, me voy de aquí, me voy de aquí, me voy de aquí, me voy de aquí. Para, 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 para. Vámonos, vámonos, vámonos. No la vamos a liar, no la vamos a liar. Vamos a hacer la misión, vamos a hacer la misión. Porque me lío y al final me van a poner hasta arriba. ¿Me van a perseguir hasta el fin del mundo? Espero que no. Pero, ¿por qué coño me siguen hasta aquí? ¿No se van a pirar o qué? Qué puto desfase. ¿Cómo te persigue la gente en este juego, no? Loco. Pues me han reventado, no sé si tirarme otra poti. Es una venda. Bueno, la tiro. Vale, creo que el camino es por aquí, ¿vale? Así que le voy a hacer caso a lo que me dicen, ¿vale? Antes de empozarme. Voy a hacerles caso antes de empozarme y luego ya me empozaré. Vale, será por aquí arriba, imagino. A ver que no haya ningún cofre por aquí. Oh, vale. O sea, que trepar cosas sí puedes. Piedra de sílex. Vale. Oguerra. Perfecto. Dormir. Fibras de planta. Vale. ¿Por qué no se me llena de todo la barra de correr a veces? Ah, porque es una segunda barra. Es la... Ah, vale, entiendo. Es porque es la segunda barra de haber comido una comida cocinada, ¿verdad? Ah, es por eso. Por ejemplo, si quiero cocinar esto, es por el bufo, creo, ¿no? Vale, es bastante rápido y sencillo el... el este. Vale, la seta no me la puedo meter por el culo directamente. Vale, entonces, ahora, por ejemplo, si yo me como esto... ¡Hostias! Ah, vale, el champiñón no hace nada. No me cura ni hostias, ¿no? El champiñón. A ver. Déjame ver la mochila. Más dos de inteligencia. Ah, o sea, que ni lo noto. Vale, esto me da más dos de constitución, lo cual está muy bien. Y esto me da más uno de constitución. O sea, que la carne de lobo es mejor que la de mi puta madre. Vale. Y esto te da inteligencia y no te cura. O sea, que las setas son mierda. A no ser que me haga platos. A no ser que me haga platos, las setas son mierda. Así que voy a dejar de cogerlas. Y esto me da 15 de recarga de vigor. Que esto me puede venir bien para tropar alguna cosa, lo que sea. Vale. Ok. Vámonos. De momento, el mundo ya veis que se ve bastante bonito. Y si no tiene un rendimiento demasiado malo, está guay. También pensad que como te puedes bufar con comida, los golpes no son tan fuertes, ¿sabes? Porque si vas bufado, porque mira lo que te dura la comida. Te dura un ratazo, ¿eh? Te dura más que en el Valheim, porque en el Valheim te va bajando la vida. Aquí no. O bueno, igual sí que me va bajando y yo no me estoy dando cuenta. Pero baja, yo creo que más lento en el Valheim. En el Valheim tienes que estar comiendo muy, 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 muy constantemente para poder estar on point. Aquí no. Mirad lo que dura arriba la comida. Durará cinco minutillos por lo menos o igual diez minutos puede que dure. Puedes ocultarte en los arbustos cuando estés cerca de ellos para atacar siglosamente a los enemigos. ¡Oh! Mi enorme capoeira. Au. Mierda, me vieron por las abejas. Me vieron por culpa de las putas abejas. Ahí está. No le pegan al tío. No le pegan a él. ¡Hostias! ¿Cómo me ha puesto el hijo de la gran puta? Tira trozos de metal. ¡Fucking hostiones! ¡Cómo me ha puesto, chaval! Menos mal que voy full buffet. ¡Guau! Me encanta que peguen así de fuerte. Que no sea un juego de putos pussies. No veo nada por aquí. Estoy fijándome en el suelo por si hay algún cofrecito, algún resto. Vale, aquí hay otro. Notas. El sistema de combate está bien. De momento me está gustando. Yo es que roleplay me lo paso un poco por la polla, eh. Espero que no os moleste. a ver. ¡Oh! No es atrezo. Me gusta. Vale, aquí parece que no hay nada más. Bajamos. Ya he visto el cofre. ¡Oh, bombas! Me molesta, la verdad. ¡Callaos la puta boca, retrasados! A ver. ¿Las bombas dónde me las voy a bindear? En el 6, quizás. Probablemente en el 6, ¿no? Porque aquí van a ir las vendas. Yo creo que las bombas están bien en el 6. He tenido suerte con el anillo, eh. Juego pocho, chocas. Me la suda que sea suscriptor. 14 días baneado. A tomar por el culo. No mercy. O sea, que no te guste el juego quiere decir que tiene que ser un haz. Pero si yo no hago haz y los pocos haz que hago son putos juegazos. O sea, de verdad me vas a decir que... Dime qué juego malo he jugado en haz. El Marvel Snap es un mal juego, de verdad. Uno de los juegos de cartas más jugados del mundo ahora mismo. De verdad, es un mal juego. Es un mal juego el juego este de móvil de... de... el Battle Royale, que es la puta polla y que lo voy a jugar gratis dentro de un mes o dos meses cuando salga. Es un mal juego, yo qué sé, tío. Cualquiera de los juegos que juego, solo juego de haz. ¿Cómo podéis decir? Ah, es un haz. ¿Cómo que es un haz, colega? Si fuese un haz, estaría bien. Y no, no es un haz. Lo estoy jugando porque quiero. ¿Cómo que es un haz, tío? Pero... O sea, tenéis el gusto en el culo a alguna gente. A alguna gente. O sea, ¿te parece un mal juego esto? Solo te vale God of War. O qué tipos de juegos te gustan, tío. O sea, de verdad me vas a decir si esto es un haz a un tío que juega World of Warcraft Classic, que es un juego de 2004. O sea, en serio. O sea, solo ves los gráficos o el rendimiento en un puto juego. No sé qué haces viéndome, la verdad. Oh, eso me ha jodido. Vale. Vale. Vale, ¿no veis? Ahora me ha bajado el rendimiento. Eso es por las comidas. Y por lo que... O sea, esos son dos puntos de constitución, entonces entiendo. Es que no quiero gastar dos comidas, pero si hace falta las gasto. Vale. No puedo coger nada de aquí. Esto es una máquina de alquilio. Uh, vale. Hay interior, hay interior. Vale. Ubicación alcanzada. ¿Ese es un tío que va a trabajar para mí en el sitio o qué? Es como un aldeano eso que acabo de descubrir. Puede ser. Mira, con aza de piel. 16 más en herrero. Perfecto. Oh. ¡Ganzúa! ¡Ganzúa! La puedo hacer trozos de metal. La hago. ¡Ganzúa! ¡Ganzúa! La puta que me parió Que tocho cabrón Épica Pero he pegado 16 O sea Pega un 50% más que el arma de una mano Siendo épica Es poco daño, ¿no? Lo que pasa es que la durabilidad es muy grande Eso está muy bien Ah, pero va desbloqueando cosas Las cabezas caen en picado al suelo Con los ojos cerrados de pudo terror Las víctimas prefieren la oscuridad Enfrentarse a la guillotina O sea, es como que la vas potenciando O algo así Hostia, es como que va subiendo de nivel esta arma Qué guapo, ¿no? Qué guapo, tío Qué guapo, tío Abre el mapa y con la M... ¡Ah! Y tengo viaje rápido O... God, la verdad O sea, tengo piedra cuando quiera Eso está de puta madre Eso está de puta madre Pues voy a llevar entonces el hacha Para pegar normal Y voy a llevar La... El hacha mala Para romper cosas ¿Sabes? En plan Rompo esta mierda Y luego con el hacha buena Mato a la gente Qué guapo, ¿eh? Qué guapo Me mola este combo Me mola, me mola, me mola Por cierto, ¿qué level soy? Me gustaría mirarlo Soy nivel 2 aún, ¿eh? O sea, que no subes muy rápido No subes muy rápido, ¿eh, chicos? Vale, el siguiente objetivo Es el informe de construcción Del puente Vale Y la aldea de los grajos Que la tengo que investigar luego Fortaleza larga Ok, me fumé 40 Ahora vamos a mirar Eso del puente Invocar al superviviente Oh, haces una vara invocadora Y en la J Oh, bueno, no lo entiendo muy bien Selecciona un superviviente Mientras estás usando este objeto Ah, pero tienes que estar En tu zona de construcción Y construye para ti O algo así, ¿no? Supongo Te va haciendo la casa O va haciéndote recados, ¿no? Este juego es haz Pero ¿por qué creéis Que este juego es haz, tío? Lo estoy jugando porque quiero Yo nunca hago haz De juegos que no estén guapos, tío O sea, podría ser perfectamente un haz Pero no lo es, tío O sea, ¿por qué? ¿Os parece un mal juego? ¿Os está pareciendo un mal juego, tío? A mí me está pareciendo la polla No sé O sea, no sé qué es lo que buscáis En los juegos nuevos Es que, vale Pega bastante Pega bastante Pega bastante Pero la otra pega muy rápido O sea, no es tan mejor Pasa que, claro Este arma mejora Y claro Al mejorar Eso sí que es cierto Que lo hace ¿Por qué en la I No es inventario, tío? Creo que es la B, ¿no? El inventario Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto aquí Vale Uh, moras Está bloqueado y necesita un gancho Vale, pero ¿cuánto me pedía el gancho? ¿Os acordáis cuánto metal necesitaba? ¿Os acordáis de cuánto metal necesitaba para el gancho? Creo que me pedía tres metales O cuatro metales Tres Vale, buena memoria Vale, vuelvo Vuelvo a la A la esta Entonces De puta madre Entonces, ahora Si yo hago B Esto aquí Cuatro Tabulo Y creo a Osvaldo ¡Oh! Crea el primer equipo Si que has tardado en encontrarte Mírate Estás débil y enclenque Y te llaman ser de la llama Para empezar necesitas un arma Menos mal que me has despertado primero Crea una espada rudimentaria O un garrote con pinchos Que nos vendrá bien Vale, crear Lo primero Un garrote con pinchos Armas de una mano Garrote con pinchos Clavos y trozos de madera Cosas que no tengo Espada rudimentaria Me pide clavos ¿Los clavos de dónde los saco? De los trozos de metal Vale, voy a crear dos Y así ya me llega para hacer esto Y hago la misión ¿Vale? Es que pega 16 de daño De una mano Esta ya es mejor Que la que tengo, cabrón No me jodas No me jodas ¿Por qué tiene tan poco daño La arma de dos manos? Es porque es de nivel 5 Y la tuya es de nivel 1 Vale, es porque le tengo que subir La nivel a la otra Vale, vale, vale Me gusta, me gusta Ok Vale Refugio Ay, es que he pasado lo que tenía Se me ha ido la olla Y he pasado lo que tenía que decir Forja y horno Vale, necesitaría Y no lo puedo poner a trabajar A este tío No podemos salvar el valle Donde hay ceniza Hubo ascuas El velo asfixia a los valles Así que busca el pozo delixir Con tu nuevo equipo O destruye el origen De nuestra miseria Prende fuego a las profundidades Y que ese mal arda Vamos, confío en ti Ser de la llama El llama no te da alas, chico Crea un planeador en la mesa de trabajo Te facilita los desplazamientos Perfecto para valientes como tú No olvides que utilizando un planeador Drena vigor Pero por lo que he visto Lo tienes dentro Aún con el nuevo equipo Los peligros siguen acechando ahí fuera Descansa y come bien antes de salir Una hoguera O un techo sobre la cabeza Y un poco de carne en el estómago Te prepararán para cualquier cosa Vale Vale Busca más supervivientes que dormitan Vale Fortalece la llama Con resina Y con chispa Y mejorar el altar Con núcleo de velo Mejorarlo Mejorarlo Ah, no tengo un núcleo de velo Tengo velos no núcleos de velo Y restablecer puntos de habilidad Que no me he gastado ninguno Aún Vale Entonces Tendría que hacerme algún cofrecito Y alguna cosa La verdad es que a mí me está gustando bastante De hecho me estoy esperando a ver Si con alguna suerte Me gano alguna copia Les voy a preguntar por las copias Tío A mi equipo A ver que me dicen Oh vaya Oh vaya No pasa nada Vale Me están diciendo del equipo Que están teniendo una demanda muy alta De case Y tal Y que es posible Que no vayamos a poder regalar ninguna hoy Y que a lo mejor otro día Pero que hoy a lo mejor no Así que lo voy a quitar del título Y si en algún momento puedo regalarlas De puta madre Si no puedo que soltee yo alguna Es que pensaba que me las iba a dar al 100% Pero no es seguro Vale O sea que si me las dan luego Os lo digo Pero espero Quiero contar con que me las darán Esperad un ratito Por si acaso me las dan Tío Si no os puedo regalar yo alguna El problema de regalar yo alguna Es que tengo que parar el gameplay Ir a la tienda de Neva Comprarlas Meter la pasta Pillarla Dar el código Sortearlo en la página Y es parar un rato ¿Sabes? En cambio si las tengo aquí Es directamente Pum Una Pum Otra Pum Otra Que pensé que me las iban a dar Pero a lo mejor no me las Me han dado la clave Para jugarlo Pero no sé si me van a poder dar Algunas copias Esto que me da Dos de regeneración de salud 30 segundos Esto es interesante Esto es interesante Regeneración de salud Rollo venda Vale Eso está guay Y tengo aquí un montón de materiales Quizás me te diría Oye este tío no me puede ayudar Talando árboles O algo O es un hijo de la gran puta Este tío Pregunto Ese tío no me ayuda con nada Soy humilde herrero a tu servicio Preparámonos para los que está por llegar Ya, ya Vale Tengo que hacer una forja Para hacer cosas ¿No? Forja Horno Hacha de tala Pico de tala Las ganzúas Armas de una mano Sobre todo tengo que hacerme estas dos cosas Que me las hace el herrero Perfecto Todo esto me las hace el herrero Vale Esta es la creación manual Que son cuerdas Ah mira Las hago con fibras de planta Las cuerdas De puta madre De puta madre ¿No ves? Este juego algo que me gusta mucho A diferencia del Palworld Es que mira Ya está Ya me he crafteado la cosa Es que A mi lo de tener que estar Una puta hora Ti, 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 ti Ti, 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 ti Hostias A veces me toca los cojones La verdad Tengo que reconoceroslo A veces me toca los putos huevos Tengo que coger Mucha fibra de planta Me parece a mi Mucha fibra de planta Voy a necesitar algo Con lo que poder cortar plantas Una herramienta primitiva Que se usa para cortar madera Y te puedes La puedes utilizar como arma En un apuro Vale Para cortar madera y tal No creo que sea necesario Troncos de madera Para la hoguera La antorcha La ganzúa Vale Creo que la prioridad Es ir al otro campamento Y limpiarlo Y coger todas las cuerdas Y los elementos que haya Probablemente si Lo limpie Luego me hago un hacha Y talo un poco Y hago una pequeña casita Una pequeña casita Ya sabéis que yo El tema del housing Tampoco es algo que lleve Muy arraquetado Pero una pequeña casita Yo creo que puede estar bien Va a anochecer By the way ¿Qué nivel es el hacha? ¿Cuánto me costará subir De nivel el hacha? Nivel 1 es Me gustaría saber Cómo subo de nivel el hacha Supongo que solo Matando gente Supongo que solo Matando gente Porque mira Más 3 de daño Y más 3 de daño Es que claro Con 12 de daño más Esta arma se convierte En 6 de daño más Esta arma se convierte En un pepo Pero ya pegarías 20 y pico Pero es que Pegando 16 Es peor que esta Joder Pero claro Esta no evoluciona Y esta si Eso mola la verdad Aumenta el daño De los golpes críticos A un 20% Qué guapo Qué guapo Qué guapo Supongo que la podrás reparar Además Supongo que la podrás reparar Ah La subes en la forja Oh La subes en la forja Mmm Vale Necesito piedras Trozos de metal Carbón vegetal Vale Pues entonces me voy a hacer Ya las herramientas Me voy a hacer ya Entonces Piedras O sea Pillar piedras Es decir Un pico Voy a hacerme un pico De piedra Pam Y me voy a hacer Un hacha de talar Si puedo Pero no puedo Pero el hacha de talar No importa tanto Lo importante son las piedras Tronco de metal De los enemigos Carbón vegetal Que eso es de quemar cosas Supongo Carbón vegetal ¿De dónde saco el carbón vegetal? De quemar cosas en una hoguera Me dará carbón vegetal Y troncos de madera 12 Supongo que sí ¿No? Ya También el equipo Para que no te peguen tanto Es cierto Es cierto Es cierto Es cierto Es cierto Conjunto de pieles Ay Pero no tengo cuerdas ¿De dónde puedo sacar Las fibras vegetales? Tío ¿De dónde las podré sacar? Las fibras vegetales ¿Dónde tengo una cama? Por aquí había una cama Puede ser Sí, aquí Vamos a pillar la camita Tranquilitamente tranquilos Ahí está Mira que rápido pasa That's right Y ahora Alt 6 Comer Regeneración Perfecto Hostia Las moras están bien Las moras están de puta madre Tío Cuidado La mora está muy muy bien Tío ¿Esa para regeneración en combate Contra un boss O contra algo O un point Hijo de la gran volando O sea que de momento No voy a utilizar el hacha Entonces Voy a utilizar La espada rudimentaria Yo creo Porque no vale la pena Voy a utilizar la espada Que pega lo mismo Pero mucho más rápido Voy a ir con la espada Yo creo Vale Vamos a hacernos el objeto Me pide Trozos de metal Carbón vegetal Y lo otro Los troncos de madera Vale Y para hacer el hacha Me pide Cuerdas Que puedo hacer una Y ramitas Las ramitas Las cogete por aquí De por el suelo Supongo Eso da ramitas Hostia No da ramitas Romper eso En serio Uh Esto es muy bueno Vallas Fibras De planta De puta madre O sea Son puro arbusto Lo que da fibra Vale Está bien Vamos a pillar Todas las de alrededor Muy tranquilitos Y con esto tiramos Vamos a ver Ahora Inventario Persona Perdón Creación Cuerda Hacha De piedra Para talar Bien Cuerdas Vamos a darnos Las cuantas cuerdas Hacemos un par de vendas Perfecto Inventario Las vendas Aquí Objetos De farmear Aquí en el 3 Aquí en el 2 Y las comidas Por aquí Regeneración Las comidas Que vaya a tirar rápido Las pondré aquí Regeneración Y una que sea instantánea Puede que probablemente La gruesa Y así lo voy a tener Organizado Y aquí voy a tener Solo armamentos Porque esto es una puta mierda Eliminar Esto es una puta mierda Así que lo voy a tener así Y esto lo tendré aquí Ahí está En plan utility Aquí voy a tener utility Es decir Pan Hago así Y de puta madre Vamos a picar un poquillo Vale A ver cuánto tarda En talar un árbol No lo tengo yo muy claro En Argentina También hay gente Llorando Que instacompro el juego A 30 dólares Y a la hora Lo bajaron A 13 dólares Hostias Buah pues es una putada La verdad Me alegro de que lo hayan Bajado de precio En Argentina Para que la gente Lo pueda disfrutar En Latam Porque hay mucha gente Que no se lo puede permitir Por 30 pavos Pensad que 30 pavos En muchos países de Latam Es un 10% De tu salario Dependiendo del trabajo Pero del salario medio Que son 300 pavos Es una putada Es mucho dinero Me alegro de que lo hayan bajado Dependiendo del país Está bien Porque 13 pavos Es más asequible Pero Steam Te suele devolver La diferencia No lo sé Porque nunca me ha pasado No me ha pasado nunca Vale No hay problema de peso Por lo que veo En el juego Es decir El peso es el peso Y no hay peso Hay inventario No peso Está bien Crafting Veamos Pedía Déjame volver a remordarlo Pedía Trozos de metal Los farmeamos Ahora en el otro lado Trozos de metal Troncos de madera Ya no hacen falta más Carbón vegetal El carbón vegetal ¿De dónde coño lo sacamos? De hogueras Es decir Me hago aquí una hoguerita Y esto tirará carbón vegetal ¿Y esto tirará carbón vegetal? ¿O cómo lo veis? Carbón vegetal Carbón vegetal Aquí no hay nada que ponga carbón vegetal ¿Será con una hoguera? ¿O no? ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es esto? No, no lo voy a poner Es con el horno de cerámica Con el horno de cerámica Con el horno de cerámica Ah, vale Pero el horno de cerámica Es de este hijo de la gran volando Horno de cerámica Para carbón vegetal Tu madre me coge muy fuerte De la berenjena a la gorda Vale Derrumbar lo rompe No lo farmea Me fumé líbido Vale, vale, vale Es para construir, ¿no? Mi enorme maracuyá Vale 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 Me comentan que Es posible que me puedan dar las claves Dentro de un ratito Pero que están saturados Así que no me pueden asegurar nada De mi equipo, ¿vale? Así que si se puede bien Y si no, pues lo siento mucho Os prometo que he pensado Que iba a tener Kiss Pero es que me raya mucho Tener que comprarlas yo Y hacer todo el proceso y tal No es por el dinero, ¿sabes? Es por tener que hacerlo a mano ¿Sabes? Veamos Tengo que hablar con el herrero Y el herrero Me da la opción De meterme una paquita en Castilla ¡Ah, mira, 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 mira Me la bloquea él, ¿eh? Me la bloquea él ¿Lo veis? Me la desbloquea él El gordo Y este es de veneno, ¿eh? Cuidado Pero bueno En la forja también me deja, ¿no? Vale Vamos a hacer esto Crear Aquí obtener Coloca aquí los objetos de tu inventario Para que estés disponibles en la fábrica Aquí puedes escoger el proceso de producción La fábrica producirá La receta seleccionada Hasta que no creen ingredientes O el inventario esté lleno de la fábrica Alterna aquí entre las recetas Que has desbloqueado para esta fábrica Carbón vegetal Seleccionar Troncos de madera Y polvo Ah, vale Me tira estas dos cosas, quiero decir Vale Es decir Si yo ahora Le meto ramitas No, ramitas no Le tengo que meter troncos Espérate ¿Cuáles son los troncos? Troncos de madera Abastece la fábrica Tengo que meter polvo yo también ¿Y el polvo de dónde cojones? ¿Lo saco? Polvo ¿Cómo coño hago polvo? Creación No hay nada que sea polvo ¿De dónde coño lo saco? El puto polvo Picando piedras con el pico lo sacas ¿En serio? Joder Me he pecado un par de piedras Y no me ha tirado nada de polvo Polvo por cuatro Ahora sí me lo ha tirado A ver Es que antes no me tiró polvo No sé por qué Polvo, 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 polvo Aquí Cinco minutos Y me hará quince carbones vegetales Vale, me llegan Me llegan esos quince carbones vegetales Voy a picar un poco más ¿Me podría hacer un cofrecito ahí? Para dejar cosas Espero que sí Vale, polvo por cinco Oye, se pica muy agradablemente O sea, es muy agradable el picado de este juego Porque no es muy lento Sino que es bastante rápido Y es agradable, la verdad Me esperaba algo peor No veis, las piedras pequeñas no tiran polvo Ah, se consigue picando el suelo Que soy gilipollas, chicos Me cago en la madre que me parió Vale Hay que hacer un cofrecito Hago la base de la casa ¿O qué? Y dejo el horno fuera y la mesa de trabajo fuera Y me hago una pequeña casita aquí Una muy pequeña casita Con la piedra que tengo encima Mira, terreno Más formas Así ¿Por qué no me deja construirlo? Ah, porque tienes que hacerte los bloques en la mesa de trabajo, ¿no? En la mesa de trabajo te puedes hacer bloques de piedra en bruto Vale Vale Es decir, ahora sí puedo construir Ahí está ¿Me hago una mini casita? ¿O qué? ¿En plan aquí? ¿Ya los he gastado? ¡Ay, Dios mío! Eh... Pide 64, me calenté haciendo la grande Oye, ¿por qué va tan mal el ratón, tío? ¿Qué le pasa? ¿Cómo lo he roto? Con la R Ahí está Voy a poner ahí una ventana porque me apetece Y ya está, tío Otro mulito aquí Y aquí la puerta Una mini casita Así Os gusta Puede que luego haga una segunda planta aquí arriba Pero de momento no La puedo dejar aquí construida en plan Aquí así Puede que haga una segunda planta pero de momento no Puede que la haga pero de momento no Es mi casa en real life más o menos Y aquí voy a tener pues nada una choza chiquitita una choza modesta como en real life Esos son tejados, ¿no? Es piedra y mazo polvo para hacer eso Vale, lo haré luego Lo terminaré luego Vale ¿Qué más me había pedido? Forja Necesito un montón de piedras más Luego la termino la casa Voy a pillar un poco de piedra más Ay, mierda La terminará luego nunca A ver si queréis la termino ya gordos imbéciles Es que realmente dentro de la casa no voy a tener las cosas O sea, voy a hacer como en el Valheim Bueno, ni siquiera como en el Valheim O sea, quiero tener las cosas fuera y verlo todo en plan ¿Sabes? O sea, me gusta tener la casa fuera La idea de tener la casa fuera me gusta Y dentro tener rollo alguna cosa concreta pero la mayor parte de las cosas es tenerlas fuera y que sea muy visual lo de fuera ¿Sabes? La casa que sea solamente para tener un sitio donde dormir donde despaunear y donde guardar alguna cosa ¿Sabes? Pero que la mayoría de las cosas se hagan fuera Vale ¿Qué es lo que me estaba pidiendo el techo? ¡Ah! ¡Ah! Vamos a ver Tejados de dos metros ¿Qué es lo que me pide de material el tejado? Es que es muy poco claro ¿Qué es lo que te pide cada material, tío? O sea, no te pide el material ¿Por qué no te pone arriba a la derecha el material? Crea bloques de techo en la mesa de trabajo Son bloques de techo Te lo pone a la izquierda en vez de ponerte la imagen Bloques de techo De fibra vegetal ¡Wow! Pero esto cuesta una pasta Nada, olvídate No puedo hacer el techo aún Aún no puedo, chicos No puedo hacer los putos techos A ver, puedo poner suelo en el techo Si queréis puedo poner suelo en el techo pero va a quedar un poco churro Te dan 100 Ya, pero gastas un montón de ellos Creo Lo vamos a probar pero Voy a crear Bloque de techo de fibra vegetal Eh... Uno Tab ¿No ves? Me cuesta 20 cada uno No, no, imposible Es así, es así Es así como se hace Pon de 4 metros en vez de 2 ¿Cómo lo pongo de 4 metros? No sé cómo se pone de 4 metros O sea, es así como se monta Vamos O sea, es así 100% como se monta 100% Eso sí Pasa que me pide Ah, vale El tejado de 4 Vale, la diferencia de 4 y de 2 es esta Vale, vale, vale O sea, lo puedo poner de 4 directamente Sí, pero me costará más materiales Vale, vale Lo puedo hacer de 4 igualmente Está bien Está bien, está bien Veamos Forja del no sé qué No me interesa Esto ya terminó by the way A ver Muy bien Carbón vegetal Cartillo Bloque Almacenamiento Cofre pequeño Clavos y trozos de madera Me cago en balística Me cago en balística ¿Cuántos clavos puedo hacer? Ninguno, creo Vale, tengo que pillar metal, chicos Hay que farmear Vámonos a farmear Vámonos Voy a ir con la espada Espera, ¿puedo mejorarme el hacha? Ya ¿Qué me pide? ¿La mejoramos el hacha, no? ¿O qué? ¿La mejoramos el hacha, no? La voy a mejorar Vale, la vamos a mejorar, ¿eh? 100% Vamos a mejorarla hasta que pegue como un puto camión Y vamos con el puto hacha de momento y luego ya iremos con otras armas Y ahora de momento voy a ir con la espada hasta mejorar la otra Porque esto Es que pega muy rápido Pega muy rápido Me renta ir con ella Hasta llevarlo a otro Vale, vamos para abajo Me tengo que hacer el gancho también Pero el gancho me lo hago ahora con los trozos de metal que farmeé de los de la aldea que hemos visto de antes Hay aquí una aldea súper tocha Aquí tengo que ir pero tengo que ir con el gancho Así que vamos a esta aldea, ¿vale? Me encanta que en el juego puedas ir así de fumando berenjenas Vale, vamos a bufarnos Perfecto Wow, pego bien duro con esta espada Pego bien duro con esta espada, señores Esta espada me carrilea hasta tener el hacha Yo creo Me sorprende que no hayan puesto que los golpes te consuman estamina No te la consumen Tela rasgada y runas Bien, bien, bien Me vienen muy bien las runas Las runas me vienen como el comercio exterior Así que en cuanto vea enemigos me los limpio porque necesito pillar runas porque necesito pillar runas vamos a ir tranquilitos ¿vale? Por cierto tengo puntos de habilidad que no nos hemos puesto No nos hemos puesto los puntos de habilidad by the way Uf, por aquí no creo que pueda entrar Vamos a ver los puntos de habilidad La K la L la P la Y la J la H ¿Cuántos puntos tengo? Tengo dos Vale, y voy a ir hacia probablemente hacia el ataque de salto vaya probablemente vaya hacia el ataque de salto primero o voy primero hacia el ataque sigiloso ¿Qué? ¿Cómo lo veis? Full rogue es que no se puede jugar full rogue no hay esa build la build de asesino es de arco explosivos a distancia francotirador no lo hay bajan el prime a 1.15 se acaba el chiringuito del coletas ¿en serio? Vale, mañana lo comentamos o sea que al final sí que han bajado el prime ¿no? ¿Eso es cierto? ¿O es el imbécil de Shokas Pop que está diciendo tonterías? Es que a Shokas Pop es difícil creerle cuando habla ¿Es cierto? ¿Lo bajan? Vale, pues lo miraré luego no me voy a poner ahora a mirar eso porque me suda la polla vamos porque yo ya yo ya hice mi yo ya hice mi botín aquí en esta plataforma o sea que a mí ya me da igual además yo no tengo un 80% de primes yo tendré un 50% de primes es decir yo lo voy a notar pero pero lo va a notar más Juan él sí que lo va a notar que tiene un 85% de primes yo tengo un 50% o sea que lo voy a notar obviamente pero bueno tampoco tampoco me importa demasiado debemos ir a por el ataque de salto además esto era inevitable que sucedería o sea yo ya os dije muchas veces que el prime no lo iban a quitar pero que lo iban a reducir es normal que lo hayan reducido la pregunta es ahora la suscripción va a valer 4 euros y el prime va a valer 1 bueno ya lo miraremos mañana es que no me voy a poner a mirar ahora eso porque no me sale de la polla pero vamos mañana lo miraremos pero o sea ahora que pasa la suscripción va a valer la mitad o sea se va a suscribir todo el mundo entonces o que va a pasar porque por 1 euro o 2 bueno tengo que decir que el que no se suscribe por 2 euros tampoco se va a suscribir por 4 o sea ni viceversa sabes vale el ataque sigiloso me pide 3 puntos ay pero te pide también lo que te pide el arma eh cuidado te pide los mismos objetos que el arma es subirte el tier o no es el mismo no no es lo mismo no es lo mismo no no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo falsa alarma bien mierda me cago en dios no tenía energía hostia pero lo que cura la poción no tiene sentido lo que cura la poción no tiene sentido o sea no tiene sentido lo que cura la poción este tío se está dando la vuelta todo el rato vale moras vale vamos a ir recuperándonos con las moritas bien tengo un lío con los vale 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 a ver si es todo puta madera no lo rompo te lo digo ya si solo me va a tirar madera le pueden dar por culo no va a ser todo madera así que frasco misterioso frasco misterioso aquí había otro tío ¿verdad? los libros antiguos me servirán para algo no sé si pillarlos tío la cómoda esa me parece a mí que está un poco cascada mira agua trozos de madera y trozos de metal hostia puede haber metal si puede haber metal uff buah entonces igual hasta me renta poder farmear cosas pero claro es que reviento las armas haciendo esto menos mal que estoy utilizando un arma de mierda pero es que la reviento totalmente vale huesos había un tercer hombre aquí ah míralo me ha visto tío qué vista tienen tío vale bastante metalito acabo de coger acabo de coger bastante metalcito tendrán una cama para dormir en este campamento o calentadón histórico puedo pegar teleport pero como una morita vale un enemigo hostia que hay un sniper arriba buah de noche liadón histórico liadón histórico estar aquí podré dormir en algún sitio de aquí es que hacer texto por la noche madre mía esto es complicado me voy a tener que poner full hiper agrofocus ¿no? recoger agua acabo de coger agua de un pozo supongo es un puto pozo vale 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 es que esto de noche es un liadón esto de noche es un liadón terrible la verdad es que las volteretas están súper bien hechas en plan de agradabilidad no tengo el ataque furtivo fuck me hasta cura mierda payaso cama vale tengo bombas eh a saco tengo bastantes bombas eso hay que tenerlo en cuenta esto lo voy a tirar y esto también necesito espacio para llevar mis movidas vale tengo que cargarmelos a todos me voy a cargar la puta antorcha esto es dinamita yo creo esto esto yo creo que es dinamita mira vamos a probarlo una herramienta de terraformación o explosivos para abrir un camino entre los encombros puede lanzar bolas de pólvora mira qué guapo chaval qué guapo chaval qué guapo cómo mola eso chaval vale tela rasgada trocitos de metal eso está muy guapo vamos otra de estas mira ahí hay enemigos vamos tranquilitos puede que haya sniper arriba mierda me ve de noche igual no mira de noche no ve mucho que yo p m hay que cubrirse del rank me han matado mierda me metió un flechazo este tío de media vida tenía que haber gastado la poti pero es que solo tengo dos pegan muy fuerte los bichos tengo que hacerme la armadura pronto tengo que hacerme la armadura pronto pierdo las cosas de la mochila pero no lo pierdo todo por lo que veo porque esta es la primera vez que muero en plan teniendo algo en las manos digamos es decir vamos a ver que es lo que perdemos pierdo un montón de movidas vale pierdo la mitad de mi inventario pero mis armas no mis armas y las cosas que llevo ahí no vale está bien saberlo vale vamos para allá vamos directamente para allá me enchufo alt voy a tirarme voy a estar en combate así que mandato voy a tirarme esto voy a tirarme esto y vamos a ir regenerando poquito a poco vale vamos vamos a ir con bastante vida porque están muy duros los bichos vale así que vamos a regenerarnos como hijos de la gran puta las moras están muy opé para esto porque al principio no tienes mucha curación y está bastante opé lo de las moras no sabes por donde nos podemos tirar para no tener que dar toda la putísima vuelta mira que listos son que dejaron ahí un hueco para poder ir rápido al sitio en serio tío en serio tío bueno pues no tengo muchas comidas más buenas bueno no me quedan ya comidas de lobo las tengo que hacer oh putada la verdad me venía muy bien ir con la otra cantidad de vida hostia que liadón es esto podré tirarme sin morir de alguna otra forma me estás tocando la polla tiene que haber una forma de caer sin hacernos daño oh no me jodas tío no me jodas si no me ahorro nada tío realmente no me ahorro nada tío puedo ir por aquí y no me hago daño cago en mi puta madre tío me he muerto por caer por barrancos tío el 90% de las veces regeneras muy lentamente la energía intuyo que habrá alguna comida que te regenere más la energía porque si no es muy lento la verdad muy muy lento la regeneración de energía entiendo que tengas limitaciones combativas y tal porque al fin y al cabo no utilizas la energía para pegar pero joder aún así es muy lento tenía que haber dormido yo para que fuese de día vale déjame mirar el inventario vale lo recupero todo lo recupero todo está bien vamos vale vale esto yo creo que lo tenemos que romper esto yo creo que hay que romperlo chicos yo creo que eso se rompe en plan de una hostia que no me oiga el otro que no vengan los dos por favor bien 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 es que gira el hijo de puta gira el hijo de puta se gira el hijo de remil putas se gira el hijo de remil putisimas aquí no puedo cocinar vale vale vamos a ver tengo que curarme como me curo aparte de con la poción solo con moras me puedo curar eso va a ser muy lento tío eso va a ser muy lento que es lo que me da la 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 miel recarga de vigor durante de unos minutos esto está bien la verdad el vigor regeneración de salud necesito potis de regeneración de salud 30% de multiplicador de daño hostia esto está bien 30 minutos hostia eso está muy bien muy muy bien está eso muy tocho el sujeto flechas runas he cogido pocas runas vale vale está bien vale estoy gastando las moras es que no tengo muchas cosas para curarme la verdad tengo que encontrar más healing estoy un poco jodido para que venga uno solo mierda 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 vale vamos a limpiarlos por qué me he quedado sin energía por qué me he quedado sin energía de dos rolls si tenía un montón de energía no me cago en mi puta madre por qué coño me quedé sin energía voy a hacerme la carne esta la puedo hacer aquí no hombre no ay me cago en dios tío es que le doy al 4 y me lo usa directamente en vez de seleccionármelo para aplicarlo en un sitio ay me cago en la madre que me parió pues no tengo más comidas tengo una de estas de las buenas de puta madre vamos a vamos a craftearnos aquí una de estas va por fin es de día que es que necesitaba que fuese de día también no puedo hacerme una hoguera troncos de madera vale un momento vale seis troncos de madera voy a dejar una hoguerita hecha ya aquí porque me hace falta o sea es que la necesito ya la voy a poner aquí vamos a ver craftear hoguera barra espaciadora eso es si te cocinar alt alt joder que no te ponga directamente todo lo que puedes cocinar es una putada vale se ha bugueado señoras y señores se ha bugueado o no o no no sé se ha bugueado pero ha hecho algo raro pero está está vale carne de lobo asada ahora B carne de lobo asada alt shift T te la comes shift F te curas alt shift F te metes venda ahí está y nos vamos curando con la mora y con la venda y nos ponemos full vale vamos voy con muy pocas curas ahora muy pocas a ver si encuentro moritas por ahí avisadme si me las paso porque nos hacen falta tengo que ahora voy con comida de lobo entonces voy bien tengo que matarlos sin morir esta vez o sea no puedo volver a morir porque estoy jodido o sea tengo que matarlos sin morir la clave es que mira la comida de lobo toda la resistencia que me da hay que matar lobos los lobos son una buena prioridad ¿ha soltado alguna aquí? aún no he podido tíos es que me iban a dar keys pero han tenido un colapso en los del juego porque creo que está habiendo muchas descargas y no me han podido dar keys a ver si las puedo tener para hoy o para mañana tío lo siento de verdad pensaba que las iba a tener 100% porque a mí este tipo de juegos me suelen dar keys pero no no me las han dado aún tío espero que sí que me las den pero de momento no me las han dado es que vale 30 pavos el juego el juego vale basta mira hacemos una cosa si hoy no me dan las keys mañana yo me compro unas cuantas copias y las regalo ¿vale? si no me dan hoy ninguna por haberos baitado si no me dan hoy ninguna mañana entro en Eneba y me compro 5 keys y me mira el sniper está ahí arriba ese hijo de puta ¿verdad? si vale vale me ha visto el gordo vale puedo subir ahí arriba mierda me ha visto desde allá abajo joder que visión tienen tío al caster me lo papo al caster me lo tapeo a este simplemente te tienes que acercar y joderle el cupido mira esto se jode así mirad efectivamente mierda hay que darle otra hostia sal 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 de ahí porque ahí no puedo no puedo pelear porque me revientas ven pa' aquí no tienes cojones no la mierda imbécil esto no se puede coger a ver vale bien bombas reparas de gratis que tocho de gratis y no me puedo llevar esto eso es muy tocho poder reparar de gratis yo pensé que tendría un coste alto me cago en la puta esto es game changer este detalle es absolutamente game changer este detalle su puta madre es muy tocho esto que pasa homie vale piel de animal agua he tenido he tenido mucha suerte pillando baja si tienes cojones baja no bajas ahora bajaste tú eres gilipollas ya le voy pillando el truquillo a este claro necesitaría un arco para poder reventar esto o ver puedo pegar un pepo se puede reventar todo pero aquí no hay nada me han baiteado con los explosivos pensé que habría una guarida secreta o algo así no había nada joder es que no tengo flechas para reventarlos bien vale vamos a registrarlo todo bien chicos porque hay que pillar todo el metal que podamos aunque el metal supongo que lo podré picar en un momento dado pero como de momento no puedo dormir aquí me cago en la puta no la encontré antes sabía yo que tenía que haber alguna cama por aquí no la Me he jodido por Capilla Sixtina, la verdad Joder, macho Me cago en su puta madre, tío Con lo bien que iba y lo cargado de vida que iba Necesito matar lobos, ¿eh? Ahora en cuanto volvamos del campamento, matamos lobos Me cago en Dios Joder, que me tiro por el puto precipicio Buah, es que se nota mazo la resistencia Que me da lo otro, ¿eh? Siempre, siempre, siempre con la cara Me tiran casillas Joder, macho La madre que me parió La madre que... Cuidado, cuidado, cuidado Porque aquí hace una especie de... De slice and dice Mola porque mueres, tíos O sea, está bien morir Me alegro de que sea así el juego Porque si no, es aburridísimo, coño O sea, está bien que el juego te meta caña Los bichos peguen mucho Está bien, tío A mí me gusta que sea así Que el daño de caída sea muy alto Porque al fin y al cabo llevas un parapente Entonces, el daño de caída lo hacen grande para eso Para que la gente use el parapente Está bien Está bien, es respetable Totalmente respetable Que la hayan hecho así Hostia, eso tiene que ser una cueva O una gruta O algo así, ¿eh? Eso lo investigamos luego Primero vamos a intentarnos hacer la forja Y tal No voy a coger setas porque Mira ¿Eso qué coño es? Eso es mina Son minas, ¿no? Silex Qué interesante Es Silex Guau Qué chulo Una casa aquí Ahora la investigamos ¿Qué es lo que me está poniendo? ¿Qué es lo que me está poniendo? Madre mía Cómo me ponen los hijos de la gran puta Me tengo que tirar una pota Y tío Me muero Otra vez Cómo me ponen los hijos de puta De verdad La madre que los parió Es que pegan muchísimo Holy fuck Necesito una armadura, tío Necesito una puta armadura Necesito una puta armadura Voy full Necesito una putísima armadura Y que mi hacha pegue bien duro Vamos para arriba Vamos a ver qué había aquí Metal Metal Frío recibimiento Arco largo del bosque Nice Vale, esto me viene muy bien Eh... ¿Dónde ponemos el arco? El 4 El 4 está bien para el arco, ¿no? Esto me viene muy bien Para ciertas situaciones Disparar Apuntar A ver Preparar arma a distancia A ver ¿Qué diferencia hay entre Q Y botón derecho? Si con la Q no puedo sacar el arco ¿Qué diferencia hay entre darle botón derecho Y darle a la Q? No lo entiendo No hay ninguna, ¿no? Es lo mismo Dar a la Q que darle al otro Vale Bombita Me vienen muy bien Porque las estoy gastando Con la broma Vale Troncos de madera Hacia allá es Para allá Que también hay un territorio Al que tengo que ir Pero de momento no voy a ir Porque quiero hacer la forja y tal Y me falta la casa solamente Que puede que haya alguien O puede que no Vale, parece que no No hay nada aquí, ¿eh? Me da mala espina Que haya algo detrás de los muros ¿Sabes? El cofre donde el sniper Uh, es verdad No lo cogí El sniper era aquí arriba, ¿verdad? Vale, una bombita Vale, pues limpio el campamento, ¿no? Yo creo Uy, pensé que me daba una opción Vale, esto ya lo he limpiado Limpio el campamento Vámonos Ah, bueno, vámonos Espérate Me tiro el teleport Y a chuparla Aunque no sé exactamente Lo que me faltaba Para la forja, ¿eh? Para la forja Me falta algo aún más Sí, me falta algo más No me acuerdo qué era Vale Vamos a ver V Perdón Crear Conjunto de armas Lo primero Capucha Chest Guantes De todo me falta Vale, pero los clavos No pide clavos Pide piel de animal Piel de animal Tela gastada Uh, puede que me llegue, ¿eh? Me faltan las cuerdas A ver ¿Cuerdas cuántas puedo hacer? Unas cuantas A ver cuántas puedo hacer Conjunto de piel Vamos a ver Resistencia física Y resistencia mágica Vale Hacer 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 Y hacer Me falta Dos cuerdas Vale Las cuerdas ¿De dónde las puedo sacar? De arbustos Vale, ya me llega No hay espacio en la mocha ¿Esto qué es? Cera Eliminar ¿Es esto lo que me falta? Creo que sí, ¿no? Lo que me faltan son las botas ¿Verdad? Sí Vale Vale Ya sé que Equipando Me libero espacio Pero no Yo no soy así Sabéis bien que no lo soy Vale 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 Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Sí, 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 sí Para los que dudaban Para los que dudaban Para los que dudaban Vale Ok Esto ya es otra cosa Me necesitas bastantes cuerdas Todos los buses que encuentre Me los voy a tener que cepillar Todos, todos, todos Vale A ver Forja Entonces Forja La haces tú ¿Qué es lo que me falta? Forja Tengo todo para hacerla Perfecto Sabía que tendría, tío Y ahora La coloco Aquí Crear Tengo que meter aquí El carbón vegetal Y tengo que poner aquí Trozos de metal Vale Voy a poner aquí No todos Supongo O sí Los voy a dejar ahí Y esto me hace Hojas de metal Vale Voy a tener entonces Que farmear un poquito más De De esto Yo creo Vale Lo cojo Y que siga haciéndose Material insuficiente ¿Cómo que insuficiente? Ah, vale Tengo que poner esto Ahí está Que se vaya haciendo Y aquí voy a poner Un poquito más de carbón vegetal Y que se vayan haciendo Unas cuantas Nueve en cola Eso es Que se vayan haciendo Unas cuantas Flecha de chatarra Y flecha mala Level 8 Y level 2 Ok Vamos a llevar aquí Las flechitas Vamos a ponerlas aquí Y luego Tengo pieles de animal Tengo runas Tengo solo 4 runas ¿Por qué tengo tan poquitas runas? Me han dado muy pocas runas Los enemigos ¿No? Me han dado muy pocas runas ¿Cómo es eso? Partes de criaturas Tengo que hacerme un Un cofrecito ya Vamos a hacernos un cofrecito Yo creo Vamos a ver Cofrecito Buah Qué suerte tuve De que me caiga esto De open Gozmode Cabrón Muy tocho La verdad El anillo ese Ya sabía yo Que iba a ser difícil Que cayese en anillos Y que tuve un poco De chamba Vale Ya tengo un equipo entero De tier bajo Muy bajo El mínimo Pero esto ya me va a hacer Aguantar bastante daño Va a hacerme aguantar Aguantar bastante más Debería Ahora Tengo Osvaldo el guerrero Tengo que descubrir Los siguientes supervivientes Vale Pero antes de los supervivientes Me gustaría saber Qué más es lo que me ofreces Como herrero Por si puedo hacerme algo más La ganzúa No La ganzúa no El escudo me lo debería hacer No Porque voy a ir con arma A dos manos Mejorar el equipo Mira Puedo mejorarme una De estas más Puedo No 12 me pide Estas mierdas ¿Quién me las tiraba? Me las tiraba random Los enemigos ¿Verdad? Esto Los enemigos de color azul Son los que me tiran esto ¿Verdad? O sea que me tengo que cargar A unos cuantos Para seguir subiendo esto Vale Vale Hay que hacer el gancho Vamos a hacer el gancho Y el parapente Importantísimos Gancho y parapente Importantísimos Vamos a verlo Creación Gancho Gancho y parapente No me los hace este tío Me los hace el herrero No los encuentro Los veis En alguna parte El gancho y el parapente No me acuerdo como se hacían O sea Se hacen en la mesa Se hacen aquí coño Eso es Plano Gancho y parapente Vale Todos de metal Y cuerdas Las cuerdas son fibras Mis puños son piedras Vale Hay que formar fibras Vamos a formarlas Por aquí ¿Cuántas necesito? Pues Unas pocas ¿Siete cuerdas son Catorce fibras? No O 21 fibras Puede ser Vale Moritas Que me vienen súper bien Tranquilo Estos tíos me tiran la movida Espérate Los voy a matar A ver Que me tiran Buscar Vale Eso no me sirve Pero Uy Espérate Uy Hijo de puta Mira lo poco Que me ha quitado ahora Caramba Ya no quitáis Tanto Hijos de la gran puta De mierda Sube 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 aquí Sube aquí Que ahí la fight No me gusta nada Vale Le bajo hasta la stamina A estos tíos Aquí tiene que haber algo Voy a meter una piña Efectivamente hay una zona secreta Lo sabía Vale Esto vale la pena romperlo Trozos de madera Never fucking mind ¿Cuánto quitará el arco? Quiero probarlo Tío Aquí estos enemigos Vale Son basura infecta Vale Vale Todos trozos de madera Me cago en tu puta madre Ah y es la misma sala Hoy Mierdón como un piano Mierdón como un puto piano ¿Creéis que podré abrir algún hueco más En el que poder progresar? O no chicos ¿Qué opináis? ¿Creéis que habrá algún hueco más En el que poder meter Un pepazo? Quizás no ¿No? Oh lobo A la mierda el puto lobo Si veo alguno más Me lo calzo Arbolillos ¿Dónde estáis? Que os necesito Os necesito como el comercio exterior Aquí hay uno Más, más, más Con esto será suficiente Para hacerme siete cuerdas Creo que son veintiuno O sea, son tres cada cuerda O dos cada cuerda Son tres cada cuerda O dos cada cuerda Buena pregunta No me acuerdo muy bien O un carnero Te targetea automáticamente ¡Uf! ¡Guau! ¡Guau! Está muy OP eso ¿No? Está quizás demasiado OP ¿No? ¿Cómo lo veis? Que si lo pillas desprevenido Le pegas una opción Terrible No me caen flechas ¡Ay! Espérate Que igual no puedo utilizar Las otras flechas Espérate Que estaba confiado Tirando flechas Igual estas no las puedo usar Espera Flecha de madera Sí que puedo Ah, bueno Es que acabo de coger dos del suelo Creo O algo así No, no lo sé ¡Esta no las puedo usar! Once de daño Sí de daño Vale, ahí está Tengo flechas de chatarra ahora Vale Vale, lo tenemos más o menos todo Vamos a ver qué tal Forja Carbón vegetal Vale, yo lo que quiero es Mesa de Mesa de fumar barracas Y aquí hacerme el gancho Que me pide cuerdas Las cuerdas ¿Cuántas me he hecho? Unas cuantas Siete Ahora trozos de metal Vale, trozos de metal Los tengo aquí todos Vamos a coger de aquí Un poquito Es decir Dividir montón Ahí está Y hacemos el gancho Y ahora planeador Me pide dos cuerdas más Y madera del velo Madera del velo Esa es la madera que cogeré en los árboles Que estén en la zona con castañas Me imagino El gancho No lo llevaré Ni equipado Supongo Espérate O sea El gancho Ah vale Sí, lo tengo que llevar equipado Vale, pues me lo equiparé aquí Supongo Vale, tengo que hacerme aquí Un cofre Importante Para dejarme aquí cosas Que no me quiero llevar Cofre 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 Almacenamiento Cofre diminuto o cofre Necesito clavos Vale, y los clavos ¿Qué necesitan? Seis clavos necesito Vale, pues hazme Seis clavos Y ahora Hazme aquí un cofrecito Por Dios Por Dios Por el amor hermoso Vale Veamos Cofre Voy a ponerlo aquí Por ejemplo Lo vamos a poner Aquí Bien Bien Buen almacenamiento Bien ¿Qué dejamos en el cofre? Creo que lo voy a dejar todo ¿O no? ¿Cómo envío algo al cofre directamente? Botón derecho Shift Ahí está Lo voy a dejar todo en el puto cofre Absolutamente todo Ahora yo ¿Qué me quedo? Pues mira Flechas Comidas Y lo demás Por mi parte Lo dejamos aquí ¿No? ¿Cómo lo veis? La vara invocadora desde luego Alquitrán Son materiales que de momento No sé cuándo voy a utilizar ¿No? Entonces de momento Lo vamos a llevar así ¿El gancho lo debería llevar En mi setup de combate? No, ¿no? Porque el gancho No lo voy a utilizar en combate ¿Verdad? Ah, no lo sé ¿Eh? No lo sé Puede que sí que lo utilicen Setup de combate Para alguna huida ya Pero Realmente será tan rápida La huida Con el Con el Este Me gustaría hacerme una cama También aquí, tío ¿Cuánto cuesta hacerte una cama? Hoguera Pico de piedra No sé qué No hay cama No me puedo hacer una cama Aún aquí No creo Joder Cama 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 Estaba por aquí Una cama ¿Verdad? Creo Esos son luciérnagas ¿Las puedo coger? Oh Lámpara de luciérnagas Para la mesa de trabajo Oh ¿Dónde coño estaba Esa cama? Vamos bastante bien De progres De momento El gancho lo equipas ¿No? Efectivamente Si, soy gilipollas El gancho lo equipas Es correcto A ver Claro, el gancho lo llevas equipado Como Y la planeadora también Es que me sorprendía Yo Estaba pensando No, a lo mejor sí que lo tienes que usar ¿Sabes? O sea Pero no Es una mecánica que es una mierda Tener que usarla ¿Sabes? O sea, mola más tenerla En plan en un botón O algo así Vale, voy a mear rápido Ese es el sonido de vuestra enorme capoeira Por si no lo habíais oído nunca Pedazo de guarros gordos Que tenéis el mismo sonido Me recuerda Vuestro sonido Me recuerda mucho Al de un culo gigante Botando Retrasados No tengo aquí nada de comer Tengo un hambre Que te cagas Hijo de puta Un puto hambre Que te cagas Retrasado Joder Voy a tener que pedir hoy Jasta jadeo Que te calles Coño Dios Retrasado Retrasado A la puta verga Lávate las manos Los guaros Pero si me las he lavado Retrasados Que coño Estáis diciendo Putos imbéciles Mucho conejo Mucho conejo Mucho conejo Mucho texto Mucho texto Vamos para arriba Vale Me faltaban Metales Para el parapente Digo Cuerdas Esto puedo sacarlo aquí Vale Vamos a farmear Todo lo que podamos De por aquí Vale Vale ¿Qué más me faltaba? Eran cuerdas Metales Creo que cuero Esporas del velo Las he gastado todas Ah Porque me pidió Diez esto O sea Tengo que farmear Un par de ellas más Vale Esporas del velo Bueno Muy poquitas Luego No no Espera Igual las tengo ahí Piel de animal Y madera del velo Vale Lo que me falta Es la madera del velo Todo lo demás Lo tengo Creo Es decir Me pedía Esporas del velo Que tengo Vale Me pedía El cuero Lo tengo Me pedía Las cuerdas Que las tengo Porque eso es de De crafteo En plan así Creación Cuerda Ahí está Las cuerdas Las dejamos aquí Ahí está Y Madera del velo Madera del velo Madera del velo Ok Uy Que esto dura Un tiempo También Esto dura Un tiempo También Pues la madera La voy a llevar Encima siempre Porque entonces Me va a ser útil Siempre La madera La voy a llevar Siempre encima Un poquito De madera Troncos de madera Los voy a llevar Siempre encima Entonces Vale V Hoguera Espacio Alt Cuatro Ponemos Cocinamos Vamos a cocinar Esto ahora Para pegarnos Si nos hace falta Eso es Y ya estaría Creo que tenía También un poco En la mochila De carne De esta Correcto Vamos a hacerla Bien Vamos a farmear Esta parte Que nos queda Tengo un lío De inventario De mil pares De cojones Me puedo Me puedo hacer Un par de vendas Tío Estaría de la hostia Hacerme un par de vendas Tío Para curarme Que es lo que me piden Cuerda Y tela rasgada Vale Voy a hacerme Unas pocas Tío Tela rasgada Vale Voy a pillar Toda la tela rasgada Y las cuerdas Tengo que pillar Más cuerdas Ahora pillaré Un par de ellas más Pero es que tengo que llevar Por lo menos Dos o tres vendas Tío Es que no puedo vivir así No puedo vivir así Una Dos Vamos a llevar Un par de vendas Por lo menos Vamos A ver si son estos De aquí abajo Los que me tiran La movida Tío Porque que no lo sé Tengo que ponerme Un poquito de vida También Vamos a ponernosla Vamos a ir así De momento Me tiro una morita Y vamos Vamos hacia la zona Del siguiente Yo creo Que es este Vamos a ver Que hay aquí Porque me piden Solo gancho Ahí Vale Pues gancho Lo tengo De momento Y el hacha Lo vamos a empezar A utilizar En cuanto En cuanto la tenga Full bufada Porque si no la llevo Full bufada Yo creo que no es muy worth Llevarla Uy Cuidado Vale Cuidadito por aquí No quiero liadas Me cago en los putos precipicios Me cago en los putos precipicios Tío Me cago en los putos precipicios Tío Joder Necesito el parapete Tío Necesito el parapete ¿Qué era lo que me faltaba? Me faltaban maderas De las de ahí abajo ¿Verdad? Vale Hay que sacar las maderas De ahí abajo Para no estarme muriendo Todo el rato Me cago en su puta madre No paro de comerme pollas Esto cógelo Me hace falta Me hace falta mucha fibra Para cagar duro Uy Esto pinta mal Madre mía La poca regeneración Que tengo ahora mismo Vamos a comer esto Hay que bajar ahora Oh Dios santo de mi vida A ver como coño bajo Me olvidé de pillar la miel Tío Que para estas cosas Es la hostia Seguro Las flechas como podéis ver Están muy open No Joder Me cago en mi madre Ha quedado arriba Cuando te caes por un precipicio Te queda la movida arriba Está bien que hagan eso Está bien que hagan eso Pero me cago en su puta madre Todo bien Pero me cago en su madre La miel la vamos a tener que llevar encima Siempre porque para el vigor Viene muy bien Tío Regenerar más rápido Viene demasiado bien No llevaba mucho Pero bueno No doy bajado por ahí Tío Sin el parapente Ah mira Aquí puedo respirar Mira Lo que necesitamos Es esto Yo creo Mirad Madera del velo Ahí está Dos Cuatro Ahí está No puedes hacer viaje rápido aquí dentro Me parece bien que no se pueda Vamos a hacernoslo ya Que estoy hasta los cojones Estoy hasta los cojones O sea No puedo más Vamos a hacernoslo ya Es decir Esta movida Que era lo último No me acuerdo que era Era cuero Correcto Es cuero Planeador That's fucking right Boom Representando al barrio Hijo de la gran puta Cuatro Equipar Vale Eso sí que me gusta Oh ¿Cuánto cooldown tiene? Wow Qué guapo Chaval La puta polla La puta polla Metida en tu casino Oh Esto lo voy a llevar Siempre encima Las telas Cuero y fibra Eso siempre hay encima Esto para adentro Esto para adentro Vale Ahora vendas Muchas Simplemente muchas vendas quiero Vendas Venga Unas cuantas vendas That's right Bien Ahora sí que sí Ahora sí que sí Vamos para allá Que estoy hasta los cojones Y la miel Y la miel me la voy a llevar También Para los momentos En los que necesito Meterme cosas en casillas Vale Solo tengo dos Pero me la pela Me la pongo aquí En el cinco Recarga de vigor Eso es Vamos A reventar A estos hijos De la gran puta Bien Pensé que me podría subir Ahí arriba Y seguramente Si puedo Mira Si llego a clavarla Me cago en la madre Que me parió Vuelvo para arriba Eso es jugada Eso es jugada secreta Yo creo chicos Ahí hay una jugada secreta Yo creo Hay un secreto Mierda Puedo volver a subir Por aquí ¿Verdad? El secreto De mi enorme panfleto Hace TP Es más rápido No puedes hacer teleport Aquí dentro No Dios La inercia Tú La inercia Mezclada Me cago en Dios Con la putísima gravedad Una de las cosas Que más me jode En el casino Flow de Aurelia Vale ¿Dónde era la caída? Justo encima del coño De vuestra put... No ¿Y si no digo qué? Estoy reformándome Desde que estoy en la casa nueva Estoy reformed Es mentira Él cogió a Spitz ¡Hostias! ¡Vamos! 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 Esto de llevar a algún sitio O me estoy fumando un porro como una casa Y estoy viendo cosas donde no hay Ay, espérate que tengo un estuja No hay nada, no hay nada Me he fumado un porro como una casa Me he fumado un porrazo, perdonad Vale, recuperamos y vamos Me cago en Dios Pa' esto Pa' esto Pa' esto Que guapo, tío Ay, no era un secreto Era una mierda Ay La de tiempo que acabo de perder haciendo el gilipollas Me cago en la madre Cago en tus muertos, hombre Joder Otra serpiente, tío Ya era lo que me faltaba, tío Que me echen ya de este juego también Cago en su puta madre El gordo de Juan En el Twitch Rivals Y en todo Cristo Vale Va para arriba Vale, aquí cuidadito No me están cayendo piezas de fruta La verdad Miletio Micelio, perdón No sé lo que es No sé lo que es Escudo Hostias Con las dos manos no puedo llevarlo Pero con una mano sí Puta madre Un escudito, tío Fucking opciones Vale Líquido Ojo A la mierda Imbécil Flechitas Me vienen bien Vale Una pena haber gastado esta mierda Porque me puede panichear ahora mucho Frasco de los caídos Más 20 de vigor Oh Vale Voy a necesitar respirar Oh 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 Gof 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 Tela rasgada Líquido Vale Estoy registrando la zona de fuera primero Vale El perímetro Tranquilito, titán Vale, tengo ahí otro regenerador Buah, qué guapa esta mecánica, me encanta Tiene cooldown Ah, no, necesito energía, ok Triple combo aquí dentro, eh That might be problematic Uh, seis runas Calentada, no Vale, eso no lo vamos a pillar de momento Vaya mierda acabo de hacer Vienen Vaya opción me ha dado No tengo energía Otra espada Joder, vaya hostia me ha dado No murió No lo maté de una flecha Es que la flecha gasta energía No lo sabía La flecha sí que gasta energía No me había dado cuenta De que la flecha gastaba energía, chicos No me había dado cuenta O sea, tus autoataques a melee No quitan energía Pero la flecha sí A ver, supongo que para que la gente no abuse Supongo Porque supongo que disparar ranger Estará muy roto Como en todos los putos juegos Atacar desde lejos está roto Siempre ¿Sabes? Entonces Supongo que lo harán para eso ¿Sabes? Para equilibrar un poco Entonces el melee No te lo joden con la estamina Pero te joden el ranger Me parece bien, ¿sabes? O sea, me parece bien Pero no me di cuenta Me acabo de dar cuenta ahora, tío Hostia, vaya liada Eh, bien, está bien Vamos practicando, chicos Vamos practicando Y ya estaría Tampoco pasa nada La flow La floresta ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace la floresta? Matos de espíritu ¿Qué es el espíritu? Ah, el espíritu es Mana ¿Eso es el espíritu? Qué guapo esto, ¿no? Guau Qué clinardo Cabronazo Hijo de puta Vale, vale, vale Tranquilitos 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 Uff Me la he jugado Y la he cagado Buah, son muy pesados Los bichos Por lo que veo Vale, me baja Esta mina también Vale, va a haber que matar Estos payasos Digo yo Pero ¿por qué me he quedado Sin estamina otra vez? ¿Por qué me estoy quedando Sin estamina? O sea, quiero entender Qué es lo que está pasando Ah, meterte una venda Te jode la estamina Durante un rato Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Entiendo, entiendo O sea, es muy peligroso Curarse entonces Y cuando me hacen parry También O algo así Cuando me hacen parry Me dejan sin energía También Eso es peligroso También O no lo entiendo Muy bien Si no O no lo entiendo Muy bien Si no No me jodas, tío No entiendo Muy bien El sistema de combate Me acabo de perder De verdad Me acabo de perder No estoy entendiendo Muy bien El sistema de combate ¿Qué coño está pasando? O sea ¿Qué coño está pasando? O sea Cuando hago eso No me puedo mover Pero cuando pego ¿Por qué a veces Me quedo sin estamina? Si no gasto estamina No lo entiendo No lo entiendo Necesito entender eso Necesito entender eso Si no No voy a parar de morir O sea Necesito entender Porque teniendo estamina No puedo moverme A veces No lo entiendo Muy bien Debe ser porque Porque cuando recibes daño Te quita la estamina Es posible Es posible que cuando Me hacen daño Me quitan la estamina Al igual que cuando bloqueo Me quitan estamina Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Es posible Uy esto Cuidado No no me quita estamina Pero no me deja Mira Ah es porque el bloque Es muy grande Simplemente Vale vale Es porque Es porque Vale lo entiendo Lo entiendo Es porque La voltereta Cuesta una barbaridad Simplemente Y a veces me estoy metiendo A pegar Pensando que puedo Y es que mira lo que me quita La voltereta Es que la voltereta Es prácticamente media barra Es eso lo que estaba pasando Eso es lo que estaba pasando Porque que me golpeen No me quita estamina No me debería quitar Estamina Vale interesante Claro es que le estaba dando Y no me movía Porque no hay Correcto Correcto Vale vale Entiendo 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 Ok 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 El tiempo No Estoy muerto Pensé que Eso era de sorber Me muero Pensé que El frasco Era del de beber Que me vuelve Pensé que era El frasco De trincar Hoy me cago En la madre Que me parió Me cago En la madre Que me parió Y como puedo reparar Las cosas Sin mesa de repair Como puedo reparar Las cosas Sin mesa de repair Donde estaba La mesa de repair La mesa de repair Estaba aquí atrás Puede ser Bueno no tengo carne Creo La mesa de repair Estaba aquí En el yunque De la aldea esa Si pero era aquí O en cual era Era en esta mesa Puede ser No 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 Era en el campamento Aquel gordo Si es verdad Buah eso Está muy OP Igual la casa La tendríamos que hacer allí Igual la casa La tendríamos que hacer allí Directamente Porque tener un repair Me parece Jesucristo Tener un repair Me parece God Creo que aquí En esta de la derecha Hay una cama No sé muy bien Muy bien Never fucking mind Aquí hay Aquí hay Tu propia mesa de la base Te repara automático También ¿En serio? Hostia Pero yo la abrí antes Y no me reparo La mesa de trabajo Te reparo automático A ver Bueno me lo doy yo cuenta Y es Y es cierto Buah no tengo nada para comer Tengo que hacer un conejillo O algo Hostia vale Entonces no es tan valioso Vale Entonces no es tan valioso Como yo pensaba Amigo mío Vale No 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 Never mind Never mind Es que me parecía muy raro Que una mesa De reparar Apareciese ahí De la nada Vale Vamos a hacernos un par de conejitos Voy a hacerme uno Y para la próxima que muera También Vale Perfecto Moritas Y Inventario Usar objeto Perfecto Vale Nos vamos recuperando Con las moritas Buah lo de las vendas La verdad es que me las burneo Pero en cero coma Colegon Las vendas Me las burneo En cero coma Oye me voy a tirar potis De estas misteriosas Yo creo O sea las voy a ir tirando Voy a dejar una guardada siempre Una Pero las demás Yo creo que las voy tirando ¿No? O no Las encontrarás muy de vez en cuando Las pociones esas De pegar un 30% más A ver si las encuentras Muy de vez en cuando Igual me renta guardarlas Estoy deseando empezar a usar el hacha Aunque realmente puede que vaya con arma de una mano No lo sé No sé cuánto valor tiene el block Yo creo Creo que voy a jugar alrededor de De pegar saltos y tal Pero Pero no lo sé No lo sé aún O sea de esquivar Quiero decir Es que me gusta más jugar esquivando En este juego En este tipo de juegos Es aquí atrás Perfecto Runas Más 6 Para adentro chicos Esta vez No pressure No pressure Eso significa que le pegue una putísima bomba O no Es eso lo que significa No significa nada Pero que cojones Entonces llevar una espada Para romper cosas No es necesario Yo creo Las varizas de regreso Restablecen tu tiempo máximo En el velo Permanece cerca de ellas Para sentir su efecto ¿Vale? Y a esto que hay Pozo de elixir Es de misión El pozo de elixir Pozo de elixir ¿Esto es bomba? ¿O qué? No tengo tantas bombas Como para abrir un boquete aquí ¿Qué coño tengo que hacer aquí? Porque esto es de misión Debo de tener que subir a estas movidas Ubicación encima Pero me cago en mi puta madre Esto es un cofre Es que solo me queda una puta bomba No puedo gastarla Aquí tiene que haber algo Que no estoy viendo Vamos a pensar Aquí no se puede subir Ubicación encima ¿Encima de qué? ¿Qué de esto? ¿Será ir por aquí? Creo ¿No? Vale Me ha bajado la estamina Te puedes cargar casi todo Esto está guapo Me tengo que meter una polla en el culo primero Tengo que rellenarme la castellana Vale Me sorprende que me diga arriba Porque esto es hacia abajo Esta puta mierda Me cago en tu madre Hostias Me cago en Dios Me muero Me muero Me muero Me muero Me muero Dios santo de mi vida ¿Pero cómo me hacen esa trampa? Joder Joder Hijos de la gran puta Oh Diez runas Chaval Diez runas Me acaba de dar Este puto payaso No me ha dado de milagro No me ha dado de milagro Arco Arco 10 de potencia 0,6 de velocidad de carga 250 de durabilidad Y 7% de velocidad de flecha 1 de velocidad de recarga O sea, es más lento 15 de coste de vigor Este no tiene coste de vigor Hostias A ver No tiene coste de vigor No tiene coste de vigor No tiene coste de vigor Uff 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 Es bastante mejor Entonces Pega lo mismo Y no tiene coste Es bastante mejor ¿No? Pasa que el otro Será de más distancia Seguramente ¿No? Probable que sea de más distancia A lo mejor Este No me caen casi flechas By the way Un segundo de velocidad de carga 15 de coste de vigor 250 de durabilidad 7% de tal Y daño perforante Joder Tiene la misma potencia Este que este Y este tarda mucho más En tal No, no Es mucho peor Es mejor este nuevo Chicos Estoy un poco Con la cara metida En casillas ¿Creéis que tendré Que ir aquí directamente? Me lo marcan Como misión O sea ¿Qué coño Me estoy perdiendo De aquí arriba? Oye Estoy cogiendo Un montón De esta puta mierda Igual es basura También os lo digo Voy a hacerme Unas cuantas vendas Ahora Creo que es Un muy buen momento Para hacerme Unas cuantas vendas Hoy no tengo Para hacerme Casi ninguna Me cago en mi madre Me cago en mi madre Vale Pues ya No me había dado cuenta De que había Un puto hueco aquí No me había dado cuenta De que hay un putísimo Hueco aquí ¿Ganzúa? No hay Garzúa Arma para gordos Como Ovaquí Uy 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 Pero me están diciendo que el objetivo está arriba, no abajo. ¿Qué cojones es aquello? Hostias, level. Me cago en la madre que me parió. Bestia de los truenos caídos. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No caído! Me acabo de cargar a un putísimo boss. Hostia, pues igual no me subo el H y voy con la maza. La maza esta, cuidado. ¿Habrá algún líquido de estos de beber aquí, antes de morirme? ¿Qué coño es eso? La raíz del velo es el origen de nuestra miseria. Destrúyela con un hacha para talar y prosperar. Hijo de puta, me decía arriba y era abajo. Su puta madre, pues no te puedes fiar de eso, ¿eh? No te puedes fiar de eso. Vaya puto bait. Me decía, no, no, es arriba, es arriba. Arriba una polla, cabrón. Arriba una putísima polla. ¿Me da algún objeto? Uy, esta maza 21 de daño, ¿eh? 3 de potencia de bloqueo. Guau. Esta es level 3 y esta es level 3 también. O sea, son iguales. Pero esta tiene 3 engage más. Pero esta en tier 5 pega un 20% más. Guau, pues no sé cuál es mejor, ¿eh? No sé cuál es mejor, si la maza o el hacha. Porque las dos son level 3, o sea que pegan lo mismo. Drenaje de mana, ¿qué es mejor? Daño cortante, protección frente a corte, daño cortante y drena mana. O daño cortante y brutal. Meter críticos. Yo creo que el hacha es mejor. Pasa que esto puede escalar más. Porque es 4 y más 4. Puede pillar otro más 4. Entonces no sé cuál es mejor. ¿Dónde pone la velocidad del arma, tío? ¿Hay algún sitio donde ponga la velocidad del arma? O este puto arma es de una mano. Porque entonces me da la puta risa. No, no, es de dos manos. No, es igual de... Yo creo que las armas de dos manos son todas igual de lentas. Yo creo. Por eso no pone la velocidad, ¿sabes? O sea, no te la pone porque son igual de lentas, yo creo. Es probable que sí. Bueno, pero no lo sé. ¡Guau! Vale, pero aquí es por donde vine. Vamos a ver si hay algo más. No sé qué es eso. Vale, esto me mata. Sí, lo toco. ¡Me cago en la puta! Vale, ahora ya sabemos lo que hace. Vale. A ver si hay alguna cosa oculta. Nada. Vale, y nada tampoco. Muy bien, vámonos. We out. We fucking out. Utiliza el martillo de construcción. Tendré que construir algo ahí encima de la puta de tu maracana. Uy, por aquí chungo me parece a mí. Por aquí chungo. ¡Oh! Ya estamos. Nice. Ahora esta zona está como libre de maracaná, ¿no? Está bien. Debería hacer TP entonces, porque hemos limpiado esta zona. Y echamos un vistazo a ver cuáles son las siguientes evolves. ¿O qué? Porque ahora ya no tengo que volver aquí. ¡Oh! Vale, vamos a echar un vistazo. Voy a tener que pedir algo de hashtag, me imagino. Vamos a echar un vistazo. ¡Oh! A ver qué me puedo pedir yo de por acá. Pero no tengo nada para comer, ¿no? Creo que no. Ahí está. Vale. Está. ¡Oh! Vale, lo primero. Reparamos. Pam. Reparado. Ahora, vamos a ver qué podemos hacer aquí. Inventory. ¿Qué hacemos con la maza? Rentar ahí la maza. Vamos a ver cuánto os cuesta un gradearla. El velo ha destrozado el valle asco. Ahora que me has devuelto a la vida, ni siquiera reconozco este lugar. Procura obtener una mejor vista en lo alto de esa torre de allí. En la vista de la torre de allí. Antes era una época, una raza de antiguos construyó una torre para vigilar el terreno. Las torres ancestrales. Hay una cerca. Sube a lo alto y descubre un mundo nuevo. ¿Vale? Eso me lo has marcado. Esta es la torre. A ver. Torre ancestral. Vale. Pero estas misiones así secundarias, cunde hacerlas, yo creo, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Puedo hacer teleport? No, no puedo hacer teleport ahí. Solo puedo hacer teleport de momento aquí. ¿Y aquí? Ahí sí puedo. Vale, probablemente sea un teleport esto, ¿eh? Es probable que sea un teleport esto. Cuidado con eso. No, esto no. Esto. Probablemente lo sea. Ahora lo sabremos. Déjame echar un vistazo. A ver. Mejorar el equipo. Espada corta oxidada. Espada corta oxidada. No sé qué. Rayo del pastor. Me la pela el rayo del pastor. Ahora, esto me pide 12. Y esto me pide 12. Este tiene un escalado mayor, pero el bonus es al impactar absorbe un 5% de daño como maná. Me la pela. Voy a por la guillotina, yo creo. Más 4 de daño y un 20% de daño de golpe crítico. O sea, yo creo que de calle. Me la voy a mejorar al máximo. Pam. Y pam. Y voy gozmode absoluto con el hacha. Full esquivar. Que es como me mola a mí jugar. Y a chuparla. Pasa que el hacha pega lento. Vale. Es bastante lenta. Es bastante lenta. Vamos a tener que tener cuidadito con... Con qué meterme por el castillo. Vale. Las espadas, ¿qué hago con ellas? Las deshago. A ver, ¿qué me dan? Reciclar. Me dan runas. Me cago en la madre que me parió. Hostias. Me dan putas runas. Bueno. Pues me pego una puta hinchada aquí, pero terrible. Vale. Vamos allá. Voy dejando todo lo que no me hace falta, ¿qué es? Esto, 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 esto aquí, esto, esto, vale. Uy, ¿qué es este objeto? ¿Esto qué es? Su cerebro ha sido sustituido por hongos y fango, pero sigue siendo tremendamente pesado. El rostro está permanentemente petrificado por una expresión amarga. Vale, simplemente la cabeza. Vale, vamos a hacer aquí otro cofre. Cofrecito. ¿Qué es lo que me pedía el cofre? Dejadme mirar. Pide clavos y troncos de madera. Vale. A ver, he tenido que pillar bastantes metales de aquí abajo, ¿no? ¿O no? Partes de criatura. Hostia, pues igual no he pillado tantos metales. No, no, he pillado pocos, de hecho. Lo burneé todo, lo de aquí. No, por suerte no. Vale, pues me puedo hacer un par de metales más. De clavos más, quiero decir. Seis. Vamos a hacer diez. Y ahora me hago otro cofrecito. Troncos de madera. Tengo aquí un par de troncos aún. Cuatro. Tengo aquí más troncos. Creo que sí. Troncos, troncos, troncos. Ahí está. Vale. Y ahora, pam, crafteamos esto. Alt. Alt. La reviento, la maza. Creo que la voy a reventar, la maza, ¿eh? La voy a reciclar, 28. La voy a reciclar porque no la voy a usar. A la puta verga. ¿Y esto lo reciclo? No, eso no. Eso lo voy a llevar por si acaso, para romper cosas. Y esto lo reciclo también. No voy a usar magias jamás. O sea que las runas me las meto por el casino. Y ahora esto lo pongo aquí. Pam. Y pam. Voy a separarlo un poco para que no dé por el culo. Ahí está. Uno. Y dos. Perfecto. Y aquí dejamos el resto de cosas. El frasco de los caídos puede que me lo lleve, tío. Porque es la típica movida que en un momento dado te lo puedes meter. Mira, y tiempo máximo de velo. Estas potis son buenas, tío. Mira, esto me hubiese salvado la otra vez. Estas potis son buenas, yo creo. En plan, llevarlas encima por lo que pueda pasar, ¿sabes? Vale, piedra. Clavos. Runas. Y núcleos. El núcleo creo que me hacía falta para no sé qué. Esto lo tengo aquí, ya. Espérate un momento. Que ya los guardo. Ahí está. Vale. Y el núcleo lo voy a guardar en el otro lado. Y aquí vamos a seguir dejando lo que encontremos. Roto de metal, tal. Vale, vamos a dejar aquí el núcleo. Lo vamos a dejar aquí en el open. Porque es objeto clave, yo creo, core. Creo que es un objeto bastante core. La cosa es, ¿para qué es core? A ver. Contemple un destello de fuerza. Ser de la llama. Sentir la raíz del velo te ha otorgado puntos de habilidad. ¿Vale? Gástalos en el árbol de habilidades. Para desbloquear nuevos y maravillosos poderes. Olvídate de la senda del guerrero. Olvídate de la senda del guerrero, el explorador y el hechicero. Debes seguir tu propio camino si quieres sobrevivir. Vale. Mira, mejorar el altar. Núcleo de velo. Mejorar el altar. ¡Pam! Ahora cinco núcleos de velo y la llama. Vale. Ahora. Habilidades. ¿Eran la J? No, la J sí. Bueno, era la H. ¿Cuántas tengo? Tengo cinco. Lo de atacar con sigilo me parece un chustón, la verdad. Porque no llego a atacar con sigilo a nadie. Ni siquiera intentándolo. Yo creo que lo mejor es ir a por el ataque de salto. Cuando estás equipado con un arma cuerpo a cuerpo, puedes realizar un ataque en salto que influye un 50% de daño de arma en un pequeño radio de explosión. Yo creo que esto es Jesús. Yo creo que esto es Jesús. Resistencia es God. Vale, pero ¿dónde está la resistencia? Uf, esto es bastante bueno. Algún punto de resistencia me lo voy a poner. Joder, y poder saltar en el aire de calle. El salto doble es la hostia también. Me lo voy a poner también de calle, yo creo. O sea, me pondré primero el ataque salto y luego me voy a poner el salto doble. Y me voy a mejorar un poco la resistencia, 100%. Creo que la resistencia suena súper high prio. Pero saltar dos veces, hostias, esto tiene que ser buenísimo en este juego. Saltar dos veces. Punto de fuerza. Y esto sería... Tu parada causa 20 puntos de daño contundente. Me la pela. No voy a hacer muchos parries. Voy a jugar alrededor de hacer dodgue. Te permite atacar más rápido con martillos a dos manos. Vale, eso está bien. Salto doble y esto que me da. ¿Tienes un espacio adicional para comida? Me la pela. Daño por la espalda un 30%. Me la pela. Onda expansiva. Domina un enemigo. Domina un enemigo es cuando le llenas la barra. Domina un enemigo para activar una onda de choque que aumenta el medio de atornimiento de los enemigos cercanos y los empuje hacia atrás. Eso está bien para golpear en are. Vale, estas son las de tanque. No sé muy bien a por qué iré, pero lo que tengo claro es que esto me lo voy a llenar. 100%. Y lo primero va a ser puntito en fuerza. Desbloquear. Pam. Y puntito en ataque-salto. Desbloquear. Pam. Y ahora. Salto doble. Probablemente sí. Probablemente vaya salto doble. Ahora. Y luego puntito en resistencia. Y un 10% de la velocidad de correr y reduce un 10% el vigor. Esto es buenísimo esta rama. O sea, rama híbrida de resistencia y ataque en salto me representa. Para ir full-doque. ¿Sabes? En plan esquivo-pego, esquivo-pego, esquivo-pego y aguantar el vigor. ¿Sabes? Yo creo que es la clave. Y luego puntitos en fuerza y tal. Y constitución. Sí, sí, sí. Me gusta esta rama, ¿eh? Me gusta esta rama. Aumenta enormemente el zoom al apuntar con un arco. Vale, yo de arco no voy a llevar puntos. Llevaré el arco para de vez en cuando atacar de lejos, pero no va a ser algo que mejore. La verdad. No va a ser algo que mejore. No sé si ponerme este puntito ya, ¿eh? No sé si ponerme ya este puntito. Tener un poquito más de resistencia. Nada, voy a ir a por el salto doble, supongo, ¿no? Cuando estás equipado con un arma cuerpo a cuerpo, atacar desde un doble salto inflinca un 20% de daño. ¡Guau! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! Ataque salto. ¡Qué guapo! O sea, full saltos, ¿eh? Mola. Mola, ¿eh? Full atleta superviviente. Más bien atleta, ¿no? Mira, full atleta. Sí, mola, ¿eh? Me mola esta build. Me la voy a llevar de calle. Vale. ¿Cómo saltarás a un enemigo? Saltarás a un enemigo... Me quiero hacer una puta cama, tío. Vamos a ver, no puede ser tan difícil hacerse una puta cama. Escudos. Escudos, escudos. La puta cama, ¿qué es lo que te pide? Ah, creo que es de mesa. Puede ser. ¿Qué es lo que te pide la cama, tío? Por Dios. Fibra de planta, cuatro. Vale, la cojo ahora. Cuerdas, buah. Buah, cuerdas te pide también. Y tela rasgada. Vale, la tela rasgada la quiero llevar encima siempre. Porque la necesito para hacerme vendas. O sea, que la voy a llevar always encima. Ahí está. La tela rasgada always in my side. Y lo demás vale barridos. Llevo fibra vegetal aquí encima. Llevo un poquito de fibra. Y llevo alguna de las otras. Nada, tío. Espérate, que he visto 37 fibras vegetales. No, es líquido de velo. Líquido de velo. Velo. No, no veo nada. Lo he visto que sea de día. Vamos a dormir. Si ve a algún enemigo, quiero hacerle el ataque salto. A ver cómo funciona. ¿Por qué? ¿Qué será? Tarquetea a un enemigo y el primer golpe le salta. Seguramente sea eso, ¿no? Ramitas. Uh, carne de lobo. Lo que pego. Y no me tira carne. Me cago en su madre. A ver. ¿Cómo hago el ataque salto? Ese es el ataque salto. Vale. Si voy saltando y pego, ese es el ataque salto. Vale. Ese es el ataque salto. Ok. Es una buena piña, ¿eh? Es una buena piña, intuyo. Intuyo que lo es. Veamos. Porque aquí no pone nada. O sea, ataque de salto. Cuando estás equipado con un arma corporal, puedes realizar un ataque de salto que implica un 50% de daño de arma en un pequeño radio de explosión. Cuenta la resistencia adecuada al peso del arma. No resulta con... A ver. Vale. Te quita esa resistencia. Vale. Lo acepto. Vale. El área no es demasiado grande, por lo que veo. Buah. Es que tiene un gap closer de cojones el arma, ¿eh? O sea, tiene un gap closer durillo. Durillo, durillo. Vale. Continuamos, ¿no? ¿O qué? Tenemos que hacer algo más en casa. Nos hacemos lo otro que estábamos haciendo. O nos vamos de aventura. No lo sé, la verdad. Nos hacemos primero la mierda esta, antes de irnos. Voy muy chada ahora mismo, ¿eh? Dejadme mirar bien esto y nos vamos. Y cocinar el conejo. Qué putada que no me haya dado nada. Tengo que llevar siempre un poquito de madera encima, tíos. Tengo que llevar siempre un poquito de madera encima. No hay madera aquí, ¿no? Madera, 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 madera. Ahí está. La madera la voy a llevar encima siempre. Siempre, 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 siempre. Porque siempre es un buen momento para fumarte un petardo. Me cuesta hacerme al este, perdonad. Mierda, me he cagado encima. Pero no pasa nada. ¡Hijo de puta! Ahí está, coño. Estuve viendo un vídeo de unos sicarios en Bogotá y me de unos dos porros se fumaban. ¿Unos sicarios en Bogotá? ¿Qué es lo que tiene que ver con esto? Vale. Llevo esto, llevo esto. Nada, lo tengo todo. Vámonos. ¿Qué era lo que me tenía que hacer aquí antes? Esto no se me pondrá a arder o algo así, ¿no? ¿Qué era lo que me tendría que hacer de aquí antes? ¿Qué se me fue? Era la cama. Vale, me la hago luego. Me pide cuerdas. ¿Cuántas fibras tengo? Muy pocas. A ver, si puedo conseguir las cuerdas, dejo hecha la cama, tío. Que para dormir está de puta madre tenerla ya, tío. No puede ser tan complicado encontrarlas. Oh, me cago en José Lin. Ay, qué pena. No me hizo el gap closer. Vale, tiene que haber por aquí unas fibrillas. Fibrillas, por favor. Hostia, la miel la voy a pillar. Me viene genial. La puta miel. Oye, no hay aquí fibrillas. Tiene que haberlas, coño. Nada por aquí. Estas son un poquito. Es que creo que me pide tres cada una. O sea, que necesitaría tres por cuatro. Doce. Más. Cuatro fibras. Uy, eso es un lobo. Disgusting. Disgusting. Absolutely disgusting. Oh, moras. Cómo me cunden. Cómo me cunden. Las morillas. Vale. Me acabo de hinchar, ¿eh? Me acabo de hinchar. Creo que me llega, chicos. Cago en la madre que me parió. ¿No veis? ¿Ahora por qué cojones tengo la resistencia tan subida? Es que no lo entiendo. ¿Por qué de vez en cuando se me sube un montón la resistencia? No lo entiendo muy bien eso. Vamos a ver. Cama. Cuerda. Creación manual. Cuerda. Uno, dos, tres. Mesa de trabajo. Cama. Crear. Ahora, objetos. Mochila. Cama. Al puto tres. La pongo aquí. Ahí está. Perfecto. Y ahora ya tenemos ahí una camita. Y yo necesito, antes de irme, nada más. Hacerme unas vendas, pero no tengo para hacerme, o sea que. Y hacer el este. Este sí que lo voy a hacer. Lo voy a dejar cocinado para que luego no me dé tantos problemas. Ahí está. Es porque estoy descansado. Es porque estoy descansado. Oh. ¿Y cuánto puedo adquirir de bufo? De descansado. Descansado lo estás cuando duermes, creo, ¿no? Puedes pillar diez minutos. Oh. Me recuerda mucho a que me den por capilla Sixtina. Vale, pues no está mal eso, tío. No está mal. Vale, pues nos metemos un... Siempre vamos a ir con lobo a no ser que nos quedemos sin lobo. Pero mientras tengamos lobo, siempre voy a llevar comida de lobo. O sea, porque me parece Jesucristo. Y una morita. Y nos terminamos de recuperar. Es decir, la comida de lobo, always en mi inventario. Ahí está. Y luego ya, si puedo combiar con otras cosas, pues me fumo trescientos. Vale, siguiente objetivo. Vamos aquí arriba, a la torre ancestral. Para ello tengo que meterme una casa en Castilla y aquí, subir. La aldea de los grajos es la que limpie. ¿Por qué no me sale con un tic la aldea de los grajos? Si me la he limpiado. ¿Por qué no me saldrá con un puto tic? ¿Por qué no me saldrá con un puto tic? Si la limpie. Hay algo más que tendré que hacer en la aldea de los enormes grajos que tengo entre las piernas. ¿Existe esta chance? Puede ser, tío. ¡Oh, lobo! ¡Oh, no me dio mandanga! ¡Unfortunadamente! ¿Vale? ¡Ahí va! Vale, creo que el camino era este. El que tenía que seguir, ¿verdad? Sí, creo que... Igual no. Vale, igual esta zona es súper envuelta. No lo sé. ¡Me cago en su puta madre! Ya lo sabía yo. Si la zona es arroja, de momento hasta tener más resistencia no podemos ir. Vale, entonces el camino era por el otro lado. Era por aquí arriba. Vale, piedras por aquí. La subida debe ser esta. ¿No? Sí, es esta. ¡Got it! Y por aquí había lo del gancho, que es hasta donde había llegado, ¿verdad? Era... Esto es... Una pequeña... Esta creo que ya la hice, ¿no? Antes. Voy a mirar. Ah, no, este es el puente, coño. ¿Cómo te pongo? ¿Cómo te pongo? ¿Cómo te pongo? ¿Cómo te pongo? Mamacita. Mamacita. Vale, primero vamos a mirar el lado derecho, que era el primero, ¿vale? El primero que teníamos que mirar. ¿Lobo? Bien, carnita. Los lobos, siempre prío matarlos, ¿eh? No me puedo olvidar de matar ninguno. Y las fibras, hay que cogerlas todas, de momento. Porque las necesito como el comercio exterior. Lo mismo con esto, los panales. Cera y miel. Siempre pillarla. La cera no sé para qué sirve, pero la miel va a haber algunas situaciones en las que vaya a necesitar vigor extra. En el que vaya a necesitar vigorexia léxica. Vale, es aquí arriba. Esto es un campamento o algo así. Es una puerta, sí, una especie de campamento. Mina de pedernal pequeña. Omega rabia. Omega fucking rabia. Es una mina. En la tierra abundan los minerales. Escava vetas de mineral con un pico para obtenerlos. Ciertos minerales solo se encuentran en el velo. Vale, pero esto es sílex. Y yo no quiero sílex. O habrá un hueco abajo. Bueno, pero a mí el sílex me vale verga. O sea, no lo necesito de momento. O sea que no lo voy a pillar, ¿no? ¿O qué? Voy a dejar ahí las flechas, tío. Porque tengo que tener algo ahí en el tres, tío. Para que no se me equipen todo el rato las mierdas. Qué raro. O sea, simplemente me marcaba una mina y ya está, ¿no? Hay que ir a... Hay que ir a la torre, entonces. Vamos para allá. A ver cómo coño se sube. Esa es otra. Creo que había un gancho, pero... ¡Lobito! Pilla él antes, el cabrón. Ah, no me ha dado carne. That's unfortunate. Ese es el campamento que ya hicimos. O sea, que se tiene que subir por... No, no. Es que yo creo que se sube por la puta puerta, chicos. Esto ya lo hemos limpiado. Hostia, espérate que me vienen las orejas. Vale, esto no sé si me daba resistencia o no sé qué me daba. No me acuerdo. La aureolia, nea, esa. ¿Es una mierda o está bien? Voy a mirarlo. Dos de espíritu. O sea, un mierdón. Voy a mirar. Vale. Un segundito. ¿Qué me viene la jasta, Jader? Le he abierto la puerta. ¡No, no, 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 no! ¡Las mato! ¡A la mierda! ¡Coño! ¡Venga a tomar por culo, hombre! ¡Debel 3, Godmol absoluto, cabrón! Efectivamente, amigos. ¡Dios! ¡Vaya pro, chaval! ¡Uy, espérate, ahí hay algo dentro! Espera un momento. ¿Listo? Ok. Vale. Experiencia. ¿Tú qué quieres? ¿Quieres algo, tú? No, ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí. ¿Mi paliza? Mi paliza no me vas a dar ninguna, pero digo ya. Me cago en Dios, que tengo el arma mal. Joder, ¿cómo me ha puesto? Me cago en su puta madre. Buah, cuesta, ¿eh? Cuesta bastante. Oye, muchas gracias a todos los que estáis por aquí, tíos. No sé cuánta peña habrá, pero gracias a todos los que os habéis quedado conmigo a verme un rato, tíos, estando en el evento de Juan, que sé que hay mucha gente a la que le apetece verlo, y me parece de puta madre. Pero gracias a todos los que os quedáis por aquí estrenando este juego tan chulo, tío. Y espero que os esté molando, tío. A mí me está gustando bastante, pero supongo que es algo bastante personal también, ¿no? Vale. Os voy a enseñar la pedazo de polla de goma que me voy a meter. Vale, quiero que la veáis. Oh, y el repartidor se ha pegado una hostia con la... Buah, joder, tío, qué desastre. Por nada. Bueno, por nada. Joder, tío, esto es incomible, colega. Mira cómo me ha traído la puta pizza, tío. Dios santo de mi vida. Mira qué puto desastre. Mira qué puto desastre. Joder, tío. De verdad que... Cago en Dios, pero ¿a qué velocidad tienes que ir con la moto para pegarle una putísima estampada a la puta pizza? Pero una estampada en una pizzería que está literalmente al lado de mi puta casa. O sea, ¿cómo le puedes pegar esta puta brea tan tocha, tío? O sea, es que tienes que ir a toda puta hostia, tío. Para que... Para que la puta pieza de los cuatro fantásticos se te quede así, tío. Tienes que ir a toda hostia. Cago en Dios, amane. Pero bueno. Vamos allá. Por lo menos, aún está caliente. ¿Qué hay aquí? Es de puto alquimista. Bueno, vigor y salud me cunden. Pero maná... Aún así me cunde. Aún así me cunde. Porque este me da salud y vigor y este me da salud y vigor y maná. Y el maná me la pela, pero bueno. O sea, mejor... Me da las características buenas también. Me renta. ¿Qué más hay aquí? La carta. Vale, trocitos de metal. Es que parece una coña. Parece una coña, pero romper estas mierdas te da metal, tío. Y es que el metal... A ver, supongo que encontraré una mina en la que poder farmear... La que poder farmear metal, tranquilo. Ah, míralo al gordo. Pues sí, pues espérate. Ah, igual no se puede. Igual no se puede. Le quería romper la torre, tío. Pero igual no se puede. ¡Qué buena! ¡Bum! ¡Bum! ¡Bam! ¡Mierda! ¿Qué te parece? La putísima mierda. Vale. ¡Mandad! Aquí no hay nada. Vamos. Vamos. Espérate. Tengo que subir arriba. Será desde este campamento. En este campamento creo que había una subida. ¿Os acordáis? Igual es desde el campamento, ¿eh, chicos? Ah, no, 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 mira. Es por aquí. Es que en el campamento había una subida, creo. Y este sonido de mal rollo. Vale. ¿Qué es ese puntito rojo? Ah, el libro, ¿no? Bombitas. Cómo me cunden, amigo. Joder, hay pocas bombas, ¿eh? Para romper cosas. Pensé que la mecánica de romper cosas sería más... Más activa, ¿sabes? Pero no hay... No hay mucha bomba. No te tiran mucha bomba. No quieren que te lo revientes todo. Sino que las juegues con cabeza. Qué guapo esto, ¿no? ¿Esto qué es? No puedo usarlo. ¿Vale? A ver qué hay aquí arriba. Torre ancestral. Tierras primaverales. Aquí yo supongo que no tendrá nada tampoco. Vale, es un tótem. Fieles adoran a su tótem. Yo diseñé un tatuaje del brazo del tótem. Tacks de tequit y cope. La cope o la ser. Ojo. Vale. Algunas puertas están cerradas Pero podrás abirlas si encuentras Y pulsas el botón correcto Como por ejemplo este Fucking hostiones Oye, una pregunta Varita de aprendiz Anda y cómeme la polla, va Una cosa importante ¿El loot de este juego Es siempre igual o es RNG? Es decir, mis cofres dan lo mismo que los vuestros Es decir, ahí por ejemplo Hay una varita siempre No, no Un momento que quiero ver Se me acaba el bufo Vamos con cautela No puede ser Sabía yo que iba a haber algo aquí arriba No, pero aquí tiene que haber algo más No puede ser Agua Mira todos los flashs Que hay, chaval Por romper las cosas ¿Os fijáis? Por fin un puto juego En el que te dan algo Por romper cosas, tío Ah, ya sé Hay un gancho aquí Hostia, pues no ¿Pero qué porro me he fumado? ¿Esto qué era? A ver, espera Me estoy fumando un petardazo ¡Ah! No te había visto, Piyabán No te había visto, Piyabán Ahora sí que sí, gordito Vale, esto hay que romperlo ¡No! Con eso no Con esta Ahí está Ah, sí Vale, aquí tiene que haber algo Que no estoy yo viendo Vale Vale Vale, a ver Aquí no me la puedo jugar Uh Pinchos Agua Agua Igual aquí no hay nada, eh Sal Me cago en la madre Que me parió Pensé que me iba para los pinchos Escudo espectral de herrero Oh Escudo espectral de herrero Ah, no He encontrado la pater En la cola Que poder hacer el escudo espectral de herrero Vale Fucking hostiones Vale Vale Poción de maná Botón derecho Eliminar Vale Hojas de metal Agua y cera Me estoy reventando la puta arma Pero bueno Vamos Aún hay más cosas Pero bueno Me la pela Vamos Ah, bueno Era esto Solo Vale Es que mira Hay potis, tío O sea, como Las pociones Las podré vender Para algo Me cago en la madre Que te parió ¿O no? Gordaco No te sirvís tanto Alzamparte la pizza No, güey Yo siempre estoy bien La verdad A veces estoy un poco mal del estómago Pero no suelo estarlo Estoy hecho de acero Es lo bueno Me he manchado Soy un gordo Y un hijo De la gran puta Pero tú estás más gordo Así que cállate Joder Me están dando cera En vez de miel Cólega Dame la puta miel Cabrón Yo creo que aquí Esta es de subida Yo creo Creo Igual no, ¿eh? Hostia Esta está estampada También Ay, por favor De verdad Es que comer así, tío Es un mierdón Como un piano Joder Esto está todo Estampado Contra la mierda ¿Qué cojones es esto, tío? Te tienes que comer Como una mierda, joder ¿Esto qué cojones es? Ah, pero Cago en Dios Como traes la pizza a golpes Cago en Jesús Su lindo ubrique Oh, Dios Vamos a ver Vale, ahí te puedes engañar Uy, eso es lava Vale, pues vale Hay que hacerlo bien Me cago en la madre Que me parió Vale, abajo hay un botón Abajo hay un botón Hay que ver un cofre solamente O es la continuación De mi enorme vergón Vale, esta es la continuación 100% yo creo Así que vamos a ver Si hay algo Que me esté saltando Porque ahí Hay como otra puerta Me voy a tirar abajo Aquí hay como otra puerta Que tiene ahí un símbolo Será de No No es de darle A ver He llegado igualmente Al otro lado Así que me da igual ¿No? Supongo Pero eso significará algo Aquí no me voy a meter Porque eso te tiene que pegar Un cañonazo Terrible No lo sé La verdad Es un poco Weird Un poco weird Solo tengo esto No está habiendo trades Así que me voy a tomar esto Solo Si hay trades Me cambio de comida Y ya está Eh Ve Ahí está Si hay trades Me cambio Vamos Es que te quita Mucha energía Eso Te quita Mucha puta energía Vale Si es esto Es esto Es por aquí Tiene que ser aquí Ah Pensé que era de las de ¡Ey! Que te he visto venir Vale Esto es problemático Me cago en la puta Aunque me parió No sé si me one-shoteará ¿Creéis que me one-shoteará? Interesante Uno Vale Te pide dos Te pide dos Y el otro Me cago en la puta Casi me como un pollón Yo creo que el otro Está de ese lado Ahí está Uh ¿Qué coño es esto? Cargas de vara Rayo de hielo Coger todo Esto es Para romper ¿Creéis que es para romper esto? ¿Qué opináis Aquí habrá un pulsador GivemeIL Toma ¿Qué? ¿Qué? Conseguirse Tu No, igual no. Igual no. Yo creo que aquí detrás solo hay un cofre. Ah, fíjate, claro, solo hay un cofre. Vale, eso es un quiz para un cofre, pero quiero resolverlo. No es rompiendo eso, ¿eh? Vale, voy a mirar si en el otro lado... Espera. ¡Ay! No, 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 cerrar, no. Voy a mirar si en el otro lado hay algo, ¿vale? Espérate, ¿qué hay ahí arriba? Me cago en mi madre. Vale, no te one-shotea, no te one-shotea. Vale. Ya lo sabía yo. Ya lo sabía yo. Ya lo sabía yo. Efectivamente. 20% de velocidad de flecha. Bien. Me lo pongo de calle. Espérate. Tarda bastante en recargar. Este tarda 0,6. Este tarda 1. Pero la flecha va mucho más rápido. Vale la pena. No sé si vale la pena esto. ¿Qué creéis? Yo creo que es mejor disparar rápido, ¿eh? La verdad. Creo que en overall es mejor disparar rápido. Haciendo el mismo daño, digo. O sea, 10 de potencia. Quiero decir. O que sea 10 de potencia solamente es un potenciador extra. Que no lo sé. No lo sé. Ay, por cierto, que tengo mal puesto a la imagen, coño. Bueno, me lo voy a pensar. Voy a utilizar un salto de sprint para cubrir más distancia. Sprint de ahí toma carrerilla. Hombre, eso ya lo sé, cabrón. Eso es de primero de juegos. Otro rayo de hielo, ¿ok? Vale, no lo puedo romper, creo. O se me rompe el arma, ¿eh? Se me rompe el arma, yo creo. No puedo pegar. Esas torres ancestrales hablen puntos de viaje rápido por todo el mundo y revelan los conocimientos de vayasos. Literalmente el Zelda. Sigue adelante, debemos recuperar esta tierra. Vale, o sea, tenemos un teleport. Chat, mi novio me ha dicho. La inteligencia te sigue, pero tú eres más rápido. ¿Cómo debo de tomármelo? Tómatelo mal, porque tu novio es un gilipollas. Y un comedor de enormes barracudas. Objetivo aquí, pozo de elixir. Encima de mí no me carrazo, ¿no? No voy a poder sobar esa putada, eso. Ah, bueno, tengo TP. Ahora que lo pienso. O sea, puedo sobar y volver. Es verdad, es verdad. Sobo y vuelvo, coño. Vamos. Vamos. ¡Ay, puedo aprovechar para dejar cosas ahí, eso es normal! ¡Joder! ¿Cómo tengo el inventario de lleno y reparar? Eso es normal de mierda, imbécil. Voy a reparar, voy a reparar. Vale, reparamos. Bien. A ver, el arco de cazador, ¿qué hacemos? 20%, a cambio de un 14%, no de velocidad de disparo, sino velocidad de flecha. O sea, que la flecha llega más rápido al objetivo. Yo creo que no vale la pena. Lo reciclamos. Esto. No sé ni qué cojones es. Lo dejo. Bam, 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 bam. Runas. Huesos. Harina de hueso. Algo más. Nada más. Ahora, ve. Creación. Cuerda. Y ahora. Vendas. A tomar por culo. Ahora sí que llevo vendas. Eh, vámonos. M. Fumar bomba y gando. Venga, venga, venga. Vamos. Dirección. A ver cómo vamos. Ah, me ha abierto cuatro torres, me imagino, ¿no? Me habrá abierto cuatro torres. Y tengo un pozo al lado, así que vamos a hacerlo porque ese es vos. Me cago en tu madre, en la gorda de mierda. Cade en la gran putísima. Wow. Fucking huge, man. A veces somos Shokas y yo contra el mundo, tío. Joder, qué rápido se mueve el puto sol, ¿no? Oh. Mi enorme precipicio. Wow. Eso es un puto pueblo. El pozo es lo de debajo de mi culo, ¿no? Bajamos. Bajamos. Let's go. Fucking hostiones. Bien. Pozo de mi enorme coyuntura. Lo tenemos. Dewey, we made it. Pa, 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 pa. Vale. Aquí el pozo siempre se entra igual. Oh, siempre se entra igual. ¿Qué coño está pasando? Tienes que te des dos hostios. El pozo siempre se entra igual. Ok. No, 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 no. No, 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 no. Ok. ¿Cofre? Ah, no. Hostias. Wow. Joder, pobre culo, imbécil. ¿Qué pasa? Vale, por aquí no parece que haya nada. Vale, el seno de mi coseno. Hijo de puta. Gordo imbécil. Mierda. Toma en el culo. La mierda, retrasado. Vale. Ouch. Uf. Vale. Vamos a tener que subir, ¿eh? No tengo energía. Y en dos minutos cargarme a un boss. That might be complicated. Así que vamos a parar a respirar. Mira, el final es para todos igual. Así mi grupo es otoño de MC Samarga Billis. Javad, maestro del psicoanálisis. Oh. Vale. Vale. Vale, el pozo de mi enorme coyuntura. Vamos a recuperarnos. Bien. Ahora sí que sí. Le di de milagro. Le di de puto milagro. Para que hay muchos bichos no me interesan. Yo creo que la mandanga está del otro lado, ¿eh? Tiene toda la pinta porque es donde está el core. Y en el core tiene que estar el boss. Que está allí el core. Vale. Ya he limpiado a la mayoría de los hijos de puta de aquí. Tiene que haber un boss. Vale. Venga, toma por el culo, hombre No había ni boss en este No había ni boss Yo no sabía que podría haber sin boss Pero no había ni puto boss en este A tu casa, imbécil Vale, aquí habrá que zafar algo más No creo, no Buah, me cunde en mazo el doble salto, tío Me lo quiero pillar, pero ya Me lo quiero pillar, pero right fucking now Esta es más fácil que la anterior, eh La anterior era la más complicada El boss se te podía poner cuesta arriba Lo que pasa es que soy un puto pro Pero si no se te podía poner cuesta arriba Ouch, ouch Hijo de la gran puta Me cago en la madre que me parió Me cago en la madre que me parió Me cago en la puta madre que me parió ¡Joder! Hijas de la gran puta Me cago en vuestra puta madre Había algo en el cofre que fuese bueno Me valdrá la pena volver Buah, es que hay muchísimos bichos en este puto sitio Una maza verde Ah, me dan por culo Por una maza verde no vuelvo ni de coña Ni en pedo, güey Bien, ¿hacia dónde vamos ahora? Un momento Que dejo hasta aquí fuera Oh, wow Estoy on fucking point Estoy on fucking point Vamos allá ¡Wow! De momento para mí Puntuación Está siendo un Sólido 6 Incluso 7 Me le está gustando De momento el juego Me está gustando Un 6 o un sólido 7 incluso Vamos Bien, dirección Completed Vamos primero a esta Que es la más cercana O vamos directamente a esta A las tumbas ocultas De la puta de mi melena Porque nos marcan varias cosas Pero no sé cuál es la Porque ir a los pozos Está bien Pero cuando ya me queden cerca Me apetece mucho Meterme una cosa en casillas Voy a ir hacia allá ¿Qué os pasa, retrasados? Joder, me jodisteis ¿Qué os pasa, retrasados? Bien Y bien Son unos hijos de puta Esos bichos Hay que tener mazo cuidado Mazo cuidado O sea, levantas un segundito La guardia Y se te lía Pero una tremenda, tío De verdad Es un desfase Toma esto Un cabrón Vale Para ir en aquella dirección Tenemos que subir O quizás voy para aquí Y viajo rápido No, yo creo O sea, me tiro desde arriba Yo creo Me tiro full vuelo Absolutamente full vuelo Me fumé un perro Como una casa Vale There we go Wow Muy parecido a follar Quiero ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, es la entrada A la enorme tumba Que tengo entre las piernas Mal rollito Aquí dentro Oh, shit A la mierda, gordas Uhhh Uhhh Guau Mini arañitas Qué gordas Oh, shit Vaya tapeadas Estoy pegando Lol, 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 lol Es un nonsense Es un nonsense Es un nonsense Tiran cuerdas Hostias Hostia Tiran cuerdas, tío Cómo me cunde Que me tiren cuerdas Cómo me cunde Que me tiren cuerdas, tío Joder Me cunden Pero una barbaridad Son cuerdas también O no son farmeables A ver No, no son farmeables Unfortunately Vale, vamos a matarlas A todas las putas arañas Todas O sea Voy a coger Todas las putas cuerdas Vale Vale Me meten veneno That's dangerous Mierda Cojones ¿Qué coño estoy haciendo? Vale Me han tirado una poción de salud Eso me viene Como el comercio exterior ¿Esto qué es? Tengo esto bugueado Tengo el teclado bugueado Tengo el teclado bugueado Ahora se me ha desbugueado Joder Tenía el teclado bugueado No podía atacar Tío Me cago en Dios Vale Ramitas Las ramitas De mi enorme paquita Wow Qué mal rollo De este sitio He tenido muy malas experiencias Con los venenos últimamente Así que Vamos tranquilitos ¿Vale? No quiero ni una risa Lo que ocio Esto es una puta mierda Esto es para hacerme mi casa O sea Esto ni lo pillo O esto valdrá para algo Esto valdrá para algo No me lo voy a llevar Vamos Vale Correcto Acabamos de dar la vuelta Al mismo culo ¿Vale? Ahora hay que Ver otra vía de escape Vale ¿Será hacia el otro lado? Es laberíntico En plan Un laberinto En cuadrados Puede ser Es decir Estamos en el lado Ah no Uh ¿Esto qué es? Ah Muy buen trabajo Vale Me vienen bien Me vienen bien las flechas Tiene que entonces Haber una puerta Oculta Intuyo Tendrá algo que ver Con esto Eso no hay Guau A ver Igual se terminó Igual se terminó aquí La tumba Pasa que como no me marca Un tic Tendría que marcarme un tic Si la he terminado ¿No? ¿Qué decís vosotros? Faltará algo de la tumba O sea Puede ser perfectamente La tumba del faraón ¿O no? ¿Cómo lo veis? Es que solo tengo dos bombas Si no podría tirar una bomba aquí Pero Es que no lo sé ¿Me vale la pena tirar una bomba ahí? Era un buen try Pero no Era un buen try Pero no O hará falta otra Espérate No, no, no Buah Es que lo de que puedas abrir cualquier pared Es una puta movida Tío Porque mira Esa tiene Porque claro Puede haber una En la que puedas continuar I don't fucking know Man No habrá nada chicos Yo creo Es que no sale el tic Me jode tío A ver si si salgo Sale el tic Hija de puta No, queda algo abajo Queda algo abajo chicos No me pienso ir de aquí Sin lo que quede aquí abajo Aquí hay algo Y pienso encontrarlo ¿Qué? Pienso encontrarlo Me queda una puta bomba Si yo le meto a esto En plan No lo hundo No lo hundo Chicos No lo hundo Chicos ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Cago en la madre Que me parió ¡Mierda! Me tomé la pastilla De avecren Subnormal Hijo de puta Me he tomado La comida De fumar poco A lo costillo A ver qué tal Me recupero ahora de vigor Hostia Cómo me recupero el vigor Con la miel Rota está la miel Esto valdrá para algo Esto valdrá para algo No sé qué hacer chicos Lo siento No tengo ni el cinturón De seguridad puesto No lo sé Me queda una bomba La puedo pegar ahí al fondo Pero Yo no encuentro ningún Lugar en el que crea Que puedo entrar ¿Sabes? No sé qué es lo que falta En esta Es que no lo sé Porque no me sale el tic Sí Es muy raro Que este no sea el final La verdad O sea Es muy raro Que esto no sea el final Muy raro Pero claro Es que yo aquí No veo nada raro A no ser que tenga que pegar Una puta bomba Aquí Yo que sé ¿Sabes? No sé qué hay que hacer chicos Me largo Me jode mazo Pero me largo Es que no sé No sé lo que hay que hacer Venga para afuera A chuparla Lo siento Me gustaría terminarlo Pero Encontré esta puerta Pero es que no hay ninguna puerta Como esta más Venga De alguna pared Ahora ¿Será eso una información Para Encontro? Nah es que paso Paso de seguir aquí Paso Me largo Es una puta tumba Me la suda O sea Es muy rara esta tumba O sea Es El premio No te la Enloquea Del todo No lo sé Y si es debajo de la tumba Es que solo tengo Una bomba Tío Si no Si tuviese 20 bombas Abriría un boquete Pero es que no tengo 20 bombas Tengo una Si tuviese más Lo miraría Tío Ya volveré Ya volveré En otro momento Pensaré un poco Y volveré En otro momento Será un bug A lo mejor Yo que sé Tío Es que es raro Que cojas La tumba grande Y no se complete O sea Hay un pasadizo Oculto Para terminarla Puede ser Es decir Puede ser Queda una telaraña grande En una pared Casi en la entrada Pensaba Pensé en las telarañas En plan Que Que Tengas que eliminar Todas las telarañas Por eso las estaba quitando Pero me ha quedado Una telaraña grande En una de ellas Vamos a mirarlo Tío Vaya hostión Me he dado O sea Esto no cuenta Como una telaraña grande Es que esto está lleno De telarañas Chicos No No creo que sea eso O sea No creo que sea eso Yo creo que la he completado Francamente Yo creo que Era llegar hasta aquí O sea Como no sea No sé Es que una entrada Tan rebuscada No sé A ver Podría ser Yo que sé O sea Se pueden Es que sabía Que podía haber Una puerta Por eso Os lo dije Antes O espérate Que esto No llega A nada Vale Aquí sí que tengo Que meter un pepazo Aquí va pepazo Me queda solo uno Aquí va pepo O sea Si no No sé qué hacer Aquí va pepo Que sea lo que Dios quiera Mi última nave Pues no hay nada Vale Pero ahora ya sabemos Un patrón más Y es que En las esquinas Puede haber puertas Por eso os lo decía yo Antes Hoy Se me acabó La antorcha No puedo hacerme otra Por eso os decía Que la puerta de la entrada Podía ser una pista Por eso os lo dije antes Que la puerta de la entrada Es como en plan Uy cuidado Se están indicando que Que aquí hay puertas secretas ¿Sabes? Se están indicando Que aquí hay puertas secretas El Ahí está Una antorcha Voy a hacerme una Digo es que me resulta Más útil tener una antorcha La verdad Para estas situaciones Me resulta Más útil Vale Vamos a hacer una buena investigación Desde el principio ¿Vale? Veamos Bien Este es el start Puerta Vamos a ver Ir fichando puertas Porque tiene que haber otra Ir fichando puertas 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 Vale Esta está Puerta 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 Nada, no me jodas, no me jodas, no me jodas, o sea, no me jodas, no hay ninguna más, no hay ninguna más. Te pide calidez, busca, eso es para el descanso, pedazo idiota, no tiene nada que ver con esas puertas, hostias, los jarrones, no, no puede ser, no, no puede ser que te pida romper todos los jarrones, no me lo creo, o sea, no me lo creo, no me lo creo, lo voy a hacer, pero no me lo creo, o sea, no, no puede ser, joder, todos los jarrones, no, estáis de coña, No, 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 eso no lo voy a hacer, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no, no, me estás jodiendo, me estás jodiendo, me estás jodiendo. Espera. Oh, pensé que a lo mejor podía ser un ascensor, tío. No rompes nada. No lo sé. No lo sé, chicos. Pégale a la pared que tiene marcas, cabrón, las marcas se las hice yo. ¿Cómo te ponen esta puta trampa aquí? No me lo creo, hombre. Y con una tumba vacía, hostias, son unos hijos de la gran volándote la cara, no, no puede ser romper jarrones, chicos, no puede ser, no puede ser. Aquí ya probé con una bomba y no me llevó a ningún lado. Este hueco está porque metí una bomba yo y no hizo nada. O sea, no, pruébalo, no, no, me estoy jodiendo. No, son muchísimos jarrones. Son muchísimos jarrones, chicos. ¿Se refirían solo a los jarrones grandes? Solo a los jarrones grandes, a lo mejor. O todos los jarrones. No, es una locura, es una calentada romper todos los jarrones. No pueden estar tan malitos. Sí que es cierto que hay muchos. Sí que es cierto que hay muchos. Y huevos. Jarrones y huevos. Vale, no falta nada. Qué raro que esto no tenga nada. Estamos aquí dando palos de ciego, pero a lo loco. Que está guapo, ¿eh? A mí me cuento hacer estas cosas. Pero estos son palos de ciego, pero a lo putísimo loco. Es que este tipo de estructuras les tiraría una puta bomba. Estas así como que tienen una marca. Les pegaría un piñazo, la verdad. Pero es que no tengo bombas. Y con el, creo que con el pico, yo creo que con el pico no puedo... Espera, déjame cerrar esto un segundo. Creo que con el pico no puedo... picar muros. ¿Sabes? No los puedo picar, creo, con el pico. Tristemente. Pero ¿cómo es posible que pongan una sala cerrada? En plan así. ¿Cómo es posible? No tiene sentido. ¿Alguien me puede explicar esto? ¿Cómo ponen aquí una sala cerrada? Le he metido una bomba y no ha pasado nada. Shokas, mira el mapa. No, el mapa no es nada. Sí, aquí se oyen ruidos, pero yo creo que los ruidos son random. Creo que los ruidos son random, chicos. Son demasiados. ¿Habrá alguna baldosa falsa? Una baldosa falsa. Madre mía. Han puesto un quiz bien difícil aquí, ¿eh? Han puesto un quiz bien jodido. Yo no lo doy encontrado a la salida. Y mira que clavé la puerta, ¿eh? Mira que es una puta clavada encontrar esa puerta. Pero joder, tío. No es nada la puerta. ¿Cómo? Nada. No hay reward por encontrar esa puta puerta. Me jodes. Me jodes, la verdad. Mírate también los techos. Es raro que sea para arriba, tío. Muy raro que sea para arriba viniendo de arriba abajo. Es muy raro. Podría ser, pero es muy raro. Claro, este tipo de techo significará que hay un... Es que no sé qué pensar. No sé muy bien qué pensar. Ese puto sonido... Es que aquí también metería una puta bomba, pero no tengo. No tengo bomba para meter aquí una bomba, chicos. Es que no ves, no hago nada. Mirad. El pico no hace nada, joder. No hago nada con el pico. Solo bombas. Yo creo que no, chicos. No me voy, me voy. Es que no lo doy resuelto y no me quiero quedar aquí una hora. A lo mejor es con un tier más de pico. Ya. Sí, podría ser con un tier más de pico. A ver si hay algo más aquí, por si acaso. No. No lo sé resolver, lo siento. No lo sé resolver, lo siento. Voy a hacer TP. Aquí. Y duermo. No sé si te has dado cuenta, pero el jarrón soltó algo. ¿Y qué ha podido soltar el jarrón? Que me quepa a mí en el culo. Nada, no voy a volver, no voy a volver. ¿Cómo que recoger, pedazo de imbécil? No voy a volver, no voy a volver. No, porque no acabamos. O sea, no acabamos, literal. Un momento, déjame leer esto. Vale. Veamos. Vale. Vamos con teleport aquí arriba. Vamos a reparar. Eso también. Perfecto. Y nos vamos. Bueno, me jode mazo no acabar el quiz, ¿eh? O sea, me jode mazo no acabar el quiz. Pero, pero es que no lo sé acabar, tío. Es que no me quiero quedar allí. No me quiero quedar allí apalancado, tío. Sin acabar. O sea, lo siento. Me jode mazo, pero es que es mejor así. Vamos. Viste al carazo y mira las horas que llevo en directo. Vale, vamos al pueblo este. Será un pueblo friendly. Quiero pensar que sí, ¿no? O será enemigo. Vamos a buscar, ¿no? Que hace muy mal día, ¿no? Vamos. Uy, un lobo. No va a ser friendly entonces. Lobo level 3. Lobo level 3. Oh. ¿Qué? Uy, ¿esto qué es? Tomate. Vale, es un pueblo entero, ¿eh? Alquitrán, telas. Uy. 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 Bien, potería de salud. Me viene genial. Es que necesito bombas, tío. No me caen bombas. Uy, uy, uy. Me cago en... Putas ratas. De la rasgada, ramitas. Nada, yo creo que ya es suficiente de cogerme la polla con el culo, ¿vale? Vale. Vale. Saquear. Libros antiguos. Los libros antiguos yo no sé para qué valen, tío. Voy a dejar de cogerlos. Porque no me han dado absolutamente ninguna utilidad. Aún. Es lo que llevamos. Esta casa está más vacía que mi polla. Quita, coño. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué mierdón de casa? ¿O me estoy perdiendo algo? Voy a comer algo porque estoy jodido. Por cierto, ¿qué me da el tomate? Por curiosidad. Más dos de destreza. Más dos de dexterity. Mira, esto, eliminar. 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 Es que me tiran muchísima mierda las otras tal. No me vale recoger la mierda de las cosas. Vamos a comer esto. Usar, rico y ahora bendita. Toma por culo. Vale. Nada más, ¿no? Yo no veo por aquí nada útil. Vamos a ver qué hay aquí. Absolutamente nada. Toma, el puto caro. Joder, qué puta mierda de casa. Vámonos. Espérate que puede haber algo más. ¡Cofrecito, algo! A ver, hombre. A ver, joder. ¡Dios! Tendré que romper los jarrones de esta casa también para resolver el cuide. Vale, máximo de velo. Me viene bien. Bola de fuego. Eso es para los casters de mierda retrasados. Ok. Ok. Vale. ¿Lobo? ¿Dónde está el lobo? Murió. Ah, no. Pues toma. Ahora sí. Bien. ¿Esto qué puede tener? ¡Uh! Lo que me cunde, cabrón. Buah, cómo me cunde esto, ¿eh? Cómo me cunde esto. Vaya powerfarmeada me acaban de pegar aquí. Eso es por investigar, ¿no veis? Siempre acaba teniendo premio investigar. Y romper cosas. Me lo enseñó el Devil May Cry. Hostias. Vale. Déjame hacerme un par de vendas. Ahora que puedo hacerme 400. Mira, 100. Acabo de farmearme 100, tíos. 100. O sea, me puedo hacer ahora, mira cuántísimas vendas. Buah, vaya busteada, chaval. Vaya puta busteada. ¿Cuántas me he hecho? 20 y 14. Ahora mismo voy full healing ya. God. Absolutamente God. Perfecto. Perfecto. Perfecto y perfecto. Fucking nice. Chachi. Ahora ya me puedo curar todo lo que me salga de la polla. Que era lo que más necesitaba. El granero más worth it de mi vida. Vale, esto es agua. Estos barriles tendrán algo. Clavos. Ah, me da que igual. Hostias, un puto lagazal eso. ¿Qué pasa? Un lobo. Bien. Carnita. Hostia, que había uno bugueado aquí. Coger todo. Carnita de lobo. Luego me los hago en la hoguera. Luego me fumo un leñazo en la hoguera. Espera, granja de cosecha. Esto no me saldrá a ti cuando lo complete. O es que me estás tocando justo en el nabo. Es decir, no, simplemente es un indicador de que tienes una polla metida en el culo. Nada más. No se puede completar la granja de la cosecha. ¿No? Espérate, a ver qué hay aquí. Vale. No tiran nada. Oh, that's unfortunate. Así que deja, mira. Mazorca de maíz, mazorca de maíz. Todo lo demás son fibras. Me he pegado la hinchada de mi vida de fibras, eh. Ya no voy ni a coger más, porque ya sé que no me van a hacer falta más. Qué puta madre. Porque es una puta rayada tener que ir a buscarlas a los arbustos, tío, que son putos renejesos. ¿Hay algún maíz aquí que me puede servir para un futuro? Todos los maízes están secos, tío. ¿A cuánto está el maíz? O sea, ¿para qué sirve? Uno de strength. Uno de strength. Muy interesante. Uno de strength. Vale. Vigor. A ver, el multiplicador de año no lo voy a llevar brindado. Porque esto es prepoti. Esto es lo mismo, es prepoti. O sea, que no lo voy a llevar brindado. Para que hay tic de venda. Y aquí tendría que tener algo instantáneo que me meta por el culo un castillo. Vale, voy a peñarme esto. Que me meta por el culo un castillo. Es total. Vale. Estamos. Así. Vamos. ¿Algún maíz bueno? Solo este. Tráemelo. Vale. Ubicación mapeada. Fucking nice. Y aquí es bosque de madera. Bosque de madera. No sabía que había otros tipos de bosques. Aparte de ese. Aparte del de toda la putísima vida. Crypto de madera. Vale. Crypto. Crypto. Mierda, hijo de puta. Vale. Por cierto. ¿Qué talentos tengo? H. Tengo seis puntos. Puedo ponerme el doble salto. ¿Cómo lo veis? Locurón. Con doble salto. ¿O qué? Yo creo que sí. Un 10% de la velocidad de correr y un 10% del consumo de vigor. Me parece Godmode. Eso. Y mejorar el doble salto para que me meta cosas en casinos. Yo creo que está bien. Doble salto. ¿Espero un punto y me pillo el 20% adicional de daño del ataque de salto 2 o me pillo ya el corredor? Para ir más rápido y tener un 10% menos de consumo de vigor. Porque esto me lo voy a poner de calle. Aunque no vaya a ninguna parte. Me da igual. Lo voy a poner. Corredor es muy bueno ya. Sí, lo voy a poner. Va por el culo. Aumenta dos minutos el tiempo máximo del velo. Lo que te permite explorar durante más tiempo. Bueno, esto está bien. Atributo de resistencia, tal. Come serpientes. Aumenta tu resistencia al veneno. Hostia, esto está bien también. Me hubiese venido bien en la anterior serie. El consumo de vigor al esprintar por caminos de tierra se reduce un 90% a un 80%. Ah, se reduce de un 90 a un 80%. O sea, cuando vas por caminos de tierra, gastas menos. Oh. El consumo de vigor al esprintar por caminos de piedra se reduce de un 75% a un 50%. Oh. Me recuerda que me den por kilos y kilos de castellanos. Vale. Ya iría hacia Azwit. Yo creo. Genero un orbe de salud tras derrotar a un enemigo con un ataque sigiloso o un ataque implacable. ¿Cuál ataque es el implacable? Ganas 30 de resistencia cuando bloqueas el ataque de un enemigo. Ese me vale balón. Oh. Wow. Fucking huge. Guau. Tocho, ¿eh? Muy tocho. Qué guapo, chaval. ¿Qué pasó? Vale. Esto es una cripta entera, supongo. Vale, vamos a ir tranquilitos, ¿eh? Vale. Nada. 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 Vale, es para abajo. Vamos. Ah, y ahí envuelta abajo. Vale. Pues vamos tranquilitos. Rayo del pastor. Me vale verga esto. Otra vez lo mismo que la otra cripta. Esto se considerará completed. O esto es un fumadón de porros. Y hay que hacer algo más. Es que me está tocando los cojones esta. Me están tocando los putos cojones. Yo creo que no hay nada más, ¿no? O igual sí. Espérate. Huesos y sal. ¿Cómo tengo la resistencia del equipo? Ah, es infinita. Ok. Es que este tipo de cosas es para tirarle una berenjena. Ahí es donde tienes que tirar una bomba. Me gustaría craftear bombas, tío. Es que me gustaría tirar una bomba aquí. ¡Oh! Me cago en la madre que me pareo. Os dais cuenta. Ahí va una bomba. Ahí hay una bomba. ¿Te has encontrado con algún boss? Sí, maté uno antes. Vale. Flechitas. Ahí está. Vale. Habrá algo más por aquí. que siempre me da como la impresión de que estoy dejando cosas incompletas en este juego. Mora seca. Más dos de regeneración de salud. Más uno de regeneración de salud, pero dura cinco minutos. Joder, es muy bueno eso también. Esto está de puta madre, la mora seca. Las puedes secar, las moras. O sea, no regeneran tanta salud, pero la regeneran cinco minutos. Está guay eso. Está guay eso. Voy un poco fucker. No sé, yo creo que por aquí se puede bajar, chicos, pero no tengo nada para bajar. Mirad. Hostia, espérate. Ah, mira, ¿no ves? Es que lo que es destructible sí lo puedes destruir. Mira. ¿Entendéis? Por lo tanto, lo que habíamos destruido en el otro lado no era destructible. ¿Veis? Vale, no hay nada, pero lo destructible es destructible. ¿Os dais cuenta? O sea, que por lo tanto en el otro sitio no había nada. Por lo tanto, en el otro sitio no había nada. o igual sí, ¿eh? O igual sí, ¿eh? Estoy abriendo, estoy abriendo. Hostia, que me muero. Que me muero, que me fumo un petardo. Que me muero, que me fumo un petardo. que me muero, que me fumo un petardo. Espérate, ¿estoy abriendo hueco o no estoy abriendo hueco? Estoy abriendo hueco, de verdad. ¿Qué cojones? ¿Dónde coño estoy? En el bosque de la enorme madera que tengo entre las piernas. ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mamacita! ¿Qué que pasa? ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mamacita! Me vale la pena talar alguno de estos árboles O algo así Vale Vale, el doble salto es vida O sea, vida Una enorme poción de salud Goddamn La enorme poción de salud que tengo entre las pastillas De a ver, creen Tengo que salir de aquí, chicos Un minuto Ah Puedo respirar Mira, al final es para todos igual Buah, el doble salto es follar O sea, el doble salto es follar No lo quiero eso, ni siquiera Buah, es demasiado bueno Yo pensé que habría un boss o algo así en esta zona Pero parece que haya mucha mandanga Solamente sótanos y cosas llenas de castillos Necesito bombas, tío No me van a tirar bombas Me voy a tirar esto Ay, mierda Necesito comida Una comidita buena, por favor Ay, tengo que hacer un fuego Lo hago, lo hago Hacha de guerra Vale Hacha de guerra 14 de daño Recycle B V Oguera Barra espaciadora B 5 5 5 Cocinar B 4 Vamos a hacernos unas carnitas de lobo En un motherfucking moment That is fucking nice Vale Ahora B 4 No, 4 no Botón derecho Usar objeto Eres gilipollas Ahí está Oh, baby Con mi pizza Chuchuchuchu Vamos Escombros Eliminar 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 Partes de criatura Esto me puede ser útil En un momento dado Vale Vamos para arriba Vale Seguimos He hecho la grande Y he hecho esta Vamos a ver si hay algo aquí El enorme bosque de madera Que tengo entre las piernas A la mierda Bueno, por cierto Las aguas Tíralas también No sé si las estoy cogiendo Las putas aguas Tíralas Son inútiles No sé para que valen O sea, esto es simplemente Un bosque decrépito Lleno de melocotonazos ¿No? O sea, no hay nada más Que simplemente Melocotonazos Yo creo Sí Buah, esto es un poquito De lleno De que lo es No, mañana Debería poder subir Hacia la Hacia algún lado No me gusta esto No sé para dónde ir Ay, me cago en la madre Que me parió Hostias ¿Dónde me estoy metiendo? ¿Dónde cojones me estoy metiendo? Ay, Dios mío Venid, putas Venid a por mí, putas No venís Bara crepitante Vale, tengo que enchufarme una de estas No Una de estas Hay que enchufársela Usarte ¿Qué pasa? Es ¿Qué pasa? Esto no me llenaba la barra No me llenaba la barra Esa mierda ¿Cómo que 20? No, no tenía una que me llenaba la barra Joder Yo contaba con ella Hostias El tiempo máximo Oh, me jodiste, cabrón Pensé que me aumentaba el tiempo máximo Aumentándome dos minutos La barra Hostias Me jodisteis Me jodisteis Yo pensaba que hacía la mítica de Te suma dos minutos Y te da dos minutos Pero entonces esto es una puta mierda Joder No me jodas, tío Por no mirar el chat No, no, pero si no me hacía falta mirar el chat No me hacía falta mirar el chat Yo ya sé que Que me quedaba un minuto Pero me iba a tirar una poti Y salgo, tranquilo Pero es que no sabía que la poti funcionaba así Yo sabía que estaba bien de tiempo Ay, me cago en la madre que me pareo Voy a salir de la noche Me cago en mi puta madre, tío Hostias Que liada, colega Wow No sabía que interactuaba así la poción Mierda 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 Y mierda Joder Va, el descanso inactivo por no tener calidez Tengo que ponerme algo cálido al lado ¿Qué me puedo poner que sea cálido y permanente? Una luz Quizás tenue Una lucecita Vamos Vamos Es hacia allá ¿Verdad? Correcto Es justo allá Vale, vamos Vale Vamos 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 ¿Qué habrá aquí? Para que esté tan lleno de hijos de puta Algo tiene que haber aparte de un cofre No entiendo por qué ese cofre se mantiene ahí Es bug Partes de criatura, otra cosa no Pero he cogido un camión Pero he cogido un camión Me he cargado 400 putos bichos 400 Me cago en su madre Vale 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 La aldez de los grajos está limpia Tu madre me está cogiendo muy fuerte de la berenjena Hay que salir de aquí Vamos No me interesa No me interesa ir hacia aquí Porque ahí no voy a poder salir Me interesa salir por aquí Yo creo Salir, teleportar Y irnos de aquí Y irnos de aquí Porque es una zona Infecta Vamos El doble salto probablemente sea lo más bis de este juego O sea, juegues la clase que juegues Specs que juegues Da igual Hazte el doble salto O sea, no Es demasiado bis O sea, haces lo que te sale de los cojones Espérate Esto ya me lo hice Sí Y encima no gasta energía Ja, ja, ja Y regeneras energía Mientras estás en él Es otro juego Este juego es otro juego Con el doble salto Mira, vaya hostia, pego Hostia, puta Me cago en su madre La gordita Ahí se puede talar yo creo Ahí se puede talar yo creo O no No, igual no Si llego a tener unas bombas Las pego ahí Vale, estamos Hay que pasar por casa Hay que pasar por casa A dejar cosas Es que tengo demasiadas movidas encima Santuario de la llama Hay que pasar por el santuario de la llama también Oh Bien Voy a darle A dejar todo lo que pueda Y lo que no pueda dejar Lo dejaré en el otro lado Ahí está Almacén lleno Y Algo que yo creo que estaría muy bien Sería Algo que yo creo que estaría muy bien Sería que hiciesen como en el otro juego Que puedas dejar todas las cosas juntas de un golpe Igual se puede Espera A ver Ordenar inventario Vale, esto no es lo que quiero hacer De Shift R Depositar pilas de artículos Ah Sí que hay Mira Por ejemplo Si yo cojo Hago esto Oh Sí que lo hay Con Shift R Haces Pum Shift R Pan Lo dejas todo Pero ¿Sabes lo que tendría que haber? Que tú puedas craftear Dentro de tu zona Puedas craftear con cosas Del 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 De los cofres Eso es La polla Eso es la polla Lo de craftear con cosas De dentro de los cofres O sea Eso me parece lo puto máximo Y eso lo tiene El 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 Palworld Y me parece la polla De verdad Me parece buenísimo Es Hostia Te ahorras una de tiempo Colegón De la hostia Está de puta madre A mí eso me mola ¿Qué valoración tienes del juego Hasta ahora? Una buena valoración Yo creo que le daría Ahora mismo Pollón de goma En tu puta boca Y callarte la boca Quizás Seguramente eso sí Me he olvidado De pillar madera Tengo que volver Porque necesito Poderme hacer antorchas Cuando lo necesite Tengo que llevar siempre Un poquito De madera encima Un poquito A ver La cámara ancestral Tiene voces silenciadas Por el velo Aún así todavía Quedan algunas chispas Que propagan en la oscuridad Una cazadora Que fue la más fiela de la tierra Y un alquimista Con conocimientos arcanos Despierta a los que te ayudarán En la aventura ¿Ok? Vale Me pide que vaya A estos dos Que serán lugares Donde está mi puta madre La gordita Marcador Vamos a ir al santuario De la llama Quiero mirar A ver qué hará Por cierto Menos mal que no he gastado Las Las potis estas Tío Menos mal que no las he gastado Porque No son fáciles de encontrar Y es que es un 30% De daño O sea Son muy buenas Estas putas pociones Vamos Buah Se nota que corro Un poquito más Y que gasto Un poquito menos De vigor Se nota Tío ¿Qué coño Acabas de hacer? ¿Qué coño Acabas de hacer? Pedazo de gilipollas Por aquí no podrías subir Pero tengo el doble salto Y si puedo Hostias Vaya hostia Me ha dado Pensé que tiraría abajo La casa Vale Flechitas Así no tengo que craftearme A yo Shashi Shui Es muy bonito Y muy agradable El juego Me recuerda al vómito Por cierto Haun ¿Tú te hiciste la misma build Que yo? ¿O te hiciste otra? Que bugueazo Chaval Ouch Ouch ¿Tú te hiciste la misma Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Uy Vale Aquí hay un hueco Pero no hay nada Vale Los huesos No sé si valdrán Para algo En algún punto Pero El doble salto Es demasiado Bueno Habrá que pensar En comprarlo A mí me está gustando De momento Hay que ver En qué avanza Uy Oh Eso es lo que me mató Antes a mí Esa mierda Es la que me mató Antes a mí Oh Una bomba Llevaba la hostia Sin encontrar una Tío Hay poquísimas Me las tengo que poder Craftear yo De alguna forma Tendría yo que Poderme las craftear De alguna forma Mira Más uno de strength Y más dos de Dexterity Dexterity No me sirve A mí con el Con el La destreza Supongo que Solo me servirá De hunter ¿No? En cambio La mazorca Me valdrá De warrior Otro arco De cazador Madre mía Qué pesados Qué putos pesados Bien Siguiente Campamento carroñero Con pozo minero ¿Por qué no me sale Con el tick? Tío Me jode mazo Que solo hayan Utilizado el tick Con el Me cago en la puta Tío Menos mal que lo vi Menos mal que lo vi A tiempo Tío Menos mal que lo he visto A tiempo Si no me One shoteaba Otra vez Es por ser el reace Se supone que sale Completo en 2025 Pero yo Lo veo muy completo Y sin bugs Se nota que son alemanes Está muy bien hecho el juego Yo O sea Tiene bugs Obviamente Pero Está bien O sea Está bien A mí me está gustando Y el sistema de combate Está bien Es divertido No ves Mira Eso es un bug Pero qué más Esos bugs A mí me las sodan O sea Lo importante Es que las misiones Estén bien hechas Que tal Lo importante Es que el juego Esté bien Y se pueda jugar Y este juego Es absolutamente jugable Te diría que De momento Hasta igual Me está gustando Más que el pad world Fíjate lo que te digo Eso sí No lo va a jugar Ni la décima parte de gente Por desgracia Para Por desgracia Para ellos Oh Mierda El doble salto Traicionero Interesante Muy interesante La subida No va a ser fácil Igual no es subida Fíjate lo que te digo Yo creo que es aquello A donde vamos Igual no es ni subida Fíjate lo que te digo Puede que seas subiendo Por aquella montaña Hostia Una jauría Vale Quiero ir full Tener resistencia Yo creo que este juego Va full de ir De tener mucha resistencia Sabes O sea No No tiene más No necesito daño No necesito armadura No necesito habilidades No necesito nada Solo necesito mucha resistencia Para poder correr mucho Para poder saltar mucho Para poder esquivar mucho Y ya está Vamos a ver como vamos de talentos Llevo cero aún más Yo creo que esta build Es bis Fuerza Ataque de salto Salto doble Y corredor Y ahora Ataque de salto dos Yo creo Porque el ataque de salto Lo estoy spameando Y es muy bueno Porque pega en área Tío Y es que pegar en área En este juego Hay muy pocos ataques En área colega Mira que guapo tío Es la puta polla colega Está muy guapo el juego Uh Maíces Voy a pillar los que estén bien Que estos me dan strength Guau Fucking opciones Vale Vale Un poquito de esto Un poquito de esto Y un poquito de esto ¿Qué os parece? Ah Lo demás Queden por culo No voy a pillar más fibras Tengo un puto camión Tengo un puto camión De fibras Así que ni las voy a coger Bueno Llevo 81 Hay una Pero Hostia Vale Buah Creo que ese plato Lo podía coger del suelo Pero bueno Prefiro que me follen el culo Puedes coger Cogerle a una puta rata Un jamón Hostia Pero eso está un poco La mierda rata De mierda Hostia Si le puedes coger un jamón Las voy a lootear A partir de ahora Porque esto El jamón No es muy bueno Pero cuidado Vamos a ver Que hay aquí Vale Generalmente En estos putos sitios No hay nada Generalmente no Hay que fijarse bien En el suelo Por si hay alguna bajada Que dé algún cofre interesante Porque es ahí donde Puedes trincar Piezas gordas Sobre todo alguna pieza De armadura Que me he quedado Un poquito tieso Espada oxidada De 14 de daño La cojo La cojo Y la burneo Otra cosa muy guay Es que para las Para que las armas No te ocupen un slot Que es lo mítico De que estás jugando Un puto juego Y vas stackeando armas Y te ocupan mazo En el inventario Directamente Si es un arma Que no crees Que vayas a utilizar La mandas a tomar Por el culo Y ya está Eso también está De puta madre Me gusta Me sorprende Que esta casa No tenga nada Abajo Y solo tengo Un cofre Es típica casa Que podría tener Algo abajo Pero bueno Ese animal Que cojones es Ah eran ratas No, o sea conejos Vale, vamos Bien ¿Hacia dónde ahora? Vale, al final Sí que es en una Putísima montaña Vale, si es en una Puta montaña Supongo que todo eso Verde será El camino de su vida Voy a coger las moras Eso no son moras No, no son moras O los tomates Tomates no necesito Porque son de destreza Yo lo que usaré Son los maíces No los Que destrezan Es que no sé Que me da la destreza Tengo que mirarlo Que me da la destreza No hay ningún sitio Donde pueda ver exactamente Lo que me da la destreza ¿Por qué tengo dos puntos De destreza? Ah, porque me tomé Una zanahoria de esas No hay ningún sitio En el que pueda ver Exactamente lo que me da La destreza Aumento el daño a distancia Es lo que me da la destreza Daño a distancia O sea, no me sirve Ni verga No me sirve Ni verga O sea, yo Ataco a distancia Pero muy poco No es mi Main focus O sea que no El tomate Me lo paso Por la polla Ah, es una locura El doble salto Es demasiado O sea, yo ya no quiero jugar A este juego Sin doble salto Vale Danión pequeñita Vamos a ver que hay Otra vez arañas No me jodas Otra vez Otra vez arañas No las he completado Chicos Otra vez Putas arañas Vale, vale Pero es otro quiz Es otro quiz Aquí hay una puerta Me cago en tu madre No se debería Poder cerrar Tío Una varita de mierda Otra puerta Vale Este quiz Es más lógico O no O no se continúa Por ninguna puerta Y esto es un putísimo Bite De mil pares de cojones ¿Qué me estás contando? Barro Mierda Mierda Momento Un momento Un momento Que me la pueden liar Un momento Un momento Un momento Vale Estamos Voy a ir con el escudo Y con la espada Aquí Es que cunde ir Con las dos Realmente O sea No cunde ir Solamente con Con el hacha Dos manos Por ejemplo Para matar enemigos Que son tan rápidos El 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 arma Dos manos Es bastante mala Es que el arma Dos manos Es bastante mala En overall Yo siempre he dicho Que Es mucho mejor Llevar un arma Una mano Y un escudo En este tipo de juegos Es mucho más útil Pero Pero es más divertido Ir de chaz Es más divertido Ir full chaz Con un arma Dos manos Pero A la hora De la verdad No es tan bueno Me cago en mi madre Me he fumado Un porro Ahí va La araña Se ha murió Le pilló Vale No veis Esto es el final De la dungeon O sea Tiene que ser esto El final de la dungeon Es una puta cripta Y al final Hay una tumba La hemos completado Chicos La hemos completado La anterior Simplemente no marca un tick El final es esto La varita de aprendiz azul El reciclo instantáneo O sea No La hemos completado La hemos completado O sea No se nos ha escapado nada Simplemente No marca el tick Y ya está No marca el tick Porque no le sale del nabo Y ya estaría Me estoy gastando la espada Ya no me voy a quedar sin ella Creo que voy a ir Al final con dos espadas Tío De una mano O sea Acundo de tener una espada De una mano Que sea una mierda Para romper cosas Tío Porque si no Mi espada de una mano Está Always broke Always fucking broke Vámonos Vale Pues ya estamos fuera Molto bene No ves No sale ningún tick Ni sale ningún nada Simplemente tu madre Me come lo huevo La gordita Y ya está Vale ¿Por dónde subimos? ¿Por dónde subimos? Vamos a ver ¿Creéis que puedo ir con una mina? Vamos a ver ¿Si? No No tarice Sigo andando hacia el otro lado Por si hay algo O como lo veis Porque en este juego que yo sepa no se puede escalar Mira, puede ser por aquí Que esta opesta, espadas Es una espada de tier 1 Pero tío, que pega rapidísimo Que está mucho más rota que el hacha Y el hacha es un hacha épico con más 5 O sea, no sé tío Esta puta espada es dios La espada pega como un puto camión Mira, la daña la va a tomar por el culo La puta daña Es mucho mejor pegar así de rápido Mira el gap closer que tiene Que es un puto nonsense Y resiste bien Me tiro teleport Es que tardo un rato en llegar Tardo un rato en llegar Pero es que ir de noche Es que no veo nada de noche No veo nada de noche, lo siento No se ve una mierda Y además aprovecho para reparar Porque es que si no, no puedo avanzar Desde lo oscura que es la puta noche Es muy oscura Se calentaron con eso Guau, a mí Que pongan las noches tan oscuras Es una putada tío Porque a mí me cunde jugar de vez en cuando De noche Pero es que con esa puta oscuridad Colega Hostias Tengo que poner aquí Un poco de calidez ¿Cómo podría poner calidez Sin tener que poner una hoguera Todo el puto rato? ¿Cómo podría darle calidez al sitio? ¿Con una lámpara o algo así? Con una lámpara Quizás Vamos para allá Con una antorcha de pared Ah, lo mejor con techo Es verdad Lo mejor con techo sirve Voy a meterme un bufo Que si no tarda una hora Me voy a meter un bufo de vigor Mira, mira lo rápido que me va el vigor ahora Ja, ja, ja Tope la puta miel Uh, panal Nice Ahí está Una miel recuperada Es que como cundil con miel Lo rápido que voy con la miel Qué sentido tiene Qué rota está, chaval La puta miel Holy shit No es que te mejore un poquito Es que te dobla La regeneración Te la dobla, tío Holy fuck Que la dobla, tío Qué desfase Voy a mirar toda esta zona de aquí Es que esta zona es como así muy subida Puede ser la zona perfecta para subir No lo sé Vale Esto me pongo a cogerlo Vale Veamos Veamos Uy, esa zona es Uy, esa zona es de fumar porros Esa zona es de la que te la mete por casillas Vale Ahí hay una pequeña subida Ah, no sé si es No sé si es suficiente Por ese sitio No creo que sea suficiente Lo vamos a intentar Pero Pero no sé si será suficiente Let's try Ahí va Oh, vaya hostia Me he dado Por cierto En este juego no se puede cocinar En plan Meter Una moras Con una comida de De carne Y que me meta un bufo De 10 minutos De un poquito de mora Y un poquito de carne No se puede El juego es solamente fumando Berenjenas ¿O qué? A mí me gustaría meterme cosas Por capilla sextina La verdad A ver chicos Por la puta montaña No se puede subir Let's be honest O sea, no se puede subir Así O sea, no, no se puede Tiene que haber otro sitio Esto es demasiado pronunciado Demasiado pronunciado No O sea No es viable A ver Voy a intentar aquí Ah, imposible Olvídate Vamos a ir por aquí A ver qué pasa Vamos a ir por aquí Y vemos qué sucede No reparé Mi madre se fumó Un porro con tu padre Lo encontramos de puta chamba Qué buen trabajo Lo encontramos de putísima chamba Me representa Me representa Cabrón Estos amantes Buscaron refugio en la llama Pero ya no los calienta más Ofrece su chispa En el altar del hogar Ofrece su chispa La chispa cual? La que tengo aquí garbanzos Esto ya está activo No Qué más tengo que hacer Me cargué a los amantes Porque me sudan la polla Los gordos Qué problema hay Ah, perdón La chispa de mi enorme berenjena Ah, vale Pero Espérate 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 Claro, la chispa Espérate O sea, la chispa Es lo que tengo que utilizar En mi llama No Eso es Ofrece su En el altar del chispa Para Espérate Por el mundo El sartorio de llamas Y templo de las llamas Correcto Fortalece la llama Esto es lo que acabo de pillar Y ahora me falta Líquido de velo Setas rojas Y resina Ya, la resina De donde la saco De los árboles, no? Cómo consigo resina Creo que no tengo No tengo resina Creo, no? Resina De donde la saco La resina Alguien la habéis conseguido Alguno la habéis conseguido La resina De los árboles Sí, sí De los árboles Ya lo sé Pero Solo talándolos Porque yo he talado Unos cuantos árboles Oye, por cierto Este Hacha No sirve para No, vale Oye, no me quieren tirar La puta salvia De verdad Me cago en su madre La salvia La resina Qué coño estoy diciendo Resina atrás Oh, bien visto Joder Se me había quedado La muy puta Vale ¿Qué estábamos haciendo? Buah, iluminación Me voy a hacer esto Oh, con cera Lo hago Vale, pues voy a hacer una vela luego Voy a hacer una vela luego Voy a hacerla ya De hecho A ver Falta calidez La calidez La calidez me la dará La vela Creación Puedo hacer una mesilla Aquí Una mesilla Arapos Varita Vara Flecha de madera Escudo Es en la mesa Mesa Mesita Mesita de noche Quita, coño Joder Que me está tarqueteando Todo el puto rato A ver No tengo calidez No es suficiente esto Para tener calidez ¿Qué tengo que poner? ¿Una puta hoguera? Tiene que haber algo Que me dé calidez, tío O es que tengo que Completar el techo Yo como cuasimodo No pude estudiar derecho Vale, tengo que hacerlo Con madera Vale, acabo de tarar 4000 de madera Vamos a ver Bloque de madera En bruto No, de fibra vegetal Dame un poco De fibra vegetal Vamos a terminar esto Porque estoy hasta los cojones Ah Ah Lo hice bien Bien Me fumé un leñazo Vaya casa de mierda La verdad Voy a armar un leñito Ahí está Ahí está Mierda, un momento Es que esto es difícil Que son demasiados controles Eh... Ahora sí ¡Hostias! Vale, ¿qué os parece así la casa? Así está bonita No me jodáis Tampoco hay calidez ¿Yo qué tengo que hacer, tío? ¿Qué tengo que hacer para esta puta casa Tenga calidez? Tengo que hacerle una puta hoguera En la entrada No me jodas, tío ¿Cómo le meto calidez a la casa sin Sin tener que hacer una puta hoguera? Aira acondicionada, cómemelo, huevo Gordo imbécil Una hoguera dentro No, una hoguera no me jodas, tío No, una puta hoguera no No, una puta hoguera no, no me jodas, cabrón Le tengo que poner una puta hoguera aquí No, tío No, tío, no, no, no Me estáis tocando la polla ¿Qué le hago a esta mierda para que sea? Iluminación, más iluminación Una antorcha de pie Una antorcha de pared Falta el WPC para la... Ya te pegaría una paliza Hostia, una puta chimenea Vale, voy a coger piedras Vale, pues entonces no va a haber un muro aquí Va a haber un muro normal Y en el medio de la puta chimenea Como la crafteo en la mesa Pero yo pensé que era gigante, joder ¿Es así de chiquitita? Hostia, pero es enana, joder Yo pensaba que era una gorda para ponerla en el medio, joder Me ponen esta puta basura de chimenea ¿Pero tú qué cojones es? Además se me va a llenar todo esto de humo No tiene extracción Pero... Hostia, me están jodiendo La voy a poner al pie de la cama, joder Para que me caliente los pies No O como lo veis Hostia, es que ponerla en el medio No es imperial Es grande Tan pequeña No empecéis No empecéis con eso ¿Vale? Todos tenemos traumas Parad Todos tenemos traumas Tamaño estándar Vamos a dejarlo en que es tamaño estándar Pero yo me esperaba una muy grande ¿Vale? Esta es estándar ¿Vale? Vale, vamos a ponerla Aquí Vale, ahora sí que tiene que haber calidad Lo cual es que esto se apagará No se apaga Ahora sí Mira, descansado 13 De vigor Vale Ahora sí Ahora sí Conforte de nivel 8 Joder, qué bonita me ha quedado la casa No me jodáis, tío Me ha quedado súper bonita Mira qué bonita la vela con la calavera, tío Me quedo godmode, cabrón O me queréis tocar los cojones ¿Queréis que empiece a hostias con el H? Y me lo bajo El TENZ Muchas gracias por los 5 subs, tío Si quieres te puedes meter el puto puño en el culo Que es lo que me gusta que hagas Vale ¿Qué más? Vámonos de aquí A ver, de tejado y de estas mierdas las voy a tirar Primero vamos a guardar las cosas Es decir Shift R Y Shift R Vale Una vez guardadas las cosas Vamos a dejar todo lo que... ¡Ey! Espérate un momento Porque puedo engrandecer la llama Fortalecer la llama Líquido de velo Hueso Seta roja y resina Líquido de velo Hueso Solo tengo 3 resinas ¿Por qué? ¿En qué me he gastado la puta resina? ¿En qué me he gastado la resina? En la otra mierda En la vela Me cago en tu madre la puta gorda Me cago en tu madre la puta gorda La quiero joder el culo Oh, tengo suerte Tengo suerte, 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 tengo suerte Vale, ahora, el velo Déjame verlo todo otra vez Tengo mala memoria Perdón Es Seta roja, hueso y líquido de velo Seta roja Velo ¿No era velo y líquido de...? Lo he leído mal Velo y líquido de velo Hueso y líquido de velo Joder, no velo y líquido de velo Gilipollas Hueso y líquido de velo Vale, el hueso voy a dejar de destacarlo ya Fortalece la llama ¡Pum! Me cago en tu madre la puta gorda de mierda guarra ¡Pum! Bien Llamas subida a nivel 2 Chache Mi brillo y mi calor llegan más allá de la oscuridad gracias a ti Ser de llamas Soy lo bastante fuerte como para proteger tu hogar si decides ampliarlo O sea que no me voy a seguir subiendo esta putísima mierda ¡Ah, me sube el tiempo de velo! O sea, no está mal O sea, me sube el tiempo... Capacidad de activación del altar ¿Eso qué cojones es? Nivel de paso del velo ¡Hostia! Vale, paso a velo de tier 2 Eso es también importante Vale, eso significa que la zona de velo que me hacía daño antes La puedo pasar ahora ¿No? Supongo Mira, y te pide la cabeza de un boss Vale, está bien O sea, me pedirá... Ahora ya podré pasar por las zonas de tier 2 porque me hacían daño antes Y ahora tengo llama de 2 y necesito núcleos de velo Que los pillo de bosses o de no sé qué era Y ahora restablecer mi montotabilidad que eso no lo voy a hacer Vale, muy bien Entonces dejamos las cosas Shift tal Dejo aquí Shift tal Y ahora dejo 1 2 La tela la voy a dejar porque tengo mazo vendas O sea, no me van a hacer más falta Y las cuerdas igual O sea, voy a dejarlo todo Lo único que me voy a llevar va a ser... Bueno, la carne la voy a hacer Estas dos carnes las voy a hacer ahora mismo Mira, esto lo dejo aquí Y esto lo dejo aquí ¿Vale? Cera Todo lo voy a dejar Menos Las flechas Esto lo tiro a la mierda Las mazorcas Tengo demasiadas así que las dejo Y los tomates Eliminar Me la pelan Vale, tengo bastante... Bastante mierda aquí Pero bueno O sea, es toda útil O sea que no voy a tirar nada Lo que sí voy a hacer son las carnes Puedo cocinar aquí en mi puta casa, ¿no? A ver Vale, pues vamos a cocinar Esto One Two Y me hago las otras dos mierdas No sé si puedo cocinar los maíces Y así me dan más fuerza Voy a mirarlo Voy a mirarlo, tío Tengo curiosidad Sí que puedo A ver Vale, déjame ver la diferencia Más dos de fuerza a 20 minutos Hostia, mucho mejor Voy a cocinarlos Mucho mejor Porque así lo voy a utilizar a CD Entonces Voy a llevar siempre Bufo de comida Bufo de fuerza Y voy a dejar un hueco Para dejarme bufo de regeneración Y voy bis Bueno, voy gozmodo de absoluto La cosa es Las moras ¿Qué cojones tengo que hacer para secarlas? Porque no las puedo poner al fuego ¿Qué cojones tendré que hacer para secar las moras Y que me dure más la regeneración? ¿Qué cojones tendré que hacer? Hostias, tío Las tendré que dejar tiradas ahí en la puerta de la casa O algo así Para que se me sequen Y que me dure más el bufo Aunque sea menos fuerte En una mesa al sol Pero ¿puedo dejar algo en una mesa al sol? ¿Encontraste la espada legendaria por una zona del sur? No Voy con un hacha Épica No encontré ninguna Espada legendaria Pero me molaría encontrarla Si me dices más o menos la zona La busco Desbloqueas la cazadora Y pones el secador ¡Ah! Vale Muestra el mapa Vale Vale, chachi Estoy full chaz Estoy absolutamente full chaz Ahora mismo Vale La comida Esto va para el 4 Y esto va para el 3 De momento Porque de momento no llevo dos objetos Si pillo una espada legendaria Me pongo esta para romper cosas Y la espada legendaria en el 2 Y aquí voy a llevar la 3 Para romper mierda En el sur me dijisteis En el sur queréis decir Rollo aquí O por aquí Es por aquí la legendaria El agua te sube la estamina máxima No está mal para dos saltos, etc Vale Pero ahora que llevo la de strength No voy a llevar otra Que no sea la de strength No porque Si no Si me tiro la mora Para regenerar maná No puedo Vida no puedo Es decir Lo que hice es llevar una carne Para que te dé Mucha vida Una de strength Para pegar duro Y Y la mora Para que te regeneren ¿No? Es por el sur Pero por la izquierda A ver Me estáis diciendo Uno por la izquierda Y otro por la derecha Escoged Y me pongo a buscarla Es hacia la izquierda Al lado del obelisco ¿El obelisco cuál? ¿El de Argentina? ¿Cuál obelisco? Es que yo no conozco Ningún obelisco aún La espada legendaria Te la da una misión Fíjate en el diario A ver En el diario Tengo que ir a por el alquimista Y a por la cazadora Que tengo que ir luego Ahora iré El altar de la llama Y mejoras de base Que esto tengo que mejorar Una vez más el altar Pero tengo que matar bosses Para eso O sea que no lo puedo hacer Y el herrero Que me Si el herrero Quiere que me fuma un porro Al herrero Le tengo que hacer ahora Una misión así La chica del conocimiento Prepárate para desvelar Los secretos de nuestro pasado Escucha los dos obeliscos Vale Está en uno de los obeliscos Has dicho ¿No? Vale Vale Un obelisco es este Y el otro es este Has dicho que Al lado de un obelisco Es donde está la llama Aquí ¿Dónde está la llama? Aquí Pero esto no es un obelisco Esto es un santuario O es donde el obelisco Aquí El obelisco es este Obelisco o santuario ¿Por dónde es? Las misiones del herrero Son las misiones de la espada La misión del herrero Me falta una Me falta una del herrero Tío Pero ¿Cuál es la misión Del herrero que me falta? Un taller para el herrero Ah vale Le tengo que hacer un taller Al imbécil este Un taller Vale Un taller Pero se lo tengo que hacer yo Con esto Con el martillo Ha dicho Le tengo que hacer yo Un taller con el martillo Al herrero Eso es lo que me está pidiendo Es decir Le tengo que hacer una caseta Con un La espada la pillé yo Y es de un cofre Te miro yo donde es Para que no te líen Vale Es por no saltármelo Si creéis que me lo voy a encontrar No me lo spoileéis Si creéis que me lo voy a encontrar Pero si yo ya he pasado Por esa zona La he investigado Y se me ha pasado un cofre Y no voy a volver Entonces decídmelo Y voy Es en el obdisco Abajo a la izquierda Es decir Esto La historia de fuego ¿No? Es aquí Vale 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 Pues ahora voy Ahora voy Ahora voy Pero decidme Decidme que coño Tengo que hacer con el herrero Para hacerle la movida Se puede utilizar Para construir un taller Para el herrero En cuanto a seleccionar Ese martillo de construcción Podrás elegir Los diseños y materiales O sea Te tengo que hacer un taller Pero no a la intemperie O sea El tío necesita Que le haga una casa Básicamente O lo meto en mi casa Y a tomar por el culo Ah vale Pues a tomar por el culo Vale vale Lo meto en mi puta casa Y a chuparla Si si me parece una buena idea Esperad Que cojo la varita Que es con la que lo controlo Tu Ven Ahí está Dale caña ¿Te sirve o no te sirve? Vaya Que sitio tan acogedor Con un buen techo Podré trabajar en condiciones Veamos que puedo crear para ti Venga dale caña Pellazo A ver Mi casa es la puta polla La verdad Las cosas como son Pero vas a hacer algo Armas Escudos Vale El escudo este está bien A ver Si voy a empezar a ir con arma de una mano Igual me tengo que hacer un escudito Que esté bien Aunque me encontraré algo mejor Tampoco hay que volverse loco Vamos Vale Voy a pillar descanso full Perfecto Me pillo descanso full Y tiro Ya hice lo del herrero O sea Hice la misión del herrero Pero no me daba nada más Es decir B Diario 5 Si si se completó la del herrero Vamos Pero el herrero no me ha dado ninguna misión más O sea que Voy a ir volando creo Voy a ir volando Voy en picado Como un ave rapaz Como un águila Como un halcón Traezando el cielo cabrón Vamos a ver Vale Es pateo Es pateo Es un buen pateo Pero bueno Tengo Tengo buena resistencia Me tenía que haber quizás Tirado una miel Antes de Volar Para así volar Un poquito más Pero it's okay Me Me voy a tirar una miel Sí, sí, sí Camino Cuando me hace eso La verdad es que me jode No te voy a mentir Cuando me hace esa mierda La verdad me jode Creo que no he perdido nada De hecho Porque no hay nada Que pueda perder O sea que no hay cadáver Como me jode Cuando me hace esa Pero me jode Una barbaridad Voy justito ¿Qué pasa? Mierda, me olvidé de meterme una de strength Ah, no, no Me estás tocando los cojones Pensé que me venía un lobo Casi me vuelvo Casi me vuelvo a morir en el mismo sitio Vale, vamos Vale, hay que ir para allá Vamos Casi me vuelvo a morir en el mismo sitio, tío Es que realmente llevar la mora no es tan importante Yo creo que lo más importante es encontrar una comida que me dé muy buena resistencia Y si el agua da resistencia Puede ser worth it llevarla en vez de la mora Porque total, me voy a curar con las vendas Aunque la mora seca es muy buena, yo creo ¿Qué coño está pasando? Eso es Vale, tengo que ir por aquí Voy correctamente Es que llevar la miel es como ser Jesucristo De verdad Es una pasada lo de la puta miel Es como ser Jesús Es un absolute no fucking sense Y la comida de carne te dura 20 minutos Y la mazorca 20 minutos también Buenísimo combo, eh Para este momento de la partida es buenísimo combo Por la derecha hay que Mira, ya me sale de color azul ¿Veis? Eso era rojo antes Ahora ya me sale de color azul O sea que por ahí voy a tener que ir pronto ¿Por qué cojones he venido aquí? Me habíais dicho que no es aquí Es aquí, ¿no? Me fue a un porro Buah, y ahora no llevo el descansado, tío Me cago en la puta Eso sí que me jode Buah, en breve se me acaba la miel Fuck Mazakura Dura poco la muy guarra Hostias, esto me lo tengo que cargar Level 4 Carnita Y huesos de mierda que te los quedas Punto de habilidad Solo un punto de habilidad Vale, no me interesa Entonces metérmelo porque Voy a ir a por el La mejora del doble salto Voy a mejorar el doble salto A saco Porque es Jesucristo Jugar alrededor del doble salto Es mi Mi pasión Lobo Fuck Mazakura Se desvanecerá igual que todos los seres La luz parpaderará y modigan Sin que los toque la eterna llama Significantes, insignificantes y minúsculos Frente a la sabiduría infinita Que arde resplandeciente Se convertirán en polvo como nosotros nos convertiremos en fuego Un ciclo interminable De ruina y caos Servidor del caos Versátiles A ver Esto es mejor que lo que llevo Son peores, joder Son peores, hombre Joder, puta de mierda Joder Vale Me habéis dicho Me habéis dicho Que Pero me habéis spoileado Mejor dicho Que hay una espada legendaria En esta zona, ¿no? Porque eso es un spoiler Porque no había llegado a esta zona Me habéis dicho O sea, has conseguido la espada legendaria La has conseguido ya La has conseguido ya Y yo estaba Estaba pensando Hostia, me habré pasado La zona Y no habré encontrado el loot Pero no, es mentira No había llegado a la zona O sea, que me lo habéis spoileado Eso es spoiler O sea, la diferencia entre spoilear y no spoilear Es que yo haya pasado por eso o no Y yo no había pasado por esto O sea, yo es la primera vez que llego a este sitio Y ahora me habéis dicho Que aquí A la izquierda Hay una espada legendaria Y ahora ya la voy a coger Porque me cago en vuestra puta madre ¿Vale? O sea que... Bueno Ahora ya decidme dónde está Creo que fue la puta gorda de Ceci Creo, ¿eh? Ceci, fuiste tú, ¿verdad? La que spoileaste, gorda Buah, me tiro ¿Es pa' abajo o no es pa' abajo? La puta de Ceci Te iba a decir No, la puta gorda y la puta de Ceci Las dos cosas Gorda Vale, es ahí Seguro, ¿no? Muy probablemente sea en la cámara ancestral ¿No? O sea, tiene... Ah, no, no, no Este es el del alquimista Eh... Vale, o sea, el alquimista es un aldeano Bueno, un aldeano Un tío que me va a ayudar en la aldea Decidme, ¿es por aquí la espada legendaria o es por aquí? Punto número uno o punto número dos Porque tiene toda la pinta de que sea aquí La verdad Punto número tres Cállate de una puta vez de retrasado Pero el punto número tres, ¿dónde es? Este, mira, me cago en los retrasados de mierda De verdad A ver, hostia Me habéis dicho ya dónde estaba Retrasados Es después del dos O sea, aquí Pero más allá, arriba O sea, queréis decir No es ni en el uno ni en el dos Es en el tres A ver, lo voy a acabar mirando Me cago en vuestra puta madre Es que ahora me habéis spoileado el puto juego Retrasados Ahora me lo habéis spoileado Y ahora ya lo tengo que saber ¿Por dónde? No, ahora que me habéis spoileado Os jodéis Hijos de la gran puta De mierda No, ahora me habéis spoileado Y ahora me jodéis No, ahora no me hagáis buscar Ahora me habéis spoileado Ahora me jodéis Decidlo retrasados O lo busco en Google Me cago en vuestra puta madre A que abro el puto submode Que seguro que ya acabó la puta serie Y me conteste el primer pleb Al bote pronto A que abro el puto submode Y el primer pleb me va a contestar Porque los plebs son buena onda Y los retrasados de mierda Sois los que pagáis Léeme Sí, sí, sí A ver, lo voy a leer A este chaval Que seguro que lo ha dicho ¿Dónde estás parado? Tírate Sigue ese camino Este ¿Ahora para dónde? ¿Es ahí? No, ahí no es No, esto me lleva al pueblo Si es correcta la info No, si es correcta la info Es de la montaña Que te has tirado justo debajo No me jodas No, pero entonces no es por el camino O sea, de donde me tiré Es desde aquí arriba Abre el mapa Me tiré de aquí Es por aquí En una cueva No será de abrir un hueco En un muro, ¿no? Ah No me digas que estaba justo encima Con Dios Le das o parito No me digas que estaba justo A ver, me voy a tirar el agua Más uno de resistencia, más uno de recarga de vigor Joder, no es nada malo el agua entonces ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura el agua? Hostia, no es nada mala, tío Más dos de resistencia, más uno de vigor Por puta agua de mierda Dura diez minutos, joder Pues está de puta madre, la voy a llevar el agua Entonces La voy a llevar de calle Al hijo del carroñero ¡Dios! Hostias Qué pepo, chaval Gozmó de absoluto Al hijo del enorme carroñero que tengo entre las piernas Hostia, la voy a mejorar, tío Hostia, pues esta arma está de puta madre, la verdad Ahora que me habéis spoileado, os jodéis y me la llevo ¡Os jodéis retrasados! ¡Retrasados, vosotros me habéis spoileado! Yo no os lo pregunté, retrasados imbéciles ¡Joder! Voy a llevar aguas Agua, agua, agua Aquí hay un camión de ellas Vale, pues me la voy a poner entonces el agua aquí Yo creo Más veinte de vigor Me voy a poner esto Shifté Y Me voy a poner esto mejor así Esto es una puta y una basura Y Voy a ponerme la carne Aquí Porque esto es muy de vez en cuando lo voy a usar Entonces el combo va a ser Cuatro, cinco y seis Y voy full buffet Y esto es situacional Y este es situacional Vale Ahora, espada ¿Qué? Espada de los lamentos ¿Quieres la espada de los lamentos? La forjé Para que la empuñase ella Antes de que me dejara De acuerdo, tú la empuñarás en su lugar Perfore el corazón del velo Ser de la llama Es lo que habría querido mi hija Cabronazo Pero si te lo dicen de quest No es spoiler Me habéis spoilado Una misión Que me la da el herrero Joder Pero sois retrasados Joder O sea, me habéis spoilado una quest Que literalmente me la da el herrero Esto no es ni un spoiler Esto es una mierda Joder Y ahora Ahora encima tengo que volver Joder Ahora encima tendré que volver O ya se me cumplió la quest Claro, se me cumplió automáticamente Sois unos idiotas de cojones Pero Buah, un nivel de imbecilismo A ver ¿Qué coño es esto? No la puedo ni mejorar Hostia, pero entonces es mejor La espada que llevo No la puedo ni mejorar Bonificación de atributo Más dos contundente Pero yo esto Ah, no, perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón No, no, no Es que no lo llevo encima Esto es un craso error Vale, es que esto siempre Lo tengo que llevar encima Ahí está Ahora sí que sí Eliminar Tal, tal, tal Flechas Tal, tal Tal, tal Vale, esto ya tiene mejor pinta Eliminar Esto ya tiene mejor pinta Vale, es que las runas Las tengo que llevar encima Siempre, joder Vamos a ver Mejorar equipo Daño contundente Pam Daño perforante Pam Daño cortante Pam Bonificación de atributo Contundente Pam Bonificación de atributo Contundente Pam Full buffet Hijo de la gran puta De mi mierda Retrasado Shut up, bitch Ahora sí que sí Espada de limpiar Espada de trash Y arma de follar Es que mira Pego lo mismo Con la legendaria Que con el hacha, tío No voy a usar el hacha O sea, no voy a usar el hacha Literal No lo voy a usar Es una puta mierda Es que me parece Que el hacha Es bastante malo O sea, me parece Bastante mal arma el hacha También es cierto Que esta es legendaria Y esta es level 8 Y esta es level 5 Pero no me parece Una muy buena arma Para lo lenta que es No me parece buena Yo creo que es mejor Ir con un arma de una mano Y encima te puedes proteger Es demasiado lenta el hacha Demasiado lenta Demasiado lenta Voy a ir con la espada De calle, vamos Que está mucho más guapa Además Espada de la puta polla Vale, vámonos Además, ¿cuánta resistencia tiene? Seguro que un camión 160 Vaya puta mierda Chaval Hostia, es un mierdón De durabilidad Vaya puto mierdón Hostia, pero se me rompen dos hostias La puta espada Vaya absoluta basura Infecta Y el escudo ¿Qué tal es? Mi escudo es muy malo O está bien Dos de bloqueo Diez de potencia de bloqueo Y 60 de durabilidad A ver ¿Tú qué es lo que haces? Escudos Hace uno de siete de bloqueo Veinte de potencia de bloqueo Por cuerdas Hojas de metal Y troncos de madera No me vale la pena Hacerme un escudo Si total no lo voy a usar El escudo Yo solo esquivo Yo juego esquivando Yo juego esquivando Así que me la pela Vámonos Vámonos Eh ¿A dónde tiramos? Empezamos por aquí Por la cazadora Y nos sacamos a la cazadora Yo creo que sí Y la llama Hacemos templo Y cazadora Yo creo Es lo más inteligente Hay un templo de la llama Aquí Y no lo hice ¿Qué cojones? No, sí que lo hice Este templo de la llama No Sí, sí, sí que lo hice Sí que lo hice Este creo que no Pero este sí Este no Pero este sí Vale, pues vamos Desde aquí Volando hacia aquí Vamos ¿Cuántos skills tengo? Dos Vale, me falta uno Y puedo pegar el golpe doble Aunque también os digo El ataque de asalto De salto Es muy malo Con espada de una mano O sea, este ataque Es para espada de dos manos No de una mano Pero bueno A lo mejor me tengo que cambiar Los talentos Y ponerme Resistencia Corredor Salto doble Y ataque de ataque de asalto Nada Ataque de salto Ni siquiera Me lo pondría Entonces Y ir full correr A lo mejor No lo sé Porque el ataque de salto Es de Es de arma de dos manos ¿Sabes? Con un arma de una mano El más pochillo Yo creo Vale Vamos aquí Vamos Vamos vale, este es santuario ya, casi no llego voy a ir con el hacha default, vale, y si me encuentro algún boss o algún bicho difícil me pongo la espada buena, vale, porque la espada buena es un puto camión tengo aquí un punto que no he cogido that's fucking right vale, conseguido el punto no te lo marca como conseguido, te lo tendría que poner de otro color o algo así porque si no te vas a olvidar cuando tengas 20 ya, te vas a olvidar a ver ¿qué coño es esto? ¿lobo? bien una cueva, me gustan las cuevas además de las pollas hay alguien que se está quemando aquí hostia, un puto boss pero se estaba quemando con la cueva era una especie de hombre lobo le follé el culo pobrecillo tenía aquí todo montado pero pero se fumó un picalomba zumba piedra verde pero que cojones otra puta piedra verde pero que quieres comer la puta polla retrasado vámonos anda vamos a investigarlo todo vamos a investigarlo todo que no hay prisa este juego hay que disfrutarlo hay que ir investigando todo lo que hay vale esto vale absoluta verga vamos a mirar que hay aquí porque hay tanto espesor aquí hostia puta porque está esto lleno de mierda porque está esto lleno de colonoscopias esto simplemente es una zona llena de capricornio ¿no? por lo que veo o sea pero no hay nada ahí dentro ¿no? vamos a mirar que hay aquí esta es la mítica torre que no tiene nada más que una torre ¿no? la típica torre y está hueca o sea que esto no es nada vamos vale a donde me mandan es aquí arriba míralos ah te echas para hacer que no tenga el arco pero tú eres un cagao hombre eres un caguetas baja para aquí abajo si tienes cojones ahí va a ver hombre si si bloquea 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 que te voy a poner hasta arriba tú bloqueame lo que tengo entre las piernas que te va a gustar bailar con esto te va a costar te lo digo el micro es mi muy mejor amigo el enemigo es la expo y por su fracaso ay mira hay un poco de lava aquí en el suelo chin chin voy a curarme tengo más vendas mira el puto oso vamos a probar la espada o qué uy espérate le quiero meter un ostión mierda me ha visto pega 50 a esa velocidad y los parries funcionan que flipas les bajas le bajas el aturdimiento una locura con el parry con el block bueno wow es muy tocho o sea es muy muy fuerte el parry y el block o sea hay que utilizarlo más a menudo más que esquivar esquivar es inútil esquivar es una puta mierda es mucho mejor hacer block mucho mucho mejor hacer block abrí un cofre arriba sí arriba de dónde de mi puta polla o allí arriba y no te hace falta que lo tengas puesto no hace falta que tengas puesto el escudo para bloquear quieres decir hostia gracias que no me había dado cuenta de puta madre una pote vale quiero enganchar a uno por la espalda si puedo le voy a dar un hostio mierda el parry está muy bien es mucho más fuerte el parry de lo que pensaba que guapa el arma que lleva ese tío ¿no? es el caster no tiene sentido lo pe que está el parry no sé si no usarlo de lo pe que está o sea no sé si no usarlo de lo fácil que es usarlo y de lo pe que está tío vale esto never fucking mind hay pvp en este juego que yo sepa no no voy a llevar nada de ahí la resina realmente me la podría llevar la resina la poti de maná no me la voy a llevar uff menos mal que le he dado al botón nada por aquí nada por allá tengo que bajar a la cámara ancestral de la cazadora si es una cámara es bastante me cago en dios me he quedado aquí caído es bastante probable que esté por por abajo si es una cámara no creo que esté por arriba lo dudo mucho hostia que bonita el efecto uy o puede que sea esto ya directamente puede que sea una cámara top joder como me pica la nariz de la putísima cocaína cojones vale va para dentro esto intuyo que será dañino como tengo doble salto me la pelan la verdad se viene dungeon se viene dungeon vale voy a echar una meada antes de la dungeon vale dame un segundito para mear no me espiéis que me molesta no me espiéis que me molesta no sé si tengo alguna bebida para tomar es que no quiero tomar nada carbonatado creo que no me voy a tomar nada porque no quiero tomarme nada carbonatado es que no tengo nada que no tenga gas todo tiene gas coca cola esta mierda todo tiene puto gas no me quiero tomar nada con gas no me apetece no quiero hacerlo no quiero hacerlo ahí está wow vamos allá está estando guapo el juego si tío es que ni las cataratas de niagra suenan tanto como tu chorrazo chocas no te muteaste en serio tío tío pero entonces no me funciona bien esto hostias tío yo a mí me sale en amarillo o sea en amarillo no deberíais escucharme vale es que quería hostias tres vale la resina la voy a empezar a coger porque es un por culo farmearla luego es un putísimo por culo farmearla luego nada por aquí nada por aquí uno tiene que ser un muy buen loot eso vale es que también ahí estaba diciendo yo y cómo cómo te haces esto si no tienes doble salto sabes porque ya te digo yo que sin doble salto eso vale eso es para arriba o sea que el segundo punto estará aquí ah pues no never fucking most te lo es ah mira es aquí ubicación de la cazadora piel seca más uno tendedero voy a terminar el quiz anyways vale porque aquí hay un quiz y lo voy a resolver como el cofre sea una mierda es imposible que ese cofre sea una mierda es imposible me apuesto mi vida que ese cofre es dios no eso es mierda no y no 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 Interesante, o sea, hay dos puntos extremadamente ocultos extremadamente ocultos por lo que veo Bien, vamos a buscarlos Nada, nada 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 Nada, nada Nada Ok Eso no se puede coger Aquí está el primer punto Vale Next Te vi Mierda Oh, cosmo de absoluto Vale, dos Ah, y te puedes enganchar a eso también si no tienes el doble salto Vale, dos That's fucking right 6 de vigor, 8 de salud, 10 de estamina Me cago en su puta madre Me ha dado el mismo anillo que tengo Sabía que me iba a dar algo bueno Pero Me coincide que justo ya lo tengo, tío No me lo puedo ni equipar Porque será único Porque llevo dos anillos que son iguales Lo que pasa es que uno da mana Unfortunate Eh Bueno, lo que hay No lo hemos sacado Largo alcance, poder de ataque Espera, espera, espera ¿Cómo que largo alcance, poder de ataque? ¿Qué es esto de aquí? Ah, perdón No, no, no O sí Es decir Ah, amigo Joder, vale Ya me parecía tener que gastar un slot Claro, cabrón Digo yo ¿Para qué coño es la Q entonces? Claro, la Q es para tener un arma Y que te saque el escudo Pero tienes que tenerlo En el personaje Ya me parecía, cabrón Ya me parecía Es que digo yo ¿Entonces para qué cojones es la Q? Claro, la Q es para poder Utilizar el arco en cualquier momento Eso está muy guapo Es decir Poder estar tradeando Pan, pan, pan Te estás defendiendo Pum Te echas para atrás Pum Y le disparas una Y vuelves bloqueas Pum Esquivas Pum Pum Esquivas Pum ¿Sabes? O sea, esa es la clave Está guapo Está guapo Claro, es que No tenía sentido tenerlo en el 4 Entonces No te hace falta tenerlo bindeado en el 4 No te hace falta tenerlo bindeado en general Porque haces así Y ya apuntas Exacto Vale, pues tengo otro slot más Que me puedo poner ahí Otro slot más Que me puedo poner ahí Y aquí me puedo poner Lo puedo poner aquí Esto Aquí 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 Ahí está Y esto me lo tengo No lo voy a llevar aquí ¿Para qué? Si lo tengo bindeado en la Q Aquí puedo llevar otra cosa No sé el qué Pero Es que de momento no tengo nada que llevar Pero voy a poner esto De momento Pero Pero cuando pueda llevar algo Pues lo llevo Pero el arco no Porque el arco lo llevo en la Q Ahí está Lo mismo que darle botón derecho A ver Lo mismo que darle botón derecho Vale, pues nada, no Lo llevo en el este Bien Completado Eh Aprovechamos y hacemos este tier, ¿no? ¿O qué? Y este ¿O qué? Ya pillamos todas las Todas las Llamas Y todo lo que tengamos Aquí tenemos una historia De la enorme podredumbre Que tengo en la polla metida Vamos a limpiar hacia abajo No, vamos a hacer el clear Espérate Mierda Vamos Voy a ir siempre con espada Hasta tenerla Hasta tenerla Por la mitad Y eso me lo guardo Por si hay un bos Uy, aquí Qué baño hay Bien, vamos a hacer No, vamos a hacer No, vamos a hacer No, vamos a hacer Aquí no habrá nada Un poco raro el sitio, ¿no? En plan Boquete aquí en la nada ¿Por qué? Que raro No sé, igual es Igual es Atlet, eso no, no sé Bien, dirección Contraria, vamos ¿Esto qué cojones es? Hmm Ok Doy subido por aquí Joder, tío Qué agresivo, chaval Es ese velo Madre de Dios Guau, cómo me ha puesto Joder Esto sí que no me lo esperaba Tengo alguna cocinada más Vamos allá Guau Intentaré subir otra vez por ahí Quizás no, ¿no? Jugársela es una tontería Yo creo Vamos a ir un poquito Por el ladete No me hagas esto, tío Por favor Y he gastado la comida buena Y ya no me quedan buenas Bueno, puedo hacer una fogata, creo, ¿no? No, no puedo hacer una fogata Porque no traje madera Oh, joder Bueno, ahora voy a ir con Mucha menos vida, tío Como haya algún boss O algo así Voy a ir mucho más vendido De golpes Me cago en Dios La puta madre que me parió Joder, qué cagada, coño A ver, está guapo Que tenga zonas así Está bien Está bien que sea así De hijo de puta el juego Mola Mola morir O sea, si no mueres El juego es muy aburrido Pero me cago en su puta madre Vale, por favor No quiero cosas raras Por favor, por favor Por favor Me cago en su madre En su puta madre De verdad Mira lo que me hace El hijo Hijo de puta No lo puedo coger Colega Me mata No lo puedo coger Tío No lo puedo coger No lo puedo coger ¿Cómo lo cojo? ¿Cómo lo puedo coger Sin matarme? Bueno Creo que he cogido Una parte importante No me voy a curar Creo que he cogido Una parte importante Por si me vuelvo a morir No me voy a curar Hostia Es jodido de pillar Uy, uy, uy Me cago en su puta madre Tío Con razón me la lio La segunda vez Y la primera Es una caída muy guarra La verdad Una caída muy guarra Me cago en la puta Hostias Mal momento La verdad Son level 5 Bien En vuestro puto sitio Vale Vale, no contó Como que lo había cogido ¿Qué pasará si Pico Un poco Godmode absoluto Representando al barrio Representando al barrio bajo Quizás Me podré hacer una Una fogata Me podré hacer una fogata Con esta basura En plan Con ese tipo de De tal No, no Buah Vaya puta mierda Eh, pues Voy a vaquear Tío Es que no tengo comida Voy a vaquear Creo No quiero hacerlo Pero Es que A ver Me la puedo jugar Sin comida Pero No es una muy buena idea Pero lo voy a hacer ¿Vale? Lo voy a hacer Porque tengo la polla Bien gorda Mierda Hostia Los putos bichos Oh, lo encontré Fucking nice Pues ya estaría No puede subir aquí Hostia Si puede Debes 7 Era ese Vale Tengo la llama Buah Debería continuar Oh Tengo un árbol Godmode 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 Oh Y con Y con esto Mierda Ay Mi madre Que me mata Por culo Imbécil No, 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 no Joder Puta Macho Mochila llena Pero cuantísima basura Llevo aquí encima Eso me lo voy a Otro anillo de alquimista Sal Yo no sé cuán valioso es eso Yo no sé cuán valioso es eso La verdad Creo que no es muy valioso Pero I don't fucking know, man Vamos a cocinar Tranquilitos Muy a gusto Muy a gusto Muy a gusto La verdad es que me gustaría cocinar solo carne de lobo Pero Es que a veces me quedo sin carne Y prefiero tener una carne A que no tener nada, tío Sabes Porque la carne de lobo es infinitamente superior Pero Pero es que a veces no tienes nada, tío Y es que no tener nada es un mierdón, tío Para estas situaciones, por ejemplo Porque es mejor continuar con un poco menos de vida Que tener que vaquear a casa Conseguir carne Hacerla Volver otra vez andando Cuando no tienes un teleport fijo Hostia Es un bajón que te cagas, tío Es una puta bajona de mil pares de cojones Y no me apetece Vale Para aquí, para aquí Esto para aquí Y esto para aquí Vale, está bien Está todo Gucci Y ahora Esto se va Para aquí Porque siempre voy a ir con esta Mientras la tenga Y ya estaría Alt Cuatro Cinco Seis Fucking nice Y bendita Vámonos Zona sur Vamos Sin pensar Me cago en la madre que me parió Me he tirado encima de la lava No, estoy muerto Me cago en mi madre ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! Estará el loot Arriba Sí Por suerte, sí Por suerte, sí Joder Joder Tendrías que construir pisos para llegar ¿O cómo lo harás? Llegar a donde estaba Nada, volver otra vez Andando O sea, ¿cómo que pisos? ¿Pisos para qué? O sea, el sitio estaba alto Pero Un momento que tengo Esto ahí seleccionado Joder, me estaba molestando El piso está alto Pero da igual Subes Normal andando Como subí antes Pum Salto perfecto Ahora, alto Uno, dos Uno, dos Piensa que Mira lo roto que estoy ¿No ves? Yo salto todo Voy god mode absoluto Porque tengo el doble salto Entonces hago lo que me sale De los cojones Hostia Entonces si no tienes el doble salto Te cuesta como el demonio Hacertelo Pero con doble salto Mira Pum, ya estoy aquí arriba A ver, hombre Bueno, caray Esta es mi hoguera Y esta es mi loot Y ahora Vamos a hacer lo mismo Pero sin caer en la putísima lava Lo cual es prácticamente imposible Me la juego Voy god mode y me la juego Voy god mode y me la juego Voy god mode y me la pela That was fucking close Buah, esto es un Un mar de lava Mierda Vale, esto es un mar de mierda Y de putas Vamos a tener que ir Tengo que hacer todas las llamas Realmente Puede que por el camino Ya me lleve Voy más o menos En buena dirección Quiero ponerme esto Para ir oriente Siempre Uy, que bien cazado Que bien cazado Ostias Esto es el puto infierno Esto es el putísimo infierno God damn Vamos por Uf Estoy Dubitativo Podemos ir Es que es peligroso Sobrevolar esas mierdas Es peligroso Ostias Es que te quedas ahí clavado Mira Te pasa eso Y mira Es que te vas a la mierda Pero instantáneo Otra vez Joder Es que es peligroso esto Muy peligroso Vale Vamos a ir por aquí Tranquilitos Dos cuarenta Uf Dos cuarenta y ocho Vale Es la torre ¿No? Intuyo O sea El lugar al que voy Es la torre Hostia Puta lava Oh La mierda La mierda Es buenísima esta espada Es buenísima O sea Pega fuertísimo Y Y es rapidísima O sea Pega súper rápido Súper rápido Me estampo Es muy agradable La movilidad De este juego Muy agradable Vamos a hacernoslo Hostia Arañas Arañas 1'48 1'48 Precaution Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy No salgo vivo de aquí No salgo vivo de aquí Tengo que salir de aquí Hay que salir de aquí Vamos Ahora vuelvo Ahora vuelvo Y me la hago Pero dejadme respirar fuera Que está aquí lejos Aquí cerca la salida Aquí a la derecha Ya se acaba el humo Me queda un minuto Y al final me como otra puta polla Y tengo que volver andando Esto es otra daño En verdad Vamos a mirarlo Uff Esto es un puto pozo Oye No me jodas Que esto no lava Colega Que me como la puta lava No me jodas No, 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 no No Por favor No No Me la tengo que jugar Ojo O no Es que muero si no O me la juego o muero O me la juego o muero O me la juego o muero No hombre, no Pero si no he tocado No hombre, no No me hagas esto Que estaba ahí la salida No hombre, no No me hagas esto Joder No me hagas esto Hombre Oh, estaba en la salida ya Mira Oh Que pena Llegaba tío Esto puede que estuviese Desprotegido Puede que si me subiese a la movida Me desprotegía tío Pero claro Para ponerte a mirar eso ahí Putada Venga No me voy a bufar Creo Si Supongo que está bien bufarme ¿No? Oh Que pena tío Me merecía sobrevivir ahí Me lo merecía Ah Me queda una Me queda una carnita Vale Vale Vamos El mejor camino Es este camino No El mejor camino Ahora es Este camino Vamos a hacer Todo por aquí Ignorando la lava A no ser que me caiga encima De la puta lava Vale, menos mal Me la he jugado Vale Vamos a marcarnos la lápida Para tenerla siempre situada Buah Como cunde correr más Es la hostia Parece un talento tonto En plan Buah Pero tienes talentos Que te dan daño Que te dan no sé qué Me la suda tío Estás corriendo Todo el puto juego O sea Correr más rápido Y que la estamina Se regenere antes Es Biz Pero Biz O sea Es demasiado Hasta para bloquear Te viene bien Tener mucha estamina O sea Es bueno para todo Es demasiado Aunque creo que no gastas Estamina cuando bloqueas Con un perfect block Creo que no Le falta un minimapa A este juego Yo le pondría un minimapa Vale Vamos a ver Ya empezamos Uh Cuidadito Me cago Tu puta madre 1.29 Me cago en Jesucristo Buah Estamos bajo presión Otra vez Oh Dios santo De mi vida Vamos Corre 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 Joder Cómo tengo Esta puta presura Todo el rato Enemigos De level 7 Y me los limpio Con una facilidad Me la juego Oh Fucking nice Vale Y ahora Uf Vamos a sobrevivir Primero Sobrevivir Primero Y coger El cadáver Luego Oh El doble salto El doble salto El doble salto El doble salto chaval Godmode absoluto Mira donde Mira donde me he muerto Mira donde me he muerto Al lado de la puta Me cago en su madre Mira donde me he muerto Que vida más triste Cuidado aquí Cuidado aquí Vamos 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 Oh Una casa encantada Oh A ver ¿Qué hay aquí? La resina la voy a pillar Chut ¡Quita, coño! ¡Os burneo, putas! Buah, no se les puede dar, no sé qué pasa. ¡Hostia! Y alumbra la espada también, ¿eh? ¡Qué guapo! Vale, aquí tiene que haber un cofre arriba. No me digas que no hay nada, hombre. ¡Hombre de Dios! ¡Hombre del cromañón! ¡No me jodas! ¡No, hombre, no! No hay nada en esta puta casa. ¡Vete a la mierda, hombre! ¡Payaso, hijo de puta! Voy a dormir, por lo menos. Esto es cama, ¿eh? No es ni cama, joder. Me cago en un dios, me cago en un dios. Me cago en una cona. Me cago en un cona en el bárbaro. ¡Hostia, pero me estás tocando el rabo! Oh, vámonos. ¡Oh, miel! ¡Oh, cuánta miel! ¡Oh, cuánta miel, chaval! Ideas que no tuve ni en la pubertad. ¡Abre la puerta! ¡Hostias, mi puta madre! ¡Oh, madre! ¡Me cago! ¡Quitad, coño! ¡A ver, hombre! ¡Me vais a tocar los cojones! ¡No puedo atacarlas! ¡No puedo atacarlas! ¡Le puedo hacer parry a unas abejas! ¡Me puedo hacer parry a unas putas abejas! ¡En serio! ¿Es esto la vida real? ¡No puedo hacer parry a unas putas abejas! ¡No puedo dar a las putas abejas! ¿Qué pasa, gordo? ¡Wow! ¡Hugue fucking damage, man! ¡Dios! ¡Ah, amigo! ¡Mírame! ¡Ahí está! Vale, la siguiente es aquí. El siguiente fucking spot. ¿Tendría que dar la vuelta o tendría que simplemente hacer amor por colonoscopias? ¡Me cago en Dios! ¡Mírame! ¡Wow! ¡Cómo me ha puesto el soplapollas! ¡Dos carnes, pero de las malas! Bueno, that's okay. Me gustaría meterle a uno un espadazo por la espalda. A ver cuánto daño le... Mira, a ese. Mira, 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 mira. Está mirando para aquí. ¡Es vos! ¡Camorrista buca! ¡Es un boss! ¡Es un boss! ¡Es un boss, eh! Mirad la vida arriba, a la derecha. Ahí es que os la tapo. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Es un bicho gigante! ¡Wow! Pero en la oscuridad no sé si lo mato. ¡Hostias! ¡Wow! ¡Wow! ¡Me va a pillar! ¡Hostia! Pues igual no. A ver si viene hacia mi izquierda. ¡Wow! ¡Wow! ¡Es un pedazo de morlaco! ¡Es un morlaco de mil pares de cojones! ¡Wow! ¡Pero no lo engancho ni del pasto! ¡Lo guan shoteo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No! ¡No me ha visto! Creo que no, creo que no. ¡Wow! ¡Qué pedazo de morlaco! Hay que matar a los pequeños primero porque curan. Me la voy a jugar, ¿ok? A este tío lo voy a guan shotear. Lo guan shoteo por la espalda. ¡Oh, pues no! ¡Wow! ¡Vaya hostia! ¡Me ha mandagado! ¡Me cago en Javier de Olivares! No pego nada como el arco. ¡Saltas! Me la he jugado a lootear porque soy un hígipollas, la verdad. Pensé que iba a tardar bastante más en... Bueno, ¿qué? Vamos a luchar. ¿Qué sabes hacer? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Muy fácil. Muy fácil, la verdad. Muy fácil, la verdad. Muy fácil, la verdad. Muy fácil, la verdad. Arma poco común de 23 de daño. Level 9 en comienzo de una mano. Uf, esto pega muy fuerte. Daño cortante, daño contundente y daño cortante. Hacha versátil de una mano que se suele... que se usa para partir en dos... las calaveras de los enemigos. Vale, pero se usa igual de rápido que esta. Déjame mirarlo. Eh... A ver. Hostia, pues esta hacha es Jesucristo, te lo digo ya. Es mejor que mi espada. O sea, mi espada pega 22 de daño con la misma velocidad. Esta pega 23 en tier 1. Porque esta es level 9, empieza en level 9. Esta es level 8. Tiene más daño contundente, más daño cortante, me la suda. O sea, esta empieza con 23 de daño. Es decir, esta si la buffo, se pone más daño que la... que la legendaria, eh. Se pone más daño que la legendaria. También es cierto que me acabo de cargar a un mono gigante. Es decir, lo entiendo. Shokas, te he hablado de Grefg. ¿Qué ha dicho Grefg? No me he enterado, que estaba en medio de la fight. Buah, que bien se ve este stream, eh Grefg. Y mírame esta carita, mírame esta carita. Y mira este croma que tengo aquí. Tú tienes este puto croma, Grefg. Tú no tienes este puto croma. Tú no tienes este puto croma. Y te jode. Te jode que no tienes este puto croma que tengo yo. ¿Vale? Porque en la vida hay niveles. Y esto tú lo tienes que saber y respetar. Por obligación. En la vida hay brackets. Y tú esto que tengo yo aquí, no lo tienes. Porque no hay cromas tan grandes. Solo lo han hecho para mí este croma. Así que te jodes. Conoce tu puto lugar. ¿Vale? Venga, un abrazo, crack. Voy a llevar estas dos, yo creo. Y ahora iré con espada. Con hacha, perdón. Vale. Vale, se considera completado, por tanto. Pero no me sale un tic. Me cago en su puta madre, tío. ¿Por qué aquí me sale un tic y aquí no? ¿Cómo me jode esto, tío? Bueno, es que el alijo del carroñero también lo he completado y tampoco sale tic. O sea, es que en estos no sale tic, aunque los termines. Pero me jode, tío. ¿Por qué no te ponen un tic cuando te cargas algo? ¿Qué es lo que ha dicho? Ah, vale, perdón. No, no, no ha contestado. Pensé que había dicho algo. Voy a vomitar. Es que he leído su nombre y voy a vomitar. Venga, vamos por aquí. A ver si amanece de una puta vez. La verdad, que no veo nada. Vamos. Uy, cuidado, que es que no veo, tío. Mira, le meto un pepazo a aquel tío. Mira. Hay un tío a tomar por culo. ¿Lo veis? Toma. ¿Vienes a por mí? Te meto en la puta cara. Mmm. 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 Oh, fallé, mierda. Mira como llena. Esta hacha está de puta madre. Esta hacha está de puta madre. Te lo digo ya. Esta hacha está on point. Los plebs quieren hablar. Dejamos un rato a los plebs. Ahora que ya es tarde y que ya pasó la serie de Minecraft. Vale, vamos. Vamos a ver. Qué bonito, eh. Me recuerda que me den por casita. Vamos a meteros por aquí. Vamos. Ahí fue. Claro, esta es la primera mesa a la que llegué, ¿no? Es que el arma de dos manos es una puta chusta. A mí me jode que flipas, pero es la verdad. Mira, 26, 26. ¿Cuánto pega esta? 57, me cago en Dios. Hostia, no, no, no. Pega menos, pega menos. Es que... Mmm. A ver. A ver. Es que creo que el daño contundente, perforante, cortante, no cuenta. Es decir, yo creo que esta arma hace 22 de daño más 4, más 4, más 4, más 4, más 4. Puede ser... 5 por 4, 20. 20 más 22, 42. Es eso lo que significa, ¿verdad? ¿O no? Porque si no, ¿por qué coño está pegando 50? ¿Sabes? No tiene sentido. No tiene sentido, si no. 5 por 4 no son 20. Ah, bueno. Perdón usted, entonces. Muchas gracias, Dens, por esos 5 subs, tío. Qué grande, coño. 5 nuevos permas para el puto canal. Preocupándote ahí por la racha de permas. Hostia, me cago en los gordos retrasados. ¿Qué te pasa a ti, gilipollas? ¿Vas a empezar a pegar o...? Una poti de 30% de daño. Es que a mí me da la impresión de que este tipo de sitios son para meterte para abajo o algo así. ¿No creéis? Es que no lo sé, a lo mejor no. No lo sé. Es porque será mina. Una bomba. Ya, pero es que solo tengo una, tío. ¿Crees que vale la pena tirar ahí una bomba? O aquí. Yo creo que no, tío. Es mejor guardarla. ¿Se romperá alguna pared? No, las paredes rompibles son estas. Todo esto es rompible, pero ¿habrá un hueco? Ah, no creo, tío. Seguramente sean solamente para minar Silex. O sea, sea una zona ahí para minar Silex y ya está. Es que el problema es que no hay... Es que han puesto muy poquitas bombas, tío. Yo quiero... A lo mejor se pueden craftear, no lo sé. Han puesto tan poquitas... ¿Qué cojones hay aquí arriba, tío? Quiero mirarlo. ¿Y qué cojones es esta polla de goma que está ahí? Con el pico, soca ya, pero con el pico... Tardo... Lo que no está escrito. Torre ancestral. Un fucking opciones. Vale, aquí tengo un teleport. Vamos. Hay que hacérselo. Vamos para arriba. Es importante tener este teleport. Vamos. Cogida... Y para adelante. Vamos. Voy a ir con el hacha. Vale, dos puntos. Dios, la polla me está dando en la cara. ¿Podrías joderme el culo también? ¡Eh! Que te he visto venir. Vamos. Vale. Arco del bosque. 15 de potencia. Y uno de velocidad de carga. Vamos a equipárnoslo. Reciplamos este. Si pega más, sí que me cunde. Eh... Bien. Puerta abierta. Next. Algo aquí. Nada. Next. Sin duda, ese arco pega más. Un 50% más. O sea, lo tengo que cambiar cento por cento. Un punto. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Que esto creo que te one shotea. ¡Ah! Se activa. ¡Ah! ¡Hostias! No me dio de milagro. Menos mal que tengo los reflejos felinos. ¡Uf! ¡Me cago en la puta que me caigo! Me sirve. Espera, falta algo aquí. Hijo de puta. Hijo de puta. Ya, hay un cofre. Voy a volver. Vuelvo, eh. Me la pela. Soy un greedy de mierda. ¡Ah! Me cago en tu madre, pero siempre me das lo mismo. Joder, vete a tomar por el culo. Me estás jodiendo. Vete a tomar por el culo. Siempre me cae el mismo anillo. ¿Qué pasa? No hay más anillos, joder. Es que no me lo puedo ni poner de hecho. Me cago en Dios. No me lo puedo ni poner de hecho. ¡Uh! Ganzúa. Me hago una ganzúa. No sé si me puedo hacer una ganzúa. Lo tengo que tirar este anillo. No me lo puedo llevar. No sé si me puedo hacer una ganzúa. Creo que no puedo. ¡Ah, sí puedo! ¡Oh! Perfecto. Tengo un trozo de metal justo. Perfecto. B. Ganzúa. Cuatro. Nice. Nice. ¡Uh! Potilla de salud. ¡Qué rica! ¡Qué rica! Con lo bien que me viene, amigo. Con lo bien que me viene, amigo. ¿Esto qué cojones es? Eliminad. Esta espada ya no la voy a volver a usar. ¡Fuck it! Lo demás está bien. ¡Fuck it! ¡Fuck it! ¡Fuck it! ¡Fuck it! Lo puedo saltar lo suficiente. ¿Por qué me sale esto? Ah, porque tengo el... No hay nada más aquí. No hay nada más aquí. Vale. Es que el doble salto... Es que... Es que está roto. Yo no sé cómo decirlo, pero es que está roto. Esa es la mejor habilidad del juego. De calle. O sea, es imposible que haya nada... Vale. Esto no sé para qué es. Esto no sé para qué es. No lo quiero. Maza estrella de metal. La desencanto. ¡No! Ya! En este juego no se pueden coger cosas. En este juego que yo sepa no se pueden coger cosas y dejarlas en el suelo. ¿Qué puedo dejar ahí de mi inventario? ¿La bomba no? ¿Qué puedo dejar de ahí? Tendrá algo que ver esta llama protegida aquí. ¿Qué puedo dejar de ahí? Se puede mover. Me está jodiendo esta mierda. Sé que puedo pasarlo, pero no quiero pasarlo. Sé que puedo pasarlo, pero no quiero hacerlo. He abierto el otro. Hijo de remil, putas. Hijo de remil, putas. ¿Me querías tocar a mí la polla? ¿Me querías tocar a mí los cojones? ¿Pero quién te crees que eres, hombre? Soy una mente brillante. Vale, es para este lado entonces, ¿no? Buah, igual no llego. ¡Ay! No llegué. Me fumé un leñazo. Ay, vale, que ya no funciona. Vale, vale, vale. No sé que tenía apresura. ¿Es este? ¿Puede ser? Yo creo que sí, ¿no? Es más, es el último, creo. Sí, es el último. The last of the last. Delight. Next play. Next play. Los prados bajos están enfermos, inmundados de bilis y amargura. Lucha contra el velo y descubre los pacíficos claros que se han perdido bajo este. Una naturaleza infinita de gran belleza yace oculta bajo la década. Vale, momento de volar. Vale. Arriba, alzad los pañuelos. Guau. Vamos a quitar esto de aquí, porque ya me está jodiendo. Ahí está. Bien. Se prevé un vuelo largo. Uy, es la zona del puente, yo creo, a la que tenemos que ir. Hay mazocasas en plan de la nada, tío. En aquellas estuvimos. No, aquellas en la que estuvimos. Oh, no, no, no. Es a donde vamos. Literalmente a donde vamos. Venga, vamos. Gozmode, cabrón. No sé si habrá tiers de vuelo. Puede que no los haya, ¿eh? Se ve increíble el directo, ¿verdad? Ya, ya lo sé. No pasa nada. Por cierto, tengo teleport. Espérate, tengo teleport. Hay que reparar, digo yo, y descargar, que tengo 4.000 mierdas. Ahora que tengo teleport, puedo venir aquí un momento y hago. Pam, pam, reparado. Y pam, 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 pam. Y yo hago, pam, 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 y me hago unas vendas. Creación, venda. ¿Cuántas tengo? ¿Cuántas tengo? 16. 17, 18, 19, 20. 20 vendas. Dejamos aquí todo. Shift. Shift, shift, shift. Shift. Las chispas creo que van en el otro lado. Las meto aquí. Resina también. La cabeza. Y por mi parte. Ah, y no tengo comida de lobo, tío. Necesitaría tener una comida que fuese buena, tío. Estoy hasta los cojones de ir con comidas de mierda, la verdad. Estoy hasta la polla de ir con comidas de mierda. I got to say. I got to fucking say. Vamos a cocinar. Vamos a cocinar esto. Voy a hacerme las comidas de mierda del conejo, tío. Es que no me queda... No me queda más remedio. Tengo que ir con las putas comidas de conejo de mierda. Es que no me encuentro lobos. ¿Qué le voy a hacer? No hay delivery en este puto juego de mierda, no. Está mal hecho. Está mal hecho, obviamente. Y no han puesto delivery, claro. Cagadón. Cagadón colosal. En fin. Que la gente ya no juega. Vale. Con esto vamos bien. Vamos, bueno, vamos decente. Es que tengo poca vida. Con poca vida los bosses me van a costar más. Porque es poca vida. O sea, es realmente poca. Entonces, pues bueno. Vamos tirando con esto y es lo que hay. Quizá pueda darte nociones de supervivencia en las tierras veladas. La cazadora está viva. Correcto. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es meterme esto por capilla. Sextina. Es decir, esto. Esto, esto, esto. Cazadora. Hasta la cruz. La cazadora. He sobrevivido el tiempo suficiente para saber que hay otros como yo. No basta solo con perseverar. Debemos asentarnos, cultivar, revivir la tierra. Hay un lugar que recuerdo. Construyeron otra cámara ancestral. Debes buscarla. Nos faltan muchas cosas. Sin un suministro constante de sal, nos costará mucho conservar las pieles. Puede que no sea de la zona, pero conozco bien estas tierras. Aquí, marcar en tu diario un lugar para recoger sal. No me decepciones. Pero si tengo un camión de sal, ¿qué dices? Pedazo de enferma. ¿Qué dices pedazo de enferma? Si tengo un puto camión de sal. Pedazo de gorda. Vale, me debería interesar limpiar esto ya antes de irme y ya me teleporto aquí. Sí, voy a ir aquí abajo y ya limpio esto, ¿vale? Y luego ya teleporto aquí y limpio esto. Y lo del sal, yo no sé. Yo no sé de qué me está hablando esta mujer. Lo único que me apetece es darle un golpe en la cabeza. ¿Vale? Lo tenemos todo, ¿no? Mieles. Perfecto, vámonos. Ahora ya vamos con la espada otra vez. La espada de Damocles. Por cierto, ¿talentos? Sigo con dos, tío. Me cago en su puta madre. Quiero este, tío, por tres. Me cago en Dios. Hijo de puta. Hijo de puta, hijo de puta. Vamos. Vale, el pueblo ese no hemos ido, ¿no? Vale, hay que pasar por el pueblo ese porque puede haber frutos y cosas que me interesen, que sean mejores que las mazorcas. ¿Cómo voy de mazorcas y tal? Vale, 30 aguas, 11 mazorcas. Voy bien, voy bien. Voy fucking nice. Oh, lobo. No me da carne. Me cago en suma de la puta gorda de los cojones. ¿Qué cojones es esto? Buah, me apetece muchísimo meter una bomba. La voy a meter. Solo me queda una, pero me la pela. Ineficaz. No hay nada. Buah, me esperaba que hubiese algo. Pues me he fumado un porro. Oh, que atento. Pues me he fumado un petardo. A ver. A ver. No hay nada aquí, ¿no? No hay nada aquí, ¿no? Joder, tío. ¿Por qué ponen una puta cueva así y no hay nada? Me joden por el culo, la verdad. Siempre me hago ilusiones, tío, de que me encuentre algo y la mitad de los sitios están vacíos. Me están jodiendo por la capilla Sixtina. No entiendo. No entiendo. Es el límite del mundo. Oh, mi enorme coyuntura. Vale. Templo de la enorme lava que tengo entre las piernas. ¿Habrá algo aquí? Voy a mirar. Tío, ¿cómo no me he encontrado aún ningún animal que sea mejor que el lobo? Si el lobo lo hay desde el puto tier 1. ¿Cómo es posible que no haya encontrado nada aún? Tiene que haber osos o algo así. ¡Eh! Se me han acabado los bufos. ¿Qué hace un tío en mi puto chat de spameando Ibai Coy, Ibai Coy? ¿Te metió un puto baneo? Fuera de mi puta vista, hombre. ¿Cómo que Ibai Coy ni pollas, hombre? A la mierda, hombre. Joder, puta. ¿Cuándo vuelve a jugar Coy, Ilec? Hoy es día... ¿Hoy qué día es? Hoy es jueves. Bueno, ahora ya es viernes. O sea, mañana es viernes. Mañana no juega. Juega sábado, domingo y lunes. Yo veré los partidos. Porque el sábado no haré directo. O sea, que me lo veré 100%. Y el domingo... El domingo no lo sé. El domingo no lo sé. Pero el sábado lo veo 100%. Vamos allá. Tengo que ir hacia esta dirección. Vamos a marcárnoslo. Y vamos. Oh, ¿moras? Guau, es todo puta lava. Eso es un puto problema. Me muero. Uf, no me muero. Me cago en la madre que me parió. Estoy atascado. Encima de mi enorme coyuntura. Oh, Dios santo. Me fumé 300. Oh, Dios. Se me acaba el mapa. Oh, Dios. Me metí en la boca de la puta de mi melena. Mamacita. No llego hasta allá al fondo, ¿verdad? Ah. Me fumé 300. Espérate que subo un godmode. No, puedo hacer la del godmode. No es broma, no es broma. Puedo hacer la del godmode. Mira. Mierda, puede que no pueda. Oh, hay una polla gigante. La tengo que partir el lomo. La clavo. No me detiene ni la gestapo. Voy godmode, ¿eh? Me la pela. Va a tomar por culo. A chuparla, gordo. Vale, ahora tenemos aquí un pozo de paz y serenidad. Raíz del velo. Vale. Teniendo esto... Teniendo... Hostia, estos vienen por la lava. Hostias. Vale. Bien, vamos a curarnos. Vale, tenemos un problema aquí. Y es que no podemos salir. O sí. Es una jugada hacer esto, pero lo voy a hacer. Bueno, mal que tengo el doble salto. Bichillos. Cuidado con ellos. Gansúa. Hay un puto pueblo aquí abandonado. Abandoned Belch. Oh, y es un pueblo que está bien. No está malito. Buah, se metieron en la puta lava. Qué buen trabajo. Os metisteis en la boca del lobo. Pensabais que necesitabais escapar de mí y necesitabais escapar de vosotras mismas. Buah, va a anochecer. A ver si hay en el pueblo una cama. Un lobo. Del tier 5. Este me tiene que tirar dos carnes, por lo menos. Me tira una. Me cago en su madre. Otro lobo. Tírame dos carnes, por favor. Solo una. Me cago en su madre. ¿Cama? Cama, 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 cama. Oh, cama. De puta madre. Duermo aquí y me suda la polla. Duermo aquí y me suda la polla. Duermo aquí y me suda la polla. Tienes que subir la habilidad. Ahora la subo. Beautiful. Fucking nice. No hay aquí nada, ¿no? Vamos a meterla. Habilidad. Me voy a poner el ataque de salto 2. Un 20% más de daño. En el salto. Vamos. O sea, ahora con el doble salto pego un ostión terrible. Oh, tengo una azúa. Tengo una azúa. Tengo una azúa. Ahí está. Vaya puta mierda. Quédatelo. Otro lobo. Level 5. Fumarme un leño con tu puta madre. Tres carnes me ha dado, ¿eh? Hemos tenido suerte. Tres carnitas. Qué suerte que hemos tenido. ¿Qué opinas del juego hasta ahora? Es Game of the Year. Indie Game of the Year. Este juego es indie, ¿verdad? Pues es indie Game of the Year. Vale. No es indie el juego. Ah, no es indie. Entonces es un buen juego. No hay ninguna bajada ni nada. Igual no hay nada en esta casa. A lo mejor es una puta casa de mierda y ya está. Voy a mirar arriba otra vez por si acaso. No, no hay nada que mirar. Porque no hay un piso más arriba, ¿no? Sí que lo hay realmente. ¿Cómo se sube ahí arriba? Mi madre fuma porros. ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ochenta y ocho! ¡Guau! ¡Ochenta y ocho, tío! ¡Qué hostión! Había tenido ya mucha suerte con los otros lobos. Con este ya tocaba comerte una puta polla. Vamos a tirar esta basura. Esta puta basura. Esta puta basura. La cuerda me hago una nada. No tengo nada, así que... Bueno, la voy a guardar. ¿Y esto para qué? Ah, esto no lo voy a guardar, creo. Tengo un mazo fibra en casa. Vale. Eh, algo más aquí en el pueblo. Ahí sé que hay alguna cueva o algo así. Esto sí lo quiero. Lo demás me vale verga. La araña me la pela. Vamos. Eh, el camp mojache. Me lo pasé por la espache. Vale. Vamos a por esta. Santuario de mi enorme barracuda. ¡Oh, lobito! Te había visto yo por aquí. Oh, qué suerte estoy teniendo. Mucha carne del lento. Toma. No te voy ni a cazar. Era solo un aviso. Vale, featured. ¡Oh! Hemos encontrado una caquita. Hemos encontrado una enorme basurita. ¡Oh, yeah! Tranquilo, titán. Baja si tienes cojones. Igual llego yo y te rompo la puta cara. Me fumé un porro. No me di cuenta de que estaba tan lo de vida. Se me ha ido la olla. Se me fue, se me fue. My bad. My bad, my bad. ¡Ay, coño! Pero existía aquí al lado. Joder, puta madre, tío. Justo acababa de co... ¡Oh, cago en Dios! Justo acababa de coger la movida, tú. Se me fue. Bien. Un saludo. ¡Ah! Me he caído por un precipicio Me caí por la casa De la puta de mi melena Que hay dentro un tío Que se ha caído también Nos hemos caído los dos en el mismo sitio Au Ostias Au Puta casa, hombre, retrasado Con un dios me llevas tocando los cojones Todo el puto día Imbécil O menos mal que tenía el res aquí, tío Oye, cuando pillo una llama ahí Quiere decir que hay túnel para abajo, ¿no? Y que aquí abajo hay mandanga, ¿o no? O sea, cuando pillo una llama Quiere decir que hay una raíz debajo, ¿o no? Siempre que hay una llama de esas Hay una raíz debajo Debería haber una raíz debajo, ¿no? Es que no lo sé Bajas Bajas Una maza Bueno, para desencantar Nada que decir A pedir de boca tú A pedir a la boca del metro, idiota Uuuuh We're fucking going home, baby Hostia, esto está lleno de putitas No bajes, no bajes, no bajes, no bajes Puto bug de mierda Gua, qué barbaridad Me follaron el culo, imbéciles Me jodieron por todo el Carlos Oh, Dios ¿Sabes por qué? Por intentar guardarme la espada Con la espada los one shoteaba He muerto Solo por guardar la espada Si llego a pegar con la espada Nos hubiese reventado No ves porque lo más yo tengo que la espada Buah, hay muchos, ¿eh? No ves No ves ¿Dónde está la máscara que he echado? ¡Hostia! Vale, es esto No, con esto no lo doy roto Vale, muerto este Muerto el perro, se acaba la rabia Tengo que acostumbrarme a tirarme las potis en esa situación No ve, no va a shateo Tenía que haber hecho eso antes Pero no lo hice Anillo de caster Vale, vámonos Es que al final voy gastando la espada y me la fondo Ese es el problema Pero es que contra estos bichos me renta tanto Matarlos de un golpe Me renta tanto, tanto ¿Qué cojones? Me cago en la puta que me marido Me cago en Dios No baja No baja No baja No baja No baja Es que gasta energía el arco Este arco no me gusta porque gasta energía ¡Auch! ¡Barla gorda! ¡Venga, guarra! A tu casa Vale, aquí va a haber mamelucos Que me la mames Que me la mames, loco Un minuto Ah, me estoy empezando Nah, tengo que volver Una retirada a tiempo es una victoria, chicos No fucking way No hay salida Mi madre fuma porros desde muy joven No hay salida No fucking escape Estoy muerto Ahí hay algo detrás de ese muro No puedo pasar No puedo pasar No puedo pasar O me hunde Tengo que esperar Es lo que hay Oh, no me lo creo Gozmo de cabrón Había un muro rompible atrás también Había un muro rompible atrás No tengo granadas Hay que picar Oh, baby Con mi picha pilo, pilo OUCH 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 Me estás jodiendo No se acaba aquí ¿Qué coño está pasando? Necesito respirar Esta es la salida Ah, claro Bueno, porque ya he terminado Claro Sí, claro Había que sacar a la mujer Y ya la hemos sacado Hemos encontrado al alquimista Era la de ahí atrás ¿No? Lo alquimista Voy a volver a revisar Pero Era la de ahí atrás O sea, ya está De hecho, ya no voy a volver No, no Es que era la de ahí atrás Era la de ahí atrás 100% O sea que vámonos No es un tipo Soulsborne Bueno A ver Guarda relación Sí Esto vale verga Núcleo de velo Núcleo de velo Voy a tener que hacer otra Es que tengo un montón de tela Tengo un mazo tela Aunque bueno La tela ya te digo yo ahora mismo Que me la fundo en putas En putas vendas Pero en un momento Eso No tengas Me las fundo en vendas Tranquilísimamente Eso no te preocupes No problemo No problemo Tengo tres flasks gordos Al próximo ovo le voy a cascar un flask Y lo voy a reventar Y tengo cuatro carnes crudas de lobo Voy gucci De hecho Estas carnes A la puta mierda O sea, voy a llevar solo carnes de lobo O sea, y cuando se me acaba la carne de lobo Pues ya me busco la vida Pero Pero mientras tenga carne de lobo No voy a utilizar ninguna otra carne ¿Sabes? Porque Si Tienes que tener reservada siempre una carne buena Por si te encuentras un boss Me la suda Me la suda Voy a ir con carne buena Siempre Siempre O sea, ya está Me la pela Hay que gastar las cosas, tío Porque si no sabes lo que te pasa Te pasa como en el Tarkov Yo en el Tarkov Siempre que acabo el whippe Acabo Con diez tier 5s Que no he usado Y voy siempre con tier 4 No uso los tier 5s No uso las balas buenas No uso tal Y me acuerdo que El El anterior whippe de Tarkov Me Terminé el whippe con Casi 400 balas 995 Balas Y Goynik Igual 500 También, o sea Y es en plan, tío Usalas, tío ¿Qué más da? Y cuando vayas a Labs Vas con balas un poco peores Y ya está Si le das a uno en la cara Lo matas ¿Qué más da? O sea, que sí Que está bien llevar balas buenas Pero que No No está bien Guardar todo el rato Las cosas, tío Yo las guardo demasiado Y no está bien No es un buen call No es un buen call No es un buen call La comida de mierda La tengo ahí Por si no tengo la buena Pero si tengo la buena La buena, punto Ya está Está bien guardarte de vez en cuando Una potigorda Por ejemplo Yo tengo ahí una potigorda guardada Para el siguiente tier Vale, la guardo Ya está Pero Bueno, porque ahora Tengo poca vida ¿Sabes? No necesito llevar la potigorda Pero Pero de verdad Usad las cosas No las guardéis todo el rato Porque a mí Me jode mazo Que se me queden Y que termino el juego Y me quedan mazo cosas buenas Mazo sin usar Y está mal O sea, es Está bien reservar Pero no pasarse, tío Yo me paso mucho con eso Cuando un juego tiene acceso anticipado Espera que no me da tiempo A leerte Cuando un juego tiene acceso anticipado Después hay que comprar de nuevo La edición definitiva No Cuando tú te compras un Early Access Si luego el juego sale definitivo Ya con el Early Access Generalmente Casi siempre Ya tienes el juego Si has comprado el Early Access Y muchas veces de hecho Te compras el Early Access Y el juego luego sube de pasta Y cuesta más dinero Y tú no tienes que pagar nada Tú imagínate Te compras un juego en Early Access Por 20 pavos Y luego si sale por Sube a 40 Cuando sale al mercado Tú no tienes que pagar 20 más Tú ya lo tienes y ya está Porque confiaste en el juego Cuando estaba en Early Access Entonces se te considera Como una Como una persona que invirtió En el juego Antes de que Luffy Te vas permabaneado Por retrasado Punto O sea No te voy ni a contestar Lo que cuesta Coges y te lo miras en Google El retrasado Estás permabanez Puto niño de mierda Pone spameando mayúsculas ¿Cuánto cuesta? Pero eres hippo O qué te pasa Vamos a ver Vale Esta tía me hace flechas De chatarra y de pedernal Es que uso muy pocas flechas Realmente O sea ¿Cuántas flechas tengo encima? Tengo 15 y 6 Y es que Bueno Ahora me están empezando a salir Bichos Ranguef Y ahí sí que Si me quedo sin flechas No los puedo ni matar Entonces A lo mejor Hacer un par de flechitas Podría estar bien 50 flechas A cambio De 20 ramas Y 10 trozos de metal O sea Lo puedo hacer fácil Yo creo Tendedero Esto es lo de secar Las movidas ¿No? Troncos de madera Y cuerdas Usa sal Para conservar las pieles Y que puedan usarse Durante más tiempo Tengo que montar Un tendedero Para hacerme El siguiente tier de ropa Y yo Sin guardar la piel My fucking bath My fucking bath Aunque creo que me llega Hostias Voy a tener que secar Una cuanta piel Vale ¿Qué es lo que me pide Para el tendedero? Me pide Troncos de madera Y cuerdas Vale Las hago Cuerdas las gasté todas Pero creo que tengo aquí Filos Solo tengo Estas fibras Es que me las acabo Gastando Es que me las he acabado Gastando Pues no tengo Muchas cuerdas La verdad Pero bueno Voy a hacer las que pueda Vale Con seis ya me puedo Hacer la movida ¿Qué era lo que pedía? Cuerdas Y madera Vale Madera llevo yo encima No llevo A ver Espera Madera 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 Ahí está Vale Hay que hacer el tendedero Lo voy a poner aquí En la puerta de la puta casa Vamos a ver Tendedero Tendedero Vale Lo voy a poner aquí Ahí está Crear Crear Le tengo que meter a esto Vallas moradas Oh Ah no 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 Pero esto no es prioritario No 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 Ver recetas Piel secada Seleccionar Le necesito piel secada Lo primero piel seca Y sal Vale Tengo bastante sal Y piel seca tengo bastante también Vamos a ver Piel normal Perdón Cuanta piel tengo O sea Dejé de coger Pero tenía ya un camión No Espero que sí Mira sal Tengo 32 Lo cual está de puta madre Piel 42 De puta madre No tengo más sal Mmm Pues tengo bastante sal Pero Me va a hacer falta más Me dijeron por ahí Donde estaba la La sal Esto Eliminar Vale Trocitos de metal Voy a coger esto Y voy a coger esto Me voy a hacer unas flechas Para llevar bien de ellas Dejamos esto aquí Vale Pues es lo que tenemos O sea no hay más Hay que poner Lo que tenemos Es decir Esto Y esto Y a fabricar 10 minutos cada una Me cago en su puta madre Hostia Pues vamos a tardar En hacernos el siguiente tier Vamos a tardar En hacernos el siguiente tier No tengo nada más Bueno Pues es lo que hay Vamos a pillarnos Unas cuantas flechas De las buenas De chatarra Pam 50 flechitas de chatarra Vale 56 flechas de chatarra Y Eliminar Eliminar Vamos con las flechas De estas Y ya está Y A ver Es que no me Voy a llevar el arco En el 4 Porque es que De momento No puedo llevar nada Así que voy a llevar eso Y La madera la voy a llevar Siempre encima Porque no Me ocupa un slot Pero no me importa Y ya está El metal y esto Lo dejo aquí Vale Deberíamos ir a por sal Para hacer el tier Deberíamos ir a por sal Creo que me dijeron Donde había un sitio de sal ¿Verdad? En plan Cámara ancestral De alquimista Vale Tengo que ir al alquimista Eso también es importante Pero ¿Dónde me dijeron Que había una cámara de sal? Déjame mirarlo Misiones Ubicación de la mina de la sal Vale La cazadora me ha mandado A la mina de la sal Vale La ubicación de la mina de la sal Es Ubicación de la mina Vale Pues matamos dos pájaros De un tiro Alquimista y mina de la sal Y me pillo 70-80 sales Voy a necesitar Más o menos 70-80 Porque cada tier Me pedía 5 pieles secas 5 pieles secas Serían 15 sales 3, 4 2 pieles secas O sea Me pedirán en total Voy a mirarlo Por si acaso Pero Me pedirán en total Unas A ver Son 5 pieles secas 4 pieles secas 2 pieles secas Vamos a multiplicar Son 5 pieles secas 5 por 3 15 15 Más Más 3 por 4 12 15 Más 12 27 27 Más 6 33 33 33 33 Más 36 Y 36 Más 4 por 3 12 48 Hace falta 48 O sea que me hacen falta 15 o 20 más ¿Vale? Vamos a dormir Buenas noches chocas Estás más guapo Desde la nueva casa Muchas gracias Estuquero Espero que tu culo Acabe en mi cara Y mi cara en tu culo ¿Vale? Y que nos hagamos un Un ciclo sin fin De comernos el puto culo ¿Vale? Si te apetece Lo hacemos ¿Esto es que está amaneciendo O es que me he fumado un porro? Vale El carpintero Shocas Hostia Me olvidé de poner al carpintero Bueno lo pongo ahora Cuando saca al alquimista No pasa nada No problema Estoy un poquito Lleno de caca En el culo No encuentro Donde está exactamente La mina Yo creo que es más adelante Esto es un bait Esto es un poquito bait Oh y no me digas Que es dentro del culo Si que es Mina de sal Egerton Uy 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 Me tengo que meter dentro De la enorme mina Que tengo entre las piernas God damn Hostia Pero esto no es una mina Como yo me la imaginaba Vale Pero todo esto es sal O sea que Fuck it No me digas No me digas Que es... No me digas Yo creo que es Que es ¿Cuánta sal? ¿Cuánta sal llevo? 53. Me llega de sobra. Vámonos. Bueno, voy a formar un poquito más, por si acaso. Y así ya no vuelvo nunca más. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Eliminar. Guardar. Vale, 80 de sal. Vámonos. Espera, ¿aquí hay alguien o algo? No, es solo una mina de sal, ¿verdad? ¡Hostias! Joder. ¡Nierda! Hice mal en curarme. Guau, es que los bichos, como pierdas un segundito la atención, como pierdas un solo segundito la atención, amigo, te ponen en tu puto sitio. Y eso es algo que está bien. Pero me cago en su puta madre. Oh, me han jodido. Me han jodido. Me he despistado un poco y me han jodido. Es la verdad. Me acaban de joder por Capilla Sixtina. Y no puedo decir nada. Vamos. Su puta madre, me cago. Tengo que volver a por la sal. Voy bien, ¿no? No, no voy bien. Mierda, coño. La mazorca la tengo que pillar. Que es de fuerza. ¿Hay alguna mazorca más? Que la pillo. Esto me viene bien. Esto me viene bien. Esto me viene bien. Esto me viene bien. Así me ahorro plantarlas yo, tío. No te bugues. 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 Me cago en tu madre, hombre. No me deja cogerlas, tío. Están bugueadas. Voy a coger las fibras anyways, eh. Y ahora las necesito, las fibras, otra vez. Están bugueadas. Bien. Es hacia arriba. Voy a pillar esto también. Es que me vienen muy bien las mazorcas, chicos. ¿Qué ha dicho, chaval? Chocas, vengo de YouTube solo para decirte que me encanta tu contenido y que espero que sigas haciendo este tipo de contenido. Gracias, Foquita. De nada, hombre. ¿Te ha gustado la subida de calidad del Xocas TV, tío? Espero que te haya gustado. He visto que el feedback y tal... Estuve mirando un poco los comentarios de YouTube a ver qué le parecía a la gente y tal. A sabiendas de que, obviamente, la gente iba a flipar. Y la verdad es que sí. La gente ha flipado y se ha dado cuenta de que es agradable sentirte valorado. Porque yo creo que cuando un viewer recibe ese tipo de calidad en YouTube es que se siente valorado. Porque yo no tengo absolutamente ninguna necesidad de hacerlo porque soy rico. Entonces, pues, me importa una mierda, ¿sabes? O sea, yo voy a hacer mi mierda y la va a seguir viendo la gente. Lo haga como una puta mierda o lo haga súper bien. Lo va a seguir viendo la gente porque yo ya estoy en un nivel en el que da igual. Pero yo creo que la gente valora que, a pesar de poderme sudar absolutamente la polla, que me esfuerce en intentar hacer un contenido que sea no solo mejor, sino que la calidad encima mejore también, mucho, escalonadamente, bestialmente, por 5 o por 10, pues yo creo que la gente lo valora mucho. Y eso, pues, me alegra, la verdad. Porque si la gente no lo valorase, pues, sería un poco frustrante, la verdad. Lo he cogido todo, ¿no? Sí. Uf, esto es un puto problema. Eh, vámonos de aquí, vámonos de aquí, que este sitio es horrible. Está lleno de putos bichos. No quiero saber nada. ¿Por dónde se sale de aquí? Una buena pregunta. El tema del doble PC es un meme y tal, y a la peña le hace gracia y hay mucho cachondeo, pero realmente es un... Guau, qué puta suerte acabo de tener. Pero realmente es un salto bestial de calidad y es otra muestra de supremacía de mi contenido. Más allá de que te guste más o menos o de los memes, es una bestialidad el... El salto de calidad y es una ventaja bestial con el resto de la gente y es lo que hay. Es una realidad. Si eres honesto contigo mismo, lo sabes. Da igual que seas viewer o que seas streamer o que seas lo que te salga de los cojones. Es irrelevante. O sea, es... El salto es una puta animalada. Y es la realidad. Y eso solo lo puedes hacer con doble PC, así que... Que bueno, que hablamos del doble PC como si fuese algo nuevo y lo nuevo es la tecnología que estoy aplicando en este nuevo doble PC, que el doble PC lo llevo teniendo toda la vida. Tampoco es ninguna novedad, ¿sabes? Así que yo en mi antiguo doble PC pues no podía hacer esto. ¿Por qué? Porque el hardware tiene limitaciones y entonces pues es lo que hay. Por ahí será una salida hacia arriba. Yo quiero pensar que sí. Pero ya no podías hacerlo antes de grabar. Sí podía, pero no con esa calidad. Pero poder podía, sí, sí. No lo hacía porque quería ir holgado, ¿sabes? Quería ir muy holgado. Pero sí, sí, poder podía. En una calidad inferior podía hacerlo. Una calidad inferior que sería muy superior a ver el VOD. Porque el VOD se ve como una mierda. Ahora se ve algo mejor por esta calidad que estoy implementando. Pero si no, el VOD, o sea, es que en Twitch se ve mal. O sea, un juego como este se ve bastante mal. Aquí en mi directo se ve bastante bien, pero lo normal no es que se vea bastante bien. Lo normal es que se vea como una puta mierda. Y si no tienes unas características parecidas a las mías, es lo que hay. O sea, no vas a tener mucha más calidad. Es que es una limitación de hardware. No es cuestión de chulería ni nada de eso. O sea, es que no te deja el ordenador. O sea, no puedes tenerlo. Si no haces lo que yo hago, no puedes tenerlo. Estoy haciendo aquí la de Cristo para simplemente evitar dar una vuelta. ¡Guau! Lo hice. ¡I fucking did it! Una puta ardilla. Ah, no, es un chapliño. Pensé que era una ardilla. No era la primera vez que la veía. No, no ha explotado. Ok. Preciosa esta... Esta cuevita de lobos, ¿eh? Oh, no tengo ganzúa. Puedo hacérmela. Me falta un trozo de metal. That's unfortunate. A ver si algún cadáver lo tiene. Es atrezo. Es fucking atrezo. Vámonos. Mierda. Y mierda. Vale. Esto es un pueblecito, creo. Me lo voy a hacer. Acostado. No me vio el obeso. Ahora sí. Esos son amaestrados, ¿no? Reparar equipamiento. No te querían ya. Son level 3. Me los hago muy fácil. Se va notando el equipillo, amigos. Ahora ya las bromas se terminaron, hijos de la gran puta. He terminado de reparar el arma otra vez. Las bromas se han terminado, hijos de la gran putísima. Y ahora en cuanto me haga el siguiente tier, más aún. Ojo. ¡Uh, bomba! Me voy a liar a lanzar bombas. A la mierda. Os sacudiremos en tromba. Vale. Me vio. Tu madre me coge los huevos. Lo sé. Toma, hostia. Me ha tropeado el arma que llevan. Lo que pasa es que llevo un arma legendaria, pero... Mirad. Mira, es su arma. Ojo provisional. Es la que llevan, ¿no? No pegan con hoces. Es su puta arma, creo. Lo que pasa es que... Ahora ya llevo la mía, legendaria. Si me la llegan a tropear en el ring game, la hubiese usado. Que mola. Está guapa, tío. Pero ahora con la puta legendaria, suerte, ¿sabes? Oh, otra bomba. Cómo me cunde, tío. Cómo me cunde estas bombas, tío. Oye, las bombas se pueden craftear, tíos. ¿Alguien me enseña a craftear las bombas? Porque quiero tener 20 bombas y reventar todo lo que vea, tío. O sea, no quiero tener que medir el número de bombas que hago, tío. O sea, en algún punto tendré que poder craftearlas, ¿no? Bueno, hay alguno de estos hijos de puta que me enseñen. Cuidado. Esto es... Cámara central de alquimista, vale. Va a ser quiz. Esto va a ser quiz. Vale, echar un vistazo. Vamos a mirar esto primero. No. 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 Hay algo abajo Creo que no, ¿no? A ver la trampa cuánto me quita Vale, quita poco Realmente Está bien Pasa que te stunea Lo que te la lía es el stun, ¿sabes? Como te pillen una mala posición Te jodieron, guacho Te jodieron, guacho ¡No, hombre, no! ¡Otra bomba! Jesucristo me ha escuchado Escuchó mis plegarias A veces lo hace ¡Ojo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué mala espina me da esto! Siempre me dan una basura, tío Yo de verdad Yo de verdad, tío Que no sé por qué Me dan estos anillos Ocho de maná Y yo deje relación Vete a tomar por el culo Otra bomba Vale Romper por romper Tu madre me agarras muy fuerte de la bastida Vamos para arriba Voy full agro Para adentro No me importa nada Puerta abierta Vale, aquí vamos a tener que subir agro Agro para arriba ¡Hombre! Como se nota que esta arma pega menos Como se nota que esta arma pega bastante menos Vamos a mirar una cosita primero Porque Esto me está ocupando mucho espacio Esto lo vamos a dejar aquí Y lo demás está bien Lo demás está guche Ah, mira, ya es aquí, joder Ya estaría Guantes de aprendiz de alquimista Veinte más en alquimia El alquimista es el que me enseñará la mandanga Me enseñará a hacer alguna poti Me enseñará a hacer alguna polla de goma gigante Con tu puta madre agarrándome del resto Oh, baby Con mi picha chuchuchuchu Vale Oh Vale Completado Balag Te balag a ti, Alfonso Porque tu PC es una puta mierda Por eso te va mal el ir directo Oh ¿Cuál es el copio al Pokémon? No, el copio al Pokémon es el Palworld Que lo estuvimos jugando ayer Oh ¿Qué me dijo ese chaval que adora wits? Gracias, Martigol por los 300 bits Hola chacos, ¿cómo estás? Solo decirte que me encantan tus vídeos y streams Y también quería decirte que Que tu manera de ser me alegra mucho en mis días Y espero que nunca cambies tu manera de ser Un saludo desde Chile Un saludo para ti también desde España, tío Un abrazo a todos los chineos que estéis por aquí Que sé que sois muchos Y gracias por verme, hombre Te lo agradezco mucho Muchas, muchas gracias Desde el otro lado del charco Vale, pues esta está finita Esta está finita Hay que ver a los tíos ¿Dónde están los tíos? Vamos a sacar al Al alquimista Y al carpintero ¿Era carpintero? En otro no das Vamos a sacar el boli y el papel Con el mandí nuevo La borroca desgasto Con el golpe fuerte y seco Lo imperfecto desgasto Vale, uno Dos Tres Y Cuatro Aquí los tengo Vale, uno Equipamiento perdido ¿Dónde está? Estaba aquí Microfes de equipo Lo necesito para reciclar material Pero me han pegado el cambiazo Te digo que alguien se ha llevado todo el cofre Pregunta por ahí ¿Vale? Hay un sucio ladrón Sucio ladrón ¿Vale? Tumbas y tesoros Hostia, pero este me pide más o cosas Tumbas y tesoros Ser de la llama Tienes esa chispa Compartimos una pasión, ¿verdad? La arquitectura El arte El grave robin Quiero decir Conservar la belleza olvidada Se rumorea que nuestra reina fue enterrada Aunque nadie sabe dónde Junto a sus curiosidades Ahora ya no le sirven Está muerta Así que ¿Por qué no ir a explorar? Puente He encontrado mis notas Sí, siempre me he considerado de los mejores Aunque mi tía Brailing No estaría de acuerdo Por supuesto Los grandes artistas tienen una firma Con la que marcan sus obras La mía es un cofre Que dejé en la base de un puente de Brailing Junto al pilar central ¿Vale? El equipamiento perdido Otro cofre de equipo Vale, tengo que recuperar el equipo de este tío Ser de la llama Ayudé a construir la besta La llamé como mi tía más pacífica En realidad la construí Construí muchas aldeas por aquí ¿Alguna vez has visto Día D? Creo que estuve en Día D Porque creo que dejé alguno de mis bloques de entrapado de madera ahí ¿Por qué no lo compruebas? Bloques de entrapado de madera A ver qué me enseña este Bola de fuego Rayo de hielo Potis de salud Te pides setas Vallas y agua Vale, a partir de ahora ya tengo potis O sea que puedo abusar un poco de ellas Piedras de almohar Para triturar Para ingredientes duros ¿Vale? Polvo de insecto Rico en proteínas Creado a partir de caparazones de insecto Hostia, pues tengo un camión de ellos Hostia, pues tengo un puto camión Pero necesito un mortero Mortero es algo que crafteo aquí Es la piedra de amoler, no Mortero Pero mortero ¿Qué coño es un mortero? Aparte de un lanzapepinos Mortero Se le llama mortero también a lo de Mezclar las plantas y las Joder, las Es que no sé cómo llamarlo El mítico objeto con el que mezclas el ajo Con el sal, con la pimienta Las especias Con el que mezclas especias con algún complemento O algo así Eso es un mortero ¿Se le llama mortero? Es eso, ¿no? Vale, vale No sabía que se le llamaba mortero O sea, mortero es una palabra polisémica No lo sabía Pensé que solo significaba El lanzador de De misiles Verticales, tío Pensé que solo era eso Está bien Polvo brillante Todo hace falta un mortero Pero este tío no crea el mortero A ver, conjunto del alquimista es de Caster Esto es para el gordo de imbécil Vale Para mí no Caña espiritual Wow, qué retrasadez mental Núcleo de velo también puedo hacer El núcleo para las otras movidas Y esto es con luciérnagas Un pueblo mágico que brilla en la oscuridad Oh Vale El pueblo de insectos yo creo que puede estar bien Rico en proteínas Yo creo que esto servirá para hacer alguna comida Pero es que aún no puedo hacer comidas, tío Aún no puedo hacer comidas Aún no puedo hacer comidas Esa es la movida No sé por qué Mortero de Ah, aquí lo tienes, mira He perdido mi fiel mortero Sospecho que estará en mi torre En las profundidades de Cardo Solidario Vale, pues esto es una prioridad Vale Es una prioridad Vale, ahí está el mortero O sea, no se craftea Se busca Somos motos de polvo En un trobellín de estrellas, amigo mío Te atreves a tender la mano Deseando así un trozo Así un trozo de eternidad Tal vez obtener un hechizo de eterno Te vendría bien O sea que uno fue enterrado En la subterránea Subterránea junto al maestro Vale, o sea que tenemos ahora mismo Un camión de quest Bueno, no son tantas realmente Bueno, es que algunas Las haber cumplido sin Algunas las haber cumplido sin querer, ¿no? Me imagino Creo que prioridad Mira, tengo tres puntos ¿Qué os pondríais? Resistencia y espíritu viajero Para ir más rápido por los caminos O iríais a por fuerza Genera un orbe de salud Tras derrotar a un enemigo Con un ataque sigiloso O un ataque implacable ¿Qué es un ataque implacable? ¿Qué es un ataque implacable? Es una buena pregunta ¿Qué cojones? Es un ataque implacable No sé lo que lo es Vete full por exploración, cabrón Por exploración Aumenta enormemente el zoom Al apuntar con un arco Es gilipollos Pensar y utilizar tu arco Multishot ¿Qué dices? Yo no voy a hacer eso ni de coña Lo que no sé es ir a por contraataque Que tu parada causa 20 puntos de daño contundente Al enemigo Lo cual Es bastante poco daño Realmente 20 Implacable Al infligir daño crítico Daño implacable es eso Daño crítico Es que no estoy yendo Con arma a dos manos El medidor de atornillamiento Del enemigo aumenta Un 20% adicional Cuando ataca a su bloque Con un arma cuerpo a cuerpo A reventarle la defensa Permite atacar más rápido Con martillos a dos manos Onda expansiva Que aumenta el medidor de aturdimiento De los enemigos Y se los empuja hacia atrás Para dominar a un enemigo Lleva su barra de aturdimiento Ah, vale Esto es lo de que Cuando revientas El aturdimiento de alguien Haces un área No sé por qué ir La verdad Guerrero de sangre Un hombre de salud Tras derrotar a un enemigo Con ataque sigiloso Bueno, eso no es muy bueno Eso no es muy bueno Para mí Aumenta el velo En dos minutos De tiempo máximo Lo que te permite Explorar durante más tiempo Si yo tiempo se agota El velo te consumirá Eso es flojo No, yo creo Hostia Cuando sea subjetivo De un ataque Los animales salvajes En un radio de 50 metros Atacarán al enemigo Hostia, es interesante Aumenta en cinco minutos El tiempo máximo del velo Lo que te permite Explorar durante más tiempo Esto no está tan mal Pero es que son puntos Que me podría gastar En otra cosa más interesante Quizás Quizás me vaya por la resistencia Y espíritu viajero Para ir más rápido Por los caminos Lo que pasa es que luego Acabaría en espacio adicional A la comida Que me parece una basura Absoluta Salud, maná y resistencia Orbe de esta manera La mayoría de las personas Que se encuentran En el campo de restauración Se restauran un 30% En lugar un 10% De sus recursos Las hipótesis de salud Y de maná Te curan más 50% De la regeneración De vigor de los dulces Esto no está nada mal Para ir con un dulce Permanentemente Reduce un 50% De consumo de vigor Al trepar Trepar Aún no tengo La característica de trepar 30% De generar un orbe de resistencia Al derrotar a un enemigo Con un arco No, imposible Malísimo Buah, me parecen muy malos Todos los talentos A ver estos Ataque sequiloso Ataque implacable Dice un ataque implacable Pulsando E Para infligir un daño masivo A un enemigo Al que has dominado Ya El ataque implacable Me vale barridos Básicamente Revivir un aliado No sé a por qué ir No sé a por qué ir Chicos Me parecen todos bastantes Bastante malos Te permite atacar más rápido Con espadas y hachas De una mano Vale, me voy a fucosear En ir a por esto ¿Vale? Voy a ir full Espadas de una mano Yo creo Porque espadas de dos manos Son malísimas Así que lo que voy a hacer Va a ser Puede que me quite El ataque de salto Porque me parece bastante malo O sea Es bueno Pero no me cunde spamearlo ¿Sabes? Así que probablemente Me cambie los talentos Y me ponga Resistencia Velocidad Salto doble Y ya está Resistencia Velocidad Salto doble Porque eso es bis Y luego Me voy a ir a por esto Es decir Constitución Atacar con un arma Cuerpo a cuerpo Todo el daño Aumenta un 10% De puta madre Con un arma Voy a ir con armas de una mano No voy a ir con dos armas de una mano Con armas de dos manos Voy a fucosearme En ir a por esto Pum Pum Voy a ir con armas de una mano Me flipa con armas de una mano La cosa es Podría ir con dos armas de una mano Sería la polla Ahora la carne Aumenta la salud Un 15% adicional Hostia Esto me parece muy bueno Muy bueno Porque siempre voy con carne Este me parece de puta madre Y me quitaría el salto de mierda El salto Me la suda Yo no quiero jugar Alrededor del salto Tras derrotar a un enemigo Infestado por el velo Con un arma Cuerpo a cuerpo Recuperas 5 segundos del velo Oh pues mira Esto es interesante también Fuerza Y a ver que me dan por aquí Todo el daño contundente Cuerpo a cuerpo Un 10% Todo el daño cortante Y todo el daño penetrante Mmm Va a ser Tomar una decisión Mmm Probablemente Cortante ¿No? Sea lo que más me rete Porque voy a ir con espadas Generalmente Y al final Atacar con arma Cuerpo a cuerpo Por si ya de crítico Oh que rico Luego atributo Atributo Y permite atacar más rápido Con espadas de una mano Y constitución Bien Voy a centrarme En ir a por esto ahora Y creo que me quitaré estos Estos me los voy a quitar Me los voy a quitar Este y este ¿Me los puedo quitar? No, no puedo No ¿Cuánto cuesta Quitar Cambiarte los talentos? Tío Solo 10 runas Me las quito Mira Me voy a poner Me voy a poner Resistencia Corredor Doble salto Eso es Dios O sea Si vas sin esto Estás troleando Simplemente Porque el juego es Infinitamente mejor Con estos tres talentos Y ahora Constitución 10% de daño 10% de daño Y ahora Ir a por esto rápido O ponerme el de la carne Es que este me parece Súper bueno Un 15% Más de vida Me da la carne Es decir Me va a dar Bastante más vida Esto con la carne de lobo Me pone hasta arriba Me pone hasta arriba No sé qué hacer A ver Este me lo voy a poner seguro Daño penetrante Daño cortante No lo sé Serían 2 3 5 Tengo 7 Y 4 este ya A por el crítico Igual me pongo La puta fiesta Me pongo 2 aquí Y en breve Me pongo este aquí Y ya está Es que la fiesta Me parece muy buena La verdad 15% más de salud Cuando voy con carne Todo el rato voy con carne Yo Perma Voy con carne Perma Ni más ni menos Me la voy a poner Es que me parece muy bueno Me parece muy bueno El medidor de aturdimiento De un enemigo Aumenta un 20% adicional Cuando ataca su cuerpo Con un cuerpo Vale Voy a ir entonces ahora A por cortante Yo creo Penetrante me gusta Pero voy a ir cortante Y la siguiente Esta Esta Y pum Pegar más rápido Si Creo que es buena huila Si El doble salto Es que me flipa el doble salto No quiero jugar sin él No quiero jugar sin él Me flipa en demasía En absoluta demasía Vale Chicos Lo vamos a dejar por aquí Porque son las putas mil Son las putas mil Son las 3 y media de la mañana Llevo 11 horas y media en directo Ha sido más que suficiente Lo siento Es que en algún momento Tengo que cerrar En algún momento Este momento Tiene que llegar Esto guarda Constantemente O sea que Intuyo que ya me habrá guardado Vale Intuyo que ya me habrá guardado Chicos Muchas gracias a todos Por estar por aquí Espero que Francesca pague el stream Gracias a todos Por estar por aquí Gracias a todos Los que os habéis pasado hoy A pesar de que estuviese siendo El evento de Juanito Espero que Espero que el evento Haya sido divertido El día de hoy Espero que Para los próximos eventos Pues no hagan las cosas Que hicieron mal Pero bueno Hay que quedarse con lo bueno Siempre No pasa nada En Bellum también salieron cosas mal En todas las series Salen cosas mal Es lo que hay Y nada Muchas gracias a todos Que tenéis una buena noche Nos veremos mañana En principio Sé que es el evento De Juan también Pero lo siento mucho Quiero continuar jugando Porque me lo estoy pasando muy bien Podría ver la final Y luego abrir por la noche Pero es que seguramente Termine muy tarde El evento Y como se van a pegar Tres guiris De 20k de horas En la final Pues Me importa poco Si fuese a llegar Pandarina El Boquerón Y Jujalaj A la final Pues sería divertido verlo Pero si van a llegar Sapnap Fruitberries Y George Not Found Pues Así que Nada Que tengáis una buena noche Descansen Y que vaya bien Chao Cuidado mucho Descansad Nos vemos mañana Chao Tres guiris Tres guiris Tres guiris Tres guiris